saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadow bears ya estamos aquí con las cartas de la nueva expansión que saldrá mañana los que estoy aquí ahora en twitch porque estoy grabando estoy en twitch estamos grabando pero estamos en twitch ahora vamos mañana tenemos ya la expansión nueva y me acompañan ya como tradición ya como siempre tenemos aquí a nipper y a 6 que tal estáis hola muy buenas bien como va con ganitas hay ganitas o no hay ganitas de las cartitas yo tengo muchas ganas de que vengan cosas de que vengan cosas nuevas y vienen cosas nuevas así que vienen cosas nuevas vamos a tener cosas muy importantes vamos a ver las cartas nuevas si queréis luego al final podemos hablar también de lo que se va si no esté muy 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 cansado y vamos a hacer como siempre vamos a empezar por las neutrales y luego ya clase a clase ya iremos hablando de los arquetipos nuevos y todo vale así que vamos a empezar con urano neutral no 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 voy a emocionarme mucho hablando porque luego eso son muchas cartas tras tres por tres no puede evolucionar usando punto de evolución y con su evolución 16 6 6 ya de sol preludio exila un combatiente enemigo con tres o menos de defensa se evento o menos cartas en tu mazo restora tres defensas a tu líder y este combatiente evoluciona vale al evolucionar gana ofensiva si cuando ha atacado donde sea inflige 3 daño al líder enemigo y si hay 5 o menos cartas en tu mazo inflinge 9 de daño en vez de 3 tenemos una carta que nos ofrece un exilio nos da curación y puede venir bien para lidiar también contra la mesa la última condición es bastante complicada pero llegar a las 20 cartas o menos a robar un poquito bastante una carta parecía quizás a júpiter pero un poquito más pequeñita pero que también que se puede cargar antes que te parece ni para esta carta la legendaria no trae a ver a mí me parece que es como un sueño húmedo para manaria porque manaria sigue todas las mecánicas que estamos leyendo en esta carta al menos la manaria tradicional y todo lo que surgió la antigua entonces jugar con 20 o cartas menos en el mazo hay varios arquetipos que pueden verse beneficiados descarte mucho robo porque tú tienes robo y cosas así entonces es una carta que va a beneficiar a muchas a muchas clases en ese sentido y es un exilio muy barato es un exilio por coste 3 hay que tener en cuenta que no teniendo más limitador que el tema de la defensa pues se puede se puede calibrar bastante bien tú puedes con tus minions de nuestros iniciales hacer el daño justo que quieras para poder pasar por un bicho en concreto y al exilarte puedes quitar útiles voluntades y cosas por el estilo o sea es una carta que tiene muchísimo utilidad y encima tiene coste utilidad directo por es un 3 3 por 3 que si lo logras evolucionar que no es demasiado complicado si tienes un mazo que robe bastante o que si le cartas del mazo pues tienes un 6 6 que está pegando de 3 a la cara del líder simplemente porque has pagado 3 mientras ha hecho otras cosas que te ha curado y demás o sea incluso aporta para evoluciones estamos hablando de que es un bicho que evoluciona gratuitamente no gastas tu acción de evolución ni puntos de evolución en él así que entra en un abanico de prácticamente todas las clases para mí a ti que le persias hay, Urano a ver... está bueno porque el vanish cumple creo pasa que es lo típico de carta random que a lo mejor sirve contra algo pero realmente es solamente un 3 3 que remove otro bicho un poco por eso está bien la de 20 menos... está bueno es un nuevo gratis final quizás la condición un poco... un poco rara porque no es tan fácil tener 20 en decks normales los decks que roban bastante es ponerle que al turno 6 y 7 ya tengas las 20 pero en decks, yo que sé, más midrange que no roban y juegan cartita nomás ya es más complicado y ya te digo, la de 5 es otro tema y aparte ni siquiera me parece un gran payoff el de tener 5 porque es el spell de ANE y el spell de ANE tampoco era la gran cosa o sea bueno, juego uno más pero... por eso me parece que está bien, no me sorprendería que se juegue pero más por la primera parte que por la segunda entiendo sí, simplemente por... por exiliar... vamos a nombrarlo la secotera Bajamuda venga, a ver qué filo a nadie le importa a nadie le importa es una buena respuesta es una buena respuesta para Bajamud la verdad si van a jugar un torneo de Facebook van se ponen 3 ganan caminando ganan porque... todo el mundo lo juega pero si juegan con otra gente normal no... no lleven o si lo llevan, lo llevan por lo primero que un poco es como... como se juega de... guinellis al final, ¿no? que es muy bonito sale el 10 y cosas pero... porque te cuela 6 exactamente esto va a ser algo parecido quizá se puede ser así quizá incluso que no puede que no se lleven ni 3 copias, ¿no? puede que ni 3 copias te echar costes 3 es más difícil que te echar costes 2 ese es otro tema y que... que al final curarse sirve contra todo eso sí es cierto sí, claro y... van a nishar hay gente que no juega a bichos, ¿sabes? entonces... un poquito más no, en ese sentido tienes toda la razón el tema de que... si tu rival no juega alrededor de... meter bichos en la mesa o de los bichos que mete en la mesa no son tarjeteables o... o no pueden ser exiliados porque... estamos viendo que hay bastantes con esa función ahora mismo o al menos existe la posibilidad de que existan esos en la mesa como únicos bichos sí entonces... yo lo veo más que nada eso de lo que está diciendo Sai de... es una carta de respuesta al fin y al cabo necesitas tener alguien contra el que chocar si evoluciona si tú exilias al único que puede chocar no puedes pegar el daño también es un inconveniente en ese sentido pero bueno... yo también veo que esta es la típica carta que si... en el meta hay combatientes muy populares que exiliarlos si, combatientes a lo mejor con poca vida que exiliarlos es decir el típico combatiente que sale todo el rato si son muy comunes esta carta se va a usar más si no son comunes pues no se va a usar casi mucho... mucho ha llovido desde que los banish eran buenos realmente hoy día es más irrelevante porque los last words que hay son robar una carta sabes que es como... a ver si... pero tampoco voy a te echar para quitarte lo sabes... ya ves que antiguamente una última voluntad que te dejaba un lich 4 a 4 era pensártelo ahora mismo hay cosas mucho más terroríficas por ahí sueltas que lo juegas desde la mano entonces pensáis que es una carta que se puede jugar pero tampoco la veis como la super la super legend veré neutral ¿no? como en otra expansión el que tiene el problema ese de que es una carta de respuesta hasta que sepamos a que se va a enfrentar no sabremos su potencial exactamente habrá que verlo ahora la siguiente eh... garugal león seráfico por 1 1 no 2 preludio hasta el final del turno resta o basta el costo de un combatiente neutral vale solo neutral excepto el mismo no puede ir restando garugal tiene que ser otro y además al final del turno se destruye vale el rebajado realmente estaremos bajándolo por 1 a mano porque pagamos a garugal y luego rebajando pagamos 1 a menos y si evolucionamos a garugal otro combatiente aliado no puede ser destruido por efectos es decir el efecto negativo por la evolución pues lo podremos quitar una carta que nos permite sacar legendarias neutrales un turno antes y eso puede hacer que podamos tener algún combillo o una carta que a lo mejor por 6 pp no nos gusta pero por 5 pp puede ser interesante entonces puede dar pie a eso a ti que te parece esta carta a ver me interesa mucho saber el orden de prioridad de la habilidad del preludio porque porque de cara por ejemplo jugar a a como se llama esta la que de coste 2 que la evolucionas y rampeas metatron 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 al ya evolucionar no se la prioridad como va primero rampeas y después es destruida por el efecto este o no no lo sé depende de a ver primero el efecto porque ha jugado primero a gargual no? la ha descontado la otra es que es una duda que tengo pero bueno yo diría que primero se destruye porque gargual la ha jugado antes no? yo pienso que sería eso pero bueno quitando esa pequeña duda que tengo al fin y al cabo sigue siendo un descontador como has dicho tú de algo puedes jugar a una legendaria de de neutral que al fin y al cabo es lo que vas a querer jugar de neutral en este sentido un turnito antes ya estamos hablando de cosas que normalmente suelen ser más tochas imagínate que estas jugando en turno 6 algo de turno 7 que solemos recordar de que son cosas bastante tochas entonces puede tener importancia para mi parecer a partir ya de que está en los turnos de evolución porque antes de eso no suelen haber cosas demasiado impresionantes o son cosas que quieres guardarte para más adelante entonces no lo sé como también está dependiendo enteramente de que sea neutral está limitándolo a justamente la clase de cartas más limitadas en números que hay en juego porque en neutrales hay menos cartas que en cartas de clase habitualmente siempre entonces no no le encuentro ahora mismo la utilidad pero obviamente sacar algo más barato y jugando dos cosas al mismo tiempo pues sí que tiene una utilidad bastante buena ¿a ti que te pareces ahí? esta carta está está buena pero el problema es que no hay cosa neutral que bajar de hecho estoy mirando ahora y el mejor el mejor es este bicho ¿cómo que se llama? siempre me veo el nombre el otro lo cambio de español no será satanel el mejor el masel el masel ah masel masel bain si si ese es el mejor o sea si o sea para que quizá un turno antes lo pueda hacer interesante pero te entiendo te entiendo si el masel tienes esta carta y masel bain en la mano directamente la partida tira muy bien para ti está claro llevarás 3 leones deberías llevar 3 leones y 3 masel si ehmm si si este masel te permite eso es lo bueno si el masel bain nuevo si si pues no era mal entonces porque después de bajamos tampoco igual si tampoco igual no es lo mismo o sea imagínate que tenías que hacer malabares para jugarla con doble fusión al 7 imagínate ahora que tenes que jugarla con doble fusión el gato al 7 son ya citra cartas mam que no valen para nada el dios del trueno este el gigachat meh el gigante el happy pig satanael ponele que seria bueno pero es que es muy random muy random jugar cartas de satan jugar cartas de satan temprano en clases que no sean dragón implica que los jugas sin tener pp para jugar las cartas entonces no sirve si y lo de happy pig además es que es un aumento o sea no te no te aporta nada ponele ponele que jupiter en lo de ideo bueno pero después de ahí para abajo pues si ya pero jupiter a ver que tengas un mazo enteramente dedicado a evoluciones ni siquiera te vas a sacar partido en el turno y además jupiter en turno 5 todavía no está cargada por eso y en turnos hay muchas veces no está cargada pero igual se vanish igual se vanish igual se vanish si eso si pero si quizás no es más pero osea ya vemos que muchas cosas no hay no pero otro uso que le encontré fue desparajarle nada más desparajarle es interesante es como descartar si si te descarta una neutral de la mano eh tiene varios problemas uno no hay muchos bichos neutrales baratos y con barato me refiero a coste 2 para abajo que quieres jugar en handless realmente eh está ahí el goblin y poco más de los que hay podría ser metatron porque como de preludio hace uno y te cura uno hace daño ¿sabes? por lo menos hace algo cuando cae si sacando todos los que no hacen nada osea din dong hace algo pero te roba carta entonces handless ¿no? no pero por ejemplo din dong se que será una carta en combinación muy buena con garuel fuera de fuera de eso porque imagínate que tú podrías jugar en en turno 1 podrías jugar a garuel y una din dong y din dong morir en turno 1 si incluso muchas veces te puentes si si no pero pero está bien en handless te mata y normalmente las cartas que estamos hablando que son júpiter din dong son bichos con guardia osea tú los quieres ahí para que estén tocando la moral y te aguanten la partida para hacer tú lo que quieres entonces no se y más bichos de las war interesantes ¿neutrales? 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 ¿para un negromante? ¿para matártelo? no creo ¿no? ¿para shadow con las war neutrales? es que es muy específico ¿no? estoy mirando y que hay din dong y esa no 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 es que ni tienen happy pig supongo si no no hay ninguna otra cosa que se puede hacer es llevar la también la goblin mage en handless y te metes con el efecto un coste 1 y no roba nada se descartarías otra si pero en handless puede ser interesante es como un goblin ¿no? si pero no creo que pero 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 muy demasiadas cosas ¿no? estamos hablando de un combo de dos cartas en en un mazo que no queda encima con vos pero el problema es que aunque no tengas la carta neutral si esto es un goblin y goblin ya lo llevabas de hecho ya llevabas un goblin que ahora tiene un par de tetas pero es lo mismo es un goblin el goblin de vampirico es verdad bueno osea por ese lado no me parece tan malo pero quizás jugarlo simplemente con carta de bloodshark es lo mismo puede ser puede ser si en por ejemplo en imperial hay algo que se podría combinar con esto no deja ser un en imperial se estaban usando bastante neutrales para robar con lechizo divino y estamos hablando de alguien que aportaría vínculo pues este bicho y juegas otro mismo turno pues puede ser que en imperial tenga hueco eh se usa el goblin la ding dong pues puede que si puede que si venga eh ahí no lo voy a llevar es que es bastante mas probable es que es bastante mas probable tener cartas al mismo tiempo una carta neutral en la mano ya te he dicho en imperial es que ehm va para el vinculo está bien porque baja esto y otra cosa si el vinculo son dos eso me gusta va interesante sabéis y también siempre nos quedaría la opción más random de todas que es la de jugar a garuel y jugar a urano en turno 2 si estaremos exiliando algo por ejemplo la ding dong del enemigo bueno ehm vamos a ver la siguiente voluntad todopoderosa por dos robamos una carta y hasta el comienzo de tu siguiente turno un enemigo líder o combatiente esto es interesante que podemos hacer el objetivo a los líderes obtiene la habilidad el daño que inflinja se lucida a cero incluyendo daños de efectos y ataques si se lo hacemos un combatiente ese combatiente cuando pegue y haga efectos de daño cero pero si se lo ponemos al líder lo cual es interesante todos los efectos de daño que nos tiene con cartas desde la mano o con habilidades de líder los denegamos y estamos robando además una carta si ganamos una especie de turno extra entre comillas contra mazos que peguen mucho daño desde la mano que te parece ni por esto esta carta a ver esta carta como tú bien has dicho es peculiar en el sentido de la forma defensiva en la que se aplica porque seamos sinceros el escudo mágico es la leche porque te protege a ti directamente del próximo daño que pase pero por ejemplo no te protegería de en handless de que entre en la mesa la legendaria te haga el daño a la cabeza y después ella pueda pegarte a la cara si que te protegería del zarpazo que tengas en la mano entonces porque un problema que hay actualmente en Shadowverse es que un problema para el defensor de que muchas de las cosas surgen en el turno en el que las utilizas entonces hasta que están en la mano del rival son utilizadas ya sea por efectos ya sea por asaltos ya sea por otras movidas muy locas entonces a no ser que sea eso de inutilizar al rival pues si porque por ejemplo que cosas tenemos sobre la mesa que queramos inutilizarlas muchas de ellas tienen incluso de que no pueden ser afectadas por esta carta digamos por ejemplo la legendaria que salió en imperial de que pone el amuleto al lado no puede ser afectada por esto entonces ahí tienen muchas limitaciones pero no no dejamos de hablar de una carta que te roba por dos en neutral o sea estás habilitando robo a todas las clases y eso es un abanico de posibilidades brutal que también puede limitar el early de algún enemigo correcto y sobre todo alguien que te pone un un 3-3 sobre la mesa o algo así imagínate un handless que llega muy rápidamente a tener la legendaria sobre la mesa y no la puede evolucionar ni puede hacer nada con ella la inutiliza en su turno ni siquiera su evolución podría hacer los 5 de daño que hace porque sería un daño que proviene de ella también entonces es un pacificador bastante bueno esta carta en ese sentido y más que nada yo destacaría el tema de que es un robo por coste 2 para todo el mundo a ti que te perses ahí este hechizo? a ver a ver el efecto del líder estaría bien si hubiera alguno realmente no hay Wilber el de Warhaven Wilber no más y realmente de hecho Haven tiene otro que es el de que si se cura pero si se pega tampoco que me da esta pena hay alguno más efecto del líder que hagan daño creo que no de hecho tampoco tenemos tanto efecto del líder hoy día desde que tuvimos una pandemia de efectos del líder y ahora tenemos poco a ver tenemos alguno ponele podemos decir que efecto del líder es el hechizo de 1 de The Forest el que le reduce 1 a 1 pero casi que ni lo contamos porque es un es un efecto de campo digamos un efecto de campo más un efecto del líder es el caso pero no hay tanto efecto del líder hoy día y además eso no es daño y no es daño sí pero no estoy hablando del daño ahora estoy hablando del efecto del líder en general sí no tenemos tanto de por sí no no mucho para congelar un bicho nada más lo vamos a ver supongo que no está mal también pero los hechizos también los evitan ¿no? o no? a ver si lo utilizas se tiran una garra afilada ¿eso lo hace el líder? no pues eso hace el hechizo los hechizos hacen daño el hechizo el hechizo ¿no? el líder es efecto del líder punto solo el efecto del líder vale 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 sí el puño es efecto del líder es verdad el puño es efecto del líder el puñetazo de runico sí es efecto del líder sí ese sí el daño que hace el puño ¿es del hechizo o del efecto del líder? lo hace al final del turno el efecto va sobre el líder lo que se afecta al final del turno es providente del líder el efecto que haces tú al jugar el puño en ese turno proviene del puño vale eso es lo que hay que diferenciar voy a mirar si es el daño o no pero en el caso al final es congelar un bicho y robar una capa sí básicamente yo creo que sí está bien está bien para mí uso típico de spellbooth de una carta por dos está bien congelar un bicho y... un poco más supongo esto de los típicos de que no quieren jugar del estilo de draw rune y esas cosas sí le va a venir bien porque al final es eso congela y roba no, y para Dindon puede ser un puede ser un buen limitador de el turno ahora Dindon tiene la mano llena al rival pues tú Dindon por mucho que opulciones no me va a hacer daño y es un bicho que está sobre la mesa y tú puedes tarjetear porque va a estar ahí sobre la mesa no es efecto de líder el puño no, ni siquiera Dindon no, ni siquiera Dindon no, ni siquiera Dindon no, ni siquiera Dindon la pantalla es muy poquito eh el efecto de líder es muy poquito al final de este turno inflige tres puntas en el enemigo y agrega un puño de tira topo en ningún momento incluso efecto de líder salvo que esté programado así que podría ser eso es otra eso ya es diferente porque realmente a cuestiones de cosas da igual hasta que sale esta carta ya entonces si habrá habrá que verlo bueno pues tampoco importa tanto a ver está bien supongo que por Dindon un efecto de congelar un bicho y robar una carta está ok yo supongo que está ok a ver la siguiente la pintora naturalística dos por dos un competente de tu mano bueno golpe letal y con la evolución un competente de tu mano obtiene poder de embestida oh una carta que daba fastillo un golpe letal y una embestida que sí que es un poquito más útil que te parece ni para esto a ver te dejo a ti porque eso ya sabes lo que vas a decir a mi no me gusta esta carta las cosas que aporta son cosas que no están como un pelín anticuadas para todo lo que vamos a utilizar me parece a mí o sea está bien el tema de si le das golpe letal algo en la mano o sea después tiene que entrar en la mesa y tener embestida si no estás gastando un punto de evolución en esta y créeme hay muchas cosas mejores que evolucionar que esta señorita entonces a lo mejor lo único es el tema de que tiene dos de ataque y podemos mirar alrededor de que tiene dos de ataque con Credical pero no no le veo mucho a esta señora y tu Sai que te parece ya sabes lo que voy a decir si 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 es porque quiero que lo digas a ver igual darle rush a un bicho quizás hoy día no es tan importante pero en días pasados era bastante importante que por lo menos los bichos sobre todo caros que no hacen nada por lo menos que salgan peguen a un bicho y lo maten pero hoy día no creo que valga la pena si quieres no lo vale y para dar el bain yo que sé una marioneta supongo un fantasma pero ya lo tenías antes y era un poco sabes si si era muy ok era muy lo que voy a sacar no te va a poner eso para eso no me parece muy bien y si quieres que algo tenga embestida en lugar de gastar un punto de evolución en esta señora directamente se lo gastas en la cosa me parece muy buena carta de arena eh si en arena en arena en arena muy buena carta de arena explorador de mazmorras por 3 1 2 3 preludio otro combatiente aliado obtiene 1 1 1 y puede ignorar el poder de guardia con el comparecido del hechizo que tiene el poder de guardia que había para un bichito y da 1 1 1 un pequeño buffo y ignoramos guardia para pegar a la cara no queremos guardia que te parece ni peresta poder ignorar guardia es es una de las mejores habilidades en verdad eh contra contra cualquier tipo de guardia tienes que quitarte ese guardia si no vas a ganar a través de la mesa con esto directamente te olvidas de ello y es un preludio osea podemos estar hablando de cosas que pegan a la cara por ejemplo vampirico handless que siempre esta el tema este de si no tienes el punto de evolucion en la legendaria para pegarle 5 a un tio y empieza el caminar sobre la luna y cosas asi para pegar a la cara pues a veces no puedes pegar y se acaba la partida porque te quedas sin recursos tambien estamos viendo de que va a florecer un poquito mas todavia ya existia guardianes clerical pero ahora mismo los guardianes van incluso tener capacidad de asalto entonces eh en ese sentido puede que necesitemos un poquito mas de prontitud para poder saltar el muro de berlín que nos van a montar y a lo mejor el hecho ese de que puedes saltar guardianes puede ayudar incluso contra contra dimensional el tema de que con las resonancias puedes meter bichos desde el mazo a la mesa que tienen 5 de culo y guardia eh hay bastantes guardianes que son molestos actualmente se puede sobrevivir matando los o saltando por encima de ellos con daño directo a la cara y cosas asi pero es un recurso bastante bueno en el tema de que proporciona eso y ademas es un buffo en mas uno entonces yo creo que el buffo en mas uno es lo que le da esa puntilla que dices mmm a lo mejor ve juego en ese sentido no solo por el ignorar guardia sino por el tema de que es tambien un buffo para otra cosa que te parece esa directa? una carta inutile para ignorar guardia lleva el hechizo mejor no? si quieres ignorar guardia lleva el hechizo que cuesta mas barato y segundo para si quieres buffar un bicho lleva la carta y robas a lo mejor si te de acuerdo si mucho mas esto como vas cazas mal vas cazas mal en barato en plata diria yo carta arena si te faltan viales que era teto supongo si no esto te tocará si es plata si no te vas para caza puedes meter este en imperial el otro mazo no se vamos a la siguiente si el problema que veo es también el coste si angel anunciador mira hay que anunciar 2-2 con guardia mira una carta con guardia aumento 7 obtiene mas 3 mas 3 inflinge 5 de daño al líder enemigo básicamente un 2 con guardia y con aumento 7 que es un poquito caro pegada cara y ganas buffillas no? bueno me parece que te parecen hiper esto? a ver este es el contrapunto de una carta que teníamos hace mucho tiempo que hacía lo mismo pero en lugar de hacer daño te curaba 5 osea es una carta de por así decirlo de arena en el sentido si esto es totalmente son 2-2 guardia que vale está bien pero hay cosas mucho mejores hoy en día con estas capacidades y el aumento 7 te gasta todo el turno prácticamente y son 5 de daño pero hay cosas mejor si tu vas al daño a través de esas formas en vampirico tienes a la mate tienes daños a la cara de 1000 formas no gastas 7 pp's para hacer daño y te queda un 5-5 con guardia después de pegar 5 tu quieres matar en ese turno exacto osea no es una carta de arena bastante curiosa pero a ti te parece muy de arena no Sai entiendo si osea está bueno lo que pede 5 pero por 7 no creo si fuera menos es que 7 es muy bestia muy caro si quieres pegar 5 jugá al como se llama al gigachat que también si claro pegar 5 y que por menos hace más es útil por 1 fragmento 1 si el primer fragmento 1 que el que el vamos a la siguiente homo rinocentoide el rinocentoide homo 5-5 no puede ser atacado esa habilidad tiene un coherente con el nombre aumento 7 evoluciona gratis un rinocentoide que no puede ser atacado simplemente 5-5 por 5 bastante estadística que te parece en hiper esto este rinocentazo mira que grande eh antes que meter este hay muchas otras opciones osea es un bicho de arena puro y duro no puede ser atacado un bicho tan grande si a ver no se puede ser atacado es una amenaza pero es que tu por el coste que tiene el habrás hecho otras muchas cosas en ese turno se puede morir a ti que te pareces ahí este pedazo de rinocentrante mira la postura ahí no da la evolución yo no no subestimaría los bichos que no se pueden atacar menos que nada se han usado bastantes ¿no? hay algunos que no porque depende contra que te puede molestar más como como 7-7 es difícil de eliminar ¿no? yo diría hay muchos hay muchos de escoger un bicho y muere actualmente no hablemos de eso no hablemos de escoger un bicho y muere porque me va a dar un ataque dentro de un ratito pero si es verdad pero no creo que se fue en otra época quizás lo puede bajar más barato si con fe ninguna con la otra como es neutral vamos a ver la siguiente trampa en palabra mira hablando de hechos que destruyen destruyen combatiente enemigo inflige de daño al líder enemigo bueno pues un ramoval que te pega en la cara y por 3 realmente no está mal ese dañito gratis destruye cualquier cosa y pega en la cara por 3 ¿qué te parece Nipper este ramoval? esto es el mejor pezabichos del juego vanilla que es el baile de la muerte es cierto me acordaba de eso ¿cuánto valía? 5 mismo efecto pero coste 5 ¿qué es? o sea estamos hablando baile de la muerte por coste 3 esto es es que es de mira oh no mi bicho no puedes atacarle cuerpo cuerpo por ejemplo encima me sirve para rebotarte dos daños a la cara prendiendo un tarjet carta que se usaba en mazas también agresivas me acuerdo yo para matar a la guardia que sigue siendo daño a la cara es un rebote y piensa que esto cuesta casi casi como la carta que fue nerfeada de vampírico que si evolucionas a un bicho y la tienes en la mano pasaba por dos hacías daño a un bicho no es que lo mataras y rebotándose a la cara y esa carta fue nerfeada aquí estamos hablando aquí por tres ¿cuál carta es esa? es muy antigua muy muy antigua ah porque yo empecé a jugar ayer dale payaso ¿qué carta es esa? empecé a jugar unas temporadas después de que esa carta estuvo Bueno, Nipper, tienes todo el stream para buscar la carta ¿Qué te parece, Sayati? Si me la buscas, a mí no me dicen que yo no conozco cartas Porque menos una enerfeada, que las conozco todas ¿Qué te parece esto a ti, Say? Me da pena, la verdad Me da pena que tenga que decir que probablemente no se juegue Porque The Dance es una... Bueno, era Una de mis cartas favoritas Una de mis cartas favoritas Y me da pena que no hayan sacado un reprint con el mismo art Y me metan el pibe este saltando los pinchos como un boludo Es verdad, le podrían haber puesto el mismo nombre y hasta ahí cambiarle el coste Porque aún se le va a leer la muerte de otra manera, distinto No, no, misma carta la pones por atrás Pero más, aparte, The Dance tenía un uso Primero, faltaban cartas Sí, eso es cierto ¿Faltaban cartas? Había muy poquitas cartas Entonces, el favor de ver era muy bajo Por eso le podías jugar a este mismo efecto por 5 Y era como ¡Fua! ¡Roto! Sí, sí, era brutal Era una locura Y también pasaba algo que era que tenías muchos pichos con guardias grandes Que a agro le convenía De hecho, se jugaba en agro y se jugaba en combo Exactamente Porque te bajabas el guardia grande y encima le bajabas un poquito de vida para hacerlo más fácil Y ahora tú, por ejemplo, un Hathlet dice esto es muy caro para Hathlet, por ejemplo No tiene que ser el problema, ¿no? No lo van a usar No ¿Lo puede usar? Yo que sé ni ¡Spellbus! ¡Spellbus no está mal! ¡El Drau! En Spellbus puede ser de utilidad por el hecho de que tú no estás jugando a bichos Sí Cosa interesante No sé, pero es que me da pena eso Que no se vaya a jugar Bueno Pero el hecho de que exista le quita mucha más importancia al rinoceronte homo No, el hechizo está bien, ¿eh? Así sí El hechizo es la leche Estás pegando dos de daño a la cabeza por tres Y al mismo tiempo matas a un bicho, o sea Interesante La gente va a decir también power creep, pero yo no considero power creep Para cuando una carta ya no está, ¿sabes? Cuando una carta ya no está Es power creep, sí Pero nos da igual porque no es que una carta se va a dejar de jugar por esta Sí, exactamente Y ni siquiera el limitado, porque en el limitado no se jugaba Entonces es como, la carta no existe, ¿sabes? No está Yori sube el volumen que no te escucho bien Yo tengo el micrófono bien, ¿eh? Ah, yo lo escucho bien a él Fran, es problema tuyo, tío A ver, es como lo que está diciendo Sai Esa carta, ahora mismo es como si Viendo todos los avances que hay de la tecnología hoy en día Alguien dice Ey, acabo de encontrar una forma de poner la armadura a un caballo para ir a la guerra Es de, hijo mío, llegas 200 años tarde Optimicé la armadura del caballo para que pese menos Exacto Y ya no usamos eso Bueno, vamos a la siguiente Ya vamos a la clase forestal Ya hemos dejado los neutrones Aquí empieza el análisis ahí Que es el que más sabe de esta clase Siempre dice lo mismo Nipper, tío Claro Pero es que lo dice como si nos sorprendiera Vamos a hacer este cambio innovador Bueno, pues tenemos colmillo de los cosmos 5, 6 A ver Fran, te voy a subir un poquito el volumen, tío Para que me escuche mejor No Está todo saturado, eh Bueno, la siguiente y corta Sí, sí, sí A ver Sí, tío, te voy a subir encima por el menos aquí Te voy a subir 2 decibelios, ¿vale? Ya no pidas más Ya estás pidiendo mucho A ver, ¿qué tenemos? Al final de tu turno Devuelve a los demás combatientes aliados a tu mano Y restaura X de defensa a tu líder X es igual al número de cartas que han salido del tablero Durante tu turno actual Por efectos que devuelvan cartas a la mano Preludio Obtiene poder de emboscada Hasta el final del turno del oponente Vale Y cuando está evolucionada Tiene evolución Devuelve a los demás combatientes aliados de enemigos a la mano Y ofensiva Obtiene más X más 0 Hasta el final de tu turno Bueno, aquí una carta Que devuelve un montón de cartas Devuelve todo Y nos cura Y si encima luego Sobrevive Gracias a que tiene emboscada es más fácil Pues luego gana un montón de ataques Incimo vuelve a la balba Esto devuelve a cartas que le gusta Si conseguimos que esto sobreviva Es increíble Bueno, venga, mamá Como dice Nipra que te cede el turno ¿Qué te pareces a eso? A ti A esta carta A ver Vi mucha reacción De que la carta está rota No creo que lo esté Y espero que no lo esté Porque tiene varios problemas Uno El ambush es relativamente Es fácil Relativamente Fácil de matar Depende, obviamente, el deck Si se lo pone a ward No te lo matan Ni le pidan Bueno, de hecho, sí Es ward poder Con el que La C de Evo y La C de Evo son 6, ¿no? Justamente, sí Pero está Si la C de Evo este No te lo matan Por ejemplo Pero está Depende de qué clase No te lo toca Y depende de qué Por ejemplo El dragón es el que tiene más fácil Sobre todo si yo me bajan Te lo matan caminando Pero Pero eso Tiene que sobrevivir Con el hombre hoja Sobreviviría Más fácil, ¿no? Pero claro Son muchas cartas Sí Sí, eso es verdad Sobrevivir Y Sobrevivir sin hacer Evo Claro, claro Porque tú quieres hacer la Evo El siguiente turno Imposible sin Evo Si es necesario Le haces Evo Pero No pasa nada Sobre todo porque El Evo es muy bueno Es un homecoming Sí Que encima te va a curar Por el efecto del otro, ¿no? Sí En el Evo también sin el efecto Sí Entonces Ya tal El tema De combo con esto Tiene un par de problemas La mejor carta actual Después de la rotación De Forest Es el carbuncle El carbuncle Necesita hacerle Evo Es el turno que cae Si no es una mierda Sí Entonces No puedes hacerle Evo a este Y Agaruncle Claro Claro Esas malo Y Si les dejas seteado Evo a esta Antes Significa que va a pegar menos Porque al final La mayor parte del daño Va a caer de su Evo Levanta toda la mesa mía Toda la del oponente Y pega mucho ¿No? Entonces Como que veo Hay un problemita Por otra parte Seguramente se juegue Sí Sí se juega En agro En agro para mí Es bastante bueno Se va a jugar Estilo Ipiria Que era un ambush 5-4 Sí O 5 Sí Que lo jugabas así Con Evo Lo ponía en la mesa Y después el otro turno Va y pega Sin más Sí 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 Esa es la mecánica Innovadora Por fuera de eso Normalita Para mí Me parecen mucho mejor Las cartas de soporte Que le vienen después Más que ella misma En particular ¿Y a ti qué te parece En Ipiria Esta carta? A ver Mayormente Soporte a lo que ha dicho La evolución de esta señora Es dedicada Para el momento de burst Te quitas de en medio A todos los guardianes Vuelven a la mano Incluso puede que se Que se descarten Porque no tiene hueco en la mano Si le llenas la mano al rival Le quitas el próximo robo Muchas cartas que estén en la mesa Después tiene que volver a pagarlas Para jugarlas Y todo eso es incremento Al daño de esta señorita Entonces En un mazo Como es el de forestal Que tienes mucha capacidad De llenarlo de mierda Y después te lo devuelve a la mano De esta señora Ganando un montón de estadísticas Pues está muy bien En ese sentido Y al estar emboscada Es El hecho de que Estar emboscada Evita de que te puedan tarjetear Lo único Que como ella Al final del turno Devuelve toda la mesa tuya También Si hacen alguna cosa Que no sea de target Si o si le va a ir a ella Porque no hay nadie más Donde se pueda ir El efecto Ahora mismo no me viene a la cabeza Pero también pensando A futuro Futuras expansiones Entonces Es la forma así De contrarrestarla El tema de No es que esta tía Va a tener esto Vale Muy bien Pero Sobre todo lo que ha dicho Sai El tema de que Tiene mucha capacidad De si ella evoluciona Y está el conflicto Que tenemos con el carbuncle Que también ha resaltado Sai Porque el carbuncle Es la mejor carta Que han generado En esta min expansión Y se ha notado un montón Lo buena que es Entonces Depende mucho De otras cosas Que pasen en esta clase En esta expansión Pero De por si es una carta Que sí Puede ser una amenaza Bastante tocha Y ya está en la mesa Tú la estás viendo Ves que puede pasar Una cosa muy loca Y si eres un mazo Con guardianes Por ejemplo Que le de Cal Va a estar tiritando Con esta mierda Interesante Carta interesante Por lo menos ¿No? Una mecánica Bastante Diferente Y que va muy Con la sinergia ¿No? De que vuelva Es carta de forestal Eso está bien Que vuelva Eso Otro detalle Es que la carta Mejora si el oponente Es estúpido Entonces Esas cartas Suelen no funcionar Que bueno La Dicat Funciona hoy día Que también tiene Esa particular idea De que es mejor Si el oponente es malo Pero No sé A mí no Ojalá se juegue Pero ojalá Ojalá se juegue Pero si se juega Probablemente esta derrota Entonces Si te entiendo Hay un dilema Aunque tampoco Yo creo que va a pegar Menos de lo que parece Aunque tiene de base 7 Que esos 7 Ya están bastante buenos Si a ver El máximo que puede tener Es 16 Bueno a ver Es forest Si quiere te hace Costo uno Me lo levanto Costo uno Me lo levanto Costo uno Me lo levanto Y sobre todo Te puede reducir Mediabora Mediabora Hasta así Y Si Pero a ver 20 no te va a pegar Normalmente Y eso Siempre digo Bueno Siempre está con ayuda De algo Porque te puede hacer Yo que sé Costo uno Predator Otro Predator Ya te da daño Quizás si baja un poquito El nivel de poder Que bueno Es que hay Arquetipos que no cambian nada Se puede jugar Postcard Bunklo Pero ya un turno Muy largo Y hay otro problema Con todos estos Bonitos y nuevos Que vamos a hablar Que es que Han le sigue vivo Claro Claro Que eso Lo hemos Ventila Entonces el espacio Para innovar Va a estar complicado Sobre todo Porque tienen que pasar Como un aro Tienen que Tienen que pasar Por el aro De morir solo Contra Hanle Si o no Si 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 Complicada la cosa Complicada Complicada Lo que nos puede salvar Lo que nos puede salvar Es que Uno de los nuevos Sea Aparte de bueno Solo Bueno contra Hanle Si Eso si Claro 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 Bueno si Si no Complicado Vamos a ver La otra legendaria Noilis Reina de los Lirios Negros Por 4 1 2 2 Que agrega Dos haditas A tu mano Y además Las hadas Con uno de ataque Es decir Las hadas Que ya están Buffadas Pues ya no lo vuelven a ganar Las hadas Con uno de ataque En juego Y en tu mano Obtienen Más 1 Más 0 Y poder De última voluntad Dos de daño Al morir ¿Vale? Además si la evolucionamos Todos los comandes enemigos Pierden menos uno Menos uno Eso es bastante bueno El efecto Y Te restaura dos papeles Así que Tendríamos dos papeles De nuevo extra Para hacer Más cositas Unas cartas generadas Carta que mejora Las hadas en mano Y en mesa Así que si Tenemos ya hadas en mesa Podemos pegar mucho daño Y encima cuando nos las maten Van a hacer más daño Así que Un poquito más de daño Para esas Mazas de hadas Que ahora mismo Está un poquito Que Como que fuera ¿No? Así que esto Intentar meter de nuevo Un poco El arquetipo De hadas De forestal ¿Qué te pareces ahí? La nueva Nobilis Leí a Alguien en el Facebook Decir que Era mejor que Arya No Lo banié No ¿Cómo puede decir eso? No lo leí No, no No lo que banié Ni de coña Que va a saber No sabe leer Ni perro Para empezar La gente en Facebook No sabe leer Pero aparte de eso Arya Aparte de que Esto es más daño Sí Arya tiene dos cosas mejores Uno es permanente Dos da rush Es que eso es lo importante Sí En la investigación Es muy importante Y es más importante Lo del tema del rush Porque El problema con las hadas Hoy día Es que Son uno uno Que no hacen nada O sea No hacen nada Bueno En este sería Dos uno Que no hacen nada Tampoco Sí Porque están ahí en mesa Y punto Pero si hay algo Que tiene bueno esto Es que al cuatro La puedes bajar Evo Y bajar las dosadas Que te da ella misma Entonces A tempo Está bastante bien Además Los cuatro daños Que le va a entrar Al otro Y si tenés alguna Extra En campo O en mano Por daño extra Que está El efecto De hacerle Menos uno Menos uno Está ok Supongo Ayuda Sobre todo Porque ya es Media débil En Evo De seis cuatro cuatro Normalmente Entonces vos Esto tiene unos cinco De vida Para que aguanten Entonces con ese Menos uno De ataque Que le das al otro Básicamente Es una cinco cinco A la hora de pegar Entonces está Bastante bien Si agro se juega Que para mí Debería ser Lo mejorcito Aunque Vamos a hablar De Roach Tanto en un rato Probablemente El jueves Sí En agro Bueno Buen turno de tempo Además Como te dice ¿A ti ¿Qué te parece Ni pereza? Obviamente Esta es peor Que Aria En el efecto Que aportaba Aria O sea Lo de la investida Es que Estas hadas Al tocar la mesa Son ignorables Porque el daño Que te hacen ellas Es el mismo Que te van a hacer Si mueren Y le estás liberando Huecos al rival O sea No quieres eso Entonces Lo único que sí De cara a No es que las puede Buffar Y mil movidas O las puede devolver Y pueden pasar cosas Si las devuelve No tiene un día Voluntad Y no se activa Esa mierda Entonces Lo que ha dicho Sai Es a mi parecer Muy bueno Por el tema De que Puedes llenar la mesa Con ocho de daño En tres cuerpos Y tienes Cuatro Uno y uno Eso es bastante bestia En cara a un turno De evolución Y sobre todo El tema de que El menos uno Menos uno Puede restar Muchísima eficacia A nuestros rivales Por ejemplo Se me ocurre Enfrentarnos A otro mazo De forestal Enfrentarnos A un mazo De dimensional Uno de imperial Son muchas Muchas clases Que Dependen Tienen bichos En la mesa Y hay muchos De ellos Que suelen ser Mierda De defensa Mira en dimensional Por ejemplo Tienen el analítico Tienen el El que tienen vestida Que es un 3-1 Esos te lo quitarías De en medio Y esos a lo mejor Los ha puesto en la mesa Para ganar mesa Con una eficacia buena Porque tiene una dindon Al lado Y la se está protegiendo Y entonces Quiere hacer Mucho daño Seguro En turnos iniciales Con esto Lo repelas completamente Puedes matar A esa dindon No, no la puedes matar No le quitarás el efecto Pero sí que estarías reduciendo A todo lo que quede vivo Si es que queda algo Reducirías la capacidad De respuesta que tengan Incluso podrías dejarles A cero de ataque Cosa que sería estupendo Para ti Continuar la partida Contra los de imperial Que tienen Uno de ataque Se quedarían en cero Interesante Clerical Por ejemplo Estamos hablando De que va a poner Bastantes bichos Que tienen mucho culo Y poca defensa O de poco ataque Sí, ganarán asalto Y guardia Sí, pero Sigue teniendo estadísticas bajas Esto Las no las Todavía más Pensáis que se puede El ser hijo de puta Y bajarla a hacerle evo Y levantarla No, es otra Es otra Porque por ejemplo Tenemos los bichos Que solo les afecta Las reducciones estadísticas Y esta es una de las pocas cartas Que puede molestarles Y además se acumula Con el hechizo que hay ya De menos uno a menos uno Si puede Es un turno muy bueno Interesante Lo de las hadas Hay bastantes cartas de hadas Lo que pasa es que claro Desde que fueron Se fueron a área de seca Se quedó como muerto El arquetipo A ver si Esto ayuda un poquito También se habla Se habla de Mammoth Porque al final Es un mucho barato Para Mammoth Interesante también Pero Pasa que el problema De esos decks O sea lo Hablamos en varios lados Sin Fairy Healer Esos decks no funcionan Yo creo que lo que te dices Hay un mazo agro Quizás con Con Adita Puede estar bien De hecho agro El motor funciona Sí Entonces Probablemente Se pueda jugar Sí Interesante eso No me sorprendería Y tenemos aquí El primer Digifriend Bueno el primero No el segundo Porque el otro es neutral El primero de clase Tenemos Slade Lobato de la floración Míralo ahí Preludio Rastado del costo De un combatiente De clase forestal De tu mano Hasta el final Del turno Así que prácticamente Él saldría por cero ¿No? Porque O pagamos dos Pero estamos restando dos Evolución Evolución Cambia el ataque De un combatiente enemigo A uno Hasta el final Del turno del oponente Si se han activado Efectos Aliados Que devuelvan cartas A la mano Cinco o más veces Durante esta partida Cambia el ataque De todos los combatientes enemigos En vez de uno Así que Con su evolución Ponemos ataque uno Y si encima Hemos hecho muchos bouncer Que vamos a ver Que en esta expansión Bueno estamos viendo Que en esta expansión Forestal vuelve a tener Muchos bouncer Eso está bien Podemos Prácticamente bloquearle El ataque A todos los bichos De la mesa Y además Estamos restando Dos de algo Que así que Podemos seguir jugando Más cosas de este turno ¿Qué te parece Slade? Es una carta Bastante estúpida La verdad Porque Sirve Va a jugar sin fora Hasta que se vaya Para mí O sea Que es gratis ¿No? Realmente Cualquier cosa Baja por cero Prácticamente Es casi Es el mismo efecto Que el Que el tigre neutral Prácticamente Sí Baja de dos Solo que En vez De quitarle uno Esta se baja por cero Y ya está Sí Y Está el tema De que el evo De cinco Levantadas Es re fácil Es demasiado fácil Sí Exactamente Cinco veces Bounce Facilito Sí Y ya sabemos El tema De poder Loopear El dejarlo La mesa Estuqueada Mucho rato Un problema No hay feri Sí Entonces No se puede hacer tanto Claro Pero comprar algún que otro turnote Sirve Sobre todo porque esto Baja todo a uno Y no sé cómo es la interacción Con el hechizo de uno Porque si esto lo baja a uno Y después el otro Lo baja a cero Es todavía mejor Uf Sería buenísimo De verdad Sí que Está toda la mesa Bloqueada bien 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 Guau Con un turnito ahí Boom Cero Brutal Sí 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 ¿Qué te parece? Significa bastante cantidad de vida Sí Sí Pero También está el tema De poder setear esto Con la La Cosmos ¿No? La No sé cómo se llama en español La legendaria Star Z Que acabo de ver Porque puedes jugar esto Juega la otra Entonces se va a este En teoría Claro, claro Va ganando tiempo Sí, sí Y esto se vuelve a la mano Por la Cosmos Te cura uno Y ya la Cosmos Tiene bichos enfrente Que no son un problema Y los puede levantar El turno siguiente Guau Un turno muy bueno Es lo que hacen en el anime Básicamente Exactamente En el anime hacen eso No es una locura No es una locura Pero claro Tiene que tener mesa los tres Claro Ya juega en torno A que el otro tenga mesa ¿A ti qué te parece Niper esta? A ver A mí me parece también Muy locura El tema de Noilis La que hemos visto antes La de Coste 4 Estamos hablando De que este bicho Pone todos a uno Y ella Al evolucionar También les baja Menos unos uno ¿Vale? Que es la evolución El tema del GATT este Pero claro Estamos hablando De que ya tenemos Eficiencia entre dos bichos También tenemos La capacidad Incluso De no pensar en él Como la evolución Sino de pensar la evolución En la carta anterior Y la carta anterior Podría entrar Porque estaría costando dos Entonces estamos jugando Al gato A Noilis Y las dos hadas En el mismo turno Metiendo cuatro bichos En la mesa Interesante también eso O sea Ese turno de más mesa ¿No? Eso también interesante Una carta gratis Es una carta gratis Es como un whips Que a uno no va Y no se muere También lo puede dar Incluso Sí Aparte Otra cosita Que es que Levantar cinco Incluye A la A Lene Lene cuando entra El deck Entra al campo Y se sube a la mano Eso es otro efecto Que levanta la mano Eso En agro se juega también Predator Es un bounce Que se juega en agro Por ejemplo Sí, sí, sí No No tenemos la pinta El agro Los bounce Los bounce Normales Que son Suzuka La que te da Ego gratis Y el que viene ahora Muy interesante Entonces hay Suficiente Y es relativamente fácil Consigirlos cinco Cinco me parecen De hecho bastante pocos Va a ser rapidito Pero Sí Yo lo pondría En siete u ocho La verdad Porque esta clase Puede sacarle Demasiado partido De ese bicho Quizás siete u ocho Pasarse Bueno Vamos Vamos a ver El siguiente En treinta mil Osito De las Gerberas Gerberas ¿No? Osito de las gerberas Ni idea No sé lo que es una gerbera Yo tampoco Es un osito De peluche Por un uno Uno Peludios Si se han activado Defectos Alíadas Que devuelvan cartas De la mano Cinco o más veces Durante esta partida Gana Asalto Última voluntad Cuando muere Nos da Una brisa floral ¿Y qué es la brisa floral? Por uno Devuelve un combatiente O amuleto Liado a tu mano Y te cura Uno De defensa Uno de defensa No cuatro Como la carta Que había antes ¿Por qué no cura cuatro? 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 Esa es la pregunta Bueno Pues tenemos aquí Un bonzer Una carta Que nos genera un bonzer Y si hemos cumplido Otro dos cinco Pues un 1-1 Asalto La evolución Tras-tras Si se bufa Por lo que sea Pues puede pegar más ¿Qué te parece Ahí el osito? Bien Para que sepan La gerbera Es un género De plantas ornamentales De la familia Asterna C-A-E Comprende unas 150 Especies de escritas Y de estas Solo 38 aceptadas La otra es discriminada A la mierda La gerbera También es llamada Como margarita africana Es usada típicamente Para donar el jardín O los ramos de flores Y crecen en rosetas Que son básicamente Esa plantita Que te la llevan Si Las florecitas Son las gerberas Si Tiene sentido Ahora con el datazo De la gerbera Mucho mejor La carta El bicho Está ok Es mucho peor Que el del anime Es mucho peor Por un simple detalle Es última vuelta No preludio Es verdad El del anime es preludio No se Porque si no Podrías bajarlo Subirlo Bajarlo Subirlo Bajarlo Es infinito Si pero te cura uno No se Vale Si entiendo No es tanto Porque te cura uno Si no porque Puedes jugar Sí porque llega Y cumplir la de 5 Con el solo Por eso lo han hecho Si También el de Es plateado Así que te sale más barata Creártelo en el anime Es verdad Es verdad Es un detalle Bastante relevante Es que es El único Storm de un BP Que tenemos en Forest Cierto Eso significa Que le puedes tirar Roche a esto Sin que te cargas Ah es verdad Correcto Eso es algo Que no podíamos hacer Porque no había Ningún otro Hasta ahora Es un Roche oso Eso está Bastante bien Por fuera de eso Ayuda un poquito Al daño de De la Cosmos También Porque puedes jugar Esto Pega uno Predator Pega tres Lo juegas de nuevo Pega uno Entonces Te va talando un poquito Después con la Cosmos Evo Más daño Interesante Que te dé un bounce Está bien Porque al final Es malo gratis Bicho barato Que te da otra carta Que te cure uno Es un poco irrelevante La verdad Pero Un poco más Para mí está bien Cumple No creo que se jueguen Tres Quizás si No sé O sea que al final Es un Quick Blader Con condición Un Quick Blader Sí Que puede Con condición Que te da Y te da cositas Te da cositas Pero sí Tiene esta conexión La faceta de Quick Blader Es la que La que estarías buscando ahí Sí Pero al principio No un 1-1-1 Que te pegue en turno 1 Como Quick Blader Esto tienes que Cargarlo Está interesante ¿Qué te parece Tiene hiper? A ver A mí el tema De que estamos Incorporando 6 Bounce Potenciales A los mazos De Forestand Porque tenemos Al bicho este Que nos proporciona La carta Y la carta existe Sí La carta existe también O sea Estamos hablando De que de repente Viene Bounce La legendaria Por existir Te devuelve la mesa Tenemos este bicho Que puede darte Bounce Al morir E incluso puede tener Eso que decimos Del asalto Que es un dañito más Que nunca Nunca se desprecia Y también Lo que ha dicho Sai Para Renocarancha Este es un bicho Necesario Para poder utilizar Esa mecánica Y que cuesta uno O sea Lo tienes en la mano Y no te molesta Nada poder jugarle El tema De que tengas Ahora de repente 6 Bounce Simplemente alrededor De un mismo bicho A mí me parece Una cantidad de recursos Muy muy salvaje Carta interesante Esta es la típica Carta que ayuda mucho Forrestal Para hacer sus cositas Sus cositas sucias Vamos a ver La siguiente Ciervo de las Rosas Por 4 es un 2 es 4 Preludio Agrega de tu mazo A tu mano Al azar Un combatiente De clase Forrestal De costo 1 Y te restaura 1 pp Además si se ha activado Algún efecto aliado Que devuelve Carta Si hemos jugado Un bouncer Lo podemos jugar Por atajo Agrega de tu mazo A tu mano Al azar Un hechizo De clase forestal De costo 1 Y si lo jugamos Como bicho Lo evolucionamos Agrega de tu mazo A tu mano Al azar Un hechizo De clase forestal De costo 1 Y restaura pp Solo no restaura pp Con el atajo Ya sería la leche Pero tenemos aquí Una carta Que roba Bastantas cartas Puede llegar A restaurar 2 pp Si hacemos la evo Mucho robo Y puede robar Cosas muy específicas Porque te dice El coste Que va a robar Así que Podemos saber Más o menos Que va a robar ¿No? ¿Qué te parece Ahí este? El ciervo Costo pero Podemos buscar Por fin El hechizo de Roach ¿Pueden buscarlo? ¿Sí? Es importante De hecho eso En ninguna lista De las theorycraft Lo vi metido en un deck Bueno Quizás No es lo mejor A mi me gusta Quizás O quizás sí O quizás sí No sabemos Te roba un bicho Te roba un hechizo Lo cual está bastante bien El otro problema Es que quizás Roach Necesita un par de hechizos De uno O sea que no podría llevar Solo ese hechizo Para mi Podrías Porque podés prescindir De la manzana A la que te baja Cada evo Y creo que es el más importante Lo demás Podés quitarlo sin más O sea quitar los bounce No me parece Mucho problema Sobre todo cuando Lozo te da el bounce nuevo O sea que Sí Lo siento que muy bien Y Suzuka la podés llevar igual Que es el más importante Entonces No pasaría nada La carta me gusta La verdad Me convence Sin mucho más Aparte del apoyo A Roach Que está bien Yo dije que Necesitas algo Para robar el hechizo Aparte de su propio efecto Porque el propio efecto Te roba una Por tu Exactamente Muy poquito ¿Qué te parece? No llegas ¿A ti qué te parece Niper? A ver Mayormente Eso de que Sigue siendo un tutor Además si lo jugamos Por su coste La cosa tutoreada Es jugable Porque te ha devuelto un PP Así que podrías jugarla Sí o sí Pero seguramente Te la querrás guardar Porque será el oso O Esto obviamente Gira alrededor del oso Y del hechizo De Rekono Garacha Tiene las dos funciones Puedes jugar alrededor de ello Puedes jugar varias cartas Por turno Porque has devuelto una carta Juegas en atajo este Ya tienes dos cartas jugadas Y activas la inmensa mayor parte De cosas que requieren Haber jugado cosas previamente En sí A lo mejor por el tema De tutorial algo Y tenerlo preparado Para más adelante Puede estar bien Y al fin y al cabo La evolución Estás buscando dos cartas Al jugarlo Y al evolucionarlo Te has buscado una carta De coste 1 Y un hechizo de coste 1 Que quieras que no Es un doble tutorial Que lo puedes tarjetear Aunque en esta clase Concretamente En tutorial cosas así Hay muchas cosas De coste muy reducido Así que Puedes intentar Focusear El tutor En una cosa concreta Pero A lo mejor Sí que no se ve Por el hecho de que Hay bastantes cosas Actualmente en esta clase Pero A mí También me da buenas sensaciones Como carta Tiene muchas utilidades Alrededor de sí misma Y el que tenga poco ataque Te da igual Tú vas a ganar Con otras cosas Este es un Facilitador De mano Una carta que robo bastante La verdad Y cosa específica Eso es bueno Y tenemos El gigabúo De la espesura Por 4-3-4 Con emboscada Si ya has jugado Dos o más cartas Durante este turno Sin incluirlas a ella Así Juegas dos y lo juegas Pon Evoluciona Tiene emboscada Y cuando ataca Robamos Dos cartitas ¿Qué te pareces ahí? El búho este El búho Qué cosa, ¿no? No tengo idea Es que no No se va a jugar Pero es un ambush Y como le metas Sebo Ofensiva Es que le pegas A cualquier cosa, ¿no? Sí, a cualquier cosa A la cara A la cara Y roba dos cartas No creo que se juegue ¿No crees que se juegue Ni en agro? Ni en un forestal agro? No No es ni huevo, ¿no? No El forestal final Aprovecha mucho Jugar 20 veces O sea, jugar 20 cartas Por turno Y esto es Carta pesada, ¿no? Carta muy pesada ¿A ti qué te parece Niper, el búho? Primero de todo Destacar Que en la carta evolucionada Los que están cargándolo Pero sí Mayormente Estamos hablando de que Es una carta de emboscada Emboscada Yo creo que Con la carta Legendera que tenemos Es más que suficiente En ese En torno a eso Ya tenemos cartas caras Como sería ella Y lo que queremos Es jugar muchas cosas Esta carta no nos favorece eso No tiene una forma de jugar No tiene un atajo No tiene Fragmento Aunque en esta clase No es que sea muy No sé qué sea la clase De los fragmentos Pero El tema de robar cartas Un problema que a veces Hay en forestal Es el tema de En la economía de mano Tienes bastantes cosas Porque estás jugando cartas Devolviéndolas Estas Con una mano voluminosa Por así decirlo No creo yo Que el tema Del robo de cartas En una carta Que además Sí Tienes que Evolucionarla tú O haber jugado cartas Previamente Estamos hablando ya De turno 4 A no ser que Hayamos jugado Al bicho Que te resta PP De un combatiente Que hemos visto antes Y esto es como mucho Sería turno 7 No convence el búho este ¿No? Demasiado caro No me convence No me convence nada Demasiado caro Fíjate que el efecto De robar es bastante bueno Todo el rato Pero sí Muy caro Bueno Ya veremos si hay búho O no hay búho En principio no Esto ya sabéis Lo que puede pasar Vendedora campestre Por 2-1-2 Preludio robo una carta Si he jugado 2 o más cartas Durante este turno Todos los campanites de aliados Obtiene Más uno o más 0 Otra carta Esta carta no da robo Esta carta Buffa la mesa No es muy cara Puede ser bastante interesante ¿Qué te parece esa dieta? Está buffadora de mesa Muy buena la verdad Muy buena ¿Han habido ya cartas De este estilo Para Fores? Recordar Era una 1-1 Por 2 Plata Si jugaba dos cartas Daba más uno de ataque Sí, es cierto Altos bichos Esto hace lo mismo Es uno de vida más Quiero una carta Entonces Seguramente se juegue Sobre todo Yendo a que Me parece a mí Que se va a jugar agro Entonces No va por el mismo lado ¿No? Sí Me parece que es la carta Que puede hacer Que sea fácil Jugar el OTK Con la legendaria De la expansión Porque estamos viendo Que es una buffadora La otra carta Que pide mucho daño Entra en la mesa Y se queda en la mesa Y se queda en la mesa Por lo que al evolucionar La otra Sería de vuelta Puedes haber jugado Antes que esta Otras cartas Como sería el osito Que también pega la cara Puedes haber jugado Al gatete Que descuente el coste A esta Y te saldría gratis O sea Es una carta Que facilita mucho El hecho de llenarte De la mesa Al mismo tiempo Que estás buffando A la tía Después la evolucionas Y puedes llegar A pegar de 20 Si te lo montas bien O sea Yo ahí tendría cuidado Con cartas como esta Y recordemos que Aporta el buffo Cada vez que entre en la mesa Podemos incluso Jugarlo una vez Que se active La devolvemos Lo volvemos a jugar Y así cosas O sea Estamos hablando De que la otra Se juega en turno 6 Tenemos 7 pp disponibles Es muy fácil Jugar alrededor de ellos O sea Yo creo que Tanto para Agro Porque tienes la mesa llena Y has jugado dos cosas Y buffa toda la mesa Como para el OTK Esto es un buen soporte Muy buena carta Además El extra de que roba una carta La hace todavía mejor Que es de preludio No es una ofensiva Ni es una voluntad Es un preludio Muy bueno Esto ayuda mucho Las mesas muy baratitas Un 1 más 0 Es muy muy útil Elfa soñadora Mira aquí tenemos Elfa soñadora Porque tiene Un mapa de tesoro ¿Vale? Y si la evolucionamos Descarta la carta El mapa de tesoro Una carta antigua Totalmente RNAG Agrega la zona Una de las siguientes Cartas de humanos Bosque de los sueños Lua Arturiana Biblioteca mágica Nido del Fénix Profanamiento de tumbas Lecho de flores sangrientas O escultura De vegansons Esto es súper random Y a ver que le toca ¿Qué te parece Sabía esto? La bronce esta Yo tenía esperanzas Porque el mapa El tesoro final Te da un par de cartas Que sirven Hasta que le diga Random Entonces La tira la mierda Si el random Hace que sea No No Porque quizás Tener Fénix Tener El Arturian También Quizás podría estar buena Pero Pero no A ti que te parece Sin IP La puedes usar Como Evo Roba 2 Si como Evo Roba 2 No está Pero No sé Qué tan bueno Si es eso Si eso sirve Supongo que Digo Evo Roba 2 Porque vas a descartar El mapa Si Si Al uno El descarte Con agregar el mapa Si 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 Evo Roba 2 Evo Roba 2 Si Entonces Siempre tienen la opción De Siempre tienen la opción De Mirar a ver que toca El mapa A ver que toca Y si no Tíralo a la basura Que cuesta uno O sea Si puede hacerlo Realmente si A ver A mi A mi yo opino lo mismo Cualquier cosa que sea la teoría Que tiene más de 3 opciones Si no estamos jugando Al que es el del gacha O al O la legendaria Que Que Pone los bichos en la mesa Pagando desde la mano Y si no lo puedes jugar por atajo Y hace una de sus habilidades De Negro Vante Si no estamos hablando de esas dos cartas El gacha y ese Cualquier carta que tenga Más de 3 opciones Que sea aleatoria Es una mierda Si Porque no sabe lo que te va a dar De acá Y tampoco son tan buenas La Arturian es buena La biblioteca Bueno Robas un poco El fénix depende que Profanamiento de tumbas Está bueno Porque al final Pone usar shadows Entonces Más gratis bichos Un poco como la Arturian Pero con 2-2 De hecho Es una mierda Y la cultura de Pegasus Es una mierda Esto es una mierda Esto no merece la pena Hay demasiadas cartas Que son una mierda En el título Como para Jugártela Por si alguien quiere hacer la gracia Y tirar el mapa del tesoro Y ya está No tiene No tiene otro No tiene más Sí Va a ser la gracia Montarás contra elementos Por 5 Un 4-2 4 daño A todos los combatientes enemigos Oh, un área En forma de bicho Área de 4 Por 5 En forma de bicho Curioso ¿Qué te parece Ahí esto? Un área de 4 Esa es mi opinión Muy bien ¿Y a ti, Nipper? Una carta de arena Cuando te juegan Mi Rage Con arena Bueno Un área para arena Ok Interesante Vamos a la siguiente Momongarborícola Perdón 2-2 Preludio Agrega 2 hadas A tu mano Bueno Ya traemos un 2-2 Que agrega 2 hadas A tu mano Esto si sería Powercreep ¿No? Aumento 8 Invoca Los vidos silvanos Que son estos Los del atajo ¿Vale? Los 3-3 Que evolucionan Si os atajo Invoca 2 Y cuando esta evolución Esto No pega 2 veces O algo Eso Un 6-6 ¿No? Gana más Gana más 3 Gana más 3 Ya hay bastante Bueno Sí Bueno pues tenemos aquí Una momonga esta Que nos da Dita Está bien Un 2-2 Que nos da 2-2 ¿Qué te parece Ahí esto? Es una Whisperer Mejor eso seguro Pero al final Sí La Whisperer Siempre fue una buena carta Para el tema de generar Sí Generar hadas Y tenía problemita ahí Que era un 1-1 Que no hacía mucho Con el 2-2 Ya por lo menos Ahí planta un poco de cara ¿No? Sí Mejor problema Lo que pasa es que claro Tenemos que jugar hadas Porque la Whisperer se juega Cuando se juega nada Y sí Sí eso Pero Pero sí Es una Mejor el aumento No está mal Sobre todo Si puedes activar Lo del atajo Sí Si Puedes activar Lo del atajo Son 12 daños Unos 12 daños Bastante buenos Incluso Pasa que creo Que para levantarte Los lobos No creo Sí Eso es más complicado Está bastante bien La verdad Me gustó Interesante ¿A ti qué te parece Cineper? A ver Tiene el nombre De Overlord Así que Algo bueno Tiene que tener Pero Mayormente Yo lo vería Por Te genera hadas En la mano Entonces tú puedes jugar Alrededor de ellas Puedes jugar más bichos Desde la mano Y cosas así Pero Yo no expresaría El tema de que El aumento 8 Si estás en turno 9 Puedes hacer Aumento 8 Juegas los dos lobos Y juegas un atajo cualquiera Incluso te lo devuelves A este A Momonga Y estás teniendo 12 de ataque a la cara Sí Está esta Esa posibilidad ¿No? Como una carta Que la puedes matar Simplemente Por turno 2 Ahí tienes Esa opción Sí Por eso digo Es una carta Interesante En sentido Incluso Podemos estar hablando De Es que claro Yo me estoy centrando Más en el tema De que Tenemos la legendaria Esa Al principio Que tiene emboscada Y todo lo demás Y Esto sí o sí Tendría seroteca con ella Sí o sí Imposible Aunque no haya Cartas en la mesa Del rival Que al devolverlas Te diera estadísticas O sea Siguen siendo cosas Con asalto Muy de late Extremamente late Y a lo mejor No vamos a llegar A esos puntos En este tipo de mazos Muy probable Pero Sigue estando ahí Como la partida Se alargue Tienes esa posibilidad Dentro de la mesa O sea No No sé Pero Tiene dos opciones El aumento Está muy lejos De su coste original Por lo tanto Es muy fácil Jugar a una cosa U otra Y No me parece Una carta mala En ese sentido Lo digo que claro Si la juegas Por coste reducido Tienes que jugar A la redonda mecánica Y vemos que No va a ser prioritario Y lo otro es Muy beliver De que vas a llegar Muy lejos Lo otro va En alguna partida Puede ser anecdótico Pero está bien Y aquí tenemos El bouncer Lo hemos visto antes Devolver algo A un amuleto Combatiente Y curarnos Un punto de vida ¿Qué te parece El bouncer este Como carta En solas Yo pensaba Que un bouncer Que no hace nada No sirve Realmente Un punto de vida Pero realmente En la década Usábamos el bouncer Que te daba evo gratis Y te soy sincero ¿Cuántas veces No hice el evo gratis Nunca Incluso Algunos veces Teniéndolo No lo usaba Sí Sí Entonces es como El un bounce Porque bounce Y punto El caso Probablemente sea mejor El de levo gratis Que este Probablemente Sí El levo Valoró bastante más El levo gratis Que uno de vida Si fueran Dos de vida Ahí ya sería otra cosa Pero uno me parece Muy poco Deberían Yo creo que podría Haber sido de dos de vida Deberían Le he puesto dos de vida Sí Cuatro Una exageración Pero dos Te vamos a poner cuatro Lo que pasa es que Aunque dijera cuatro Sería peor Que la ferigila Claro Porque en otro Pero igual No queremos eso Entonces Para mí está Pero en uno Está ok Déjalo así Sobre todo con el nerf Que le metiste al oso Que el oso Es mucho peor Que hubiera curado dos Esta sí que lo hicieron De hecho Esta es peor Que en el No El levo te lo daba El oso en el anime O sea que esta es igual Que en el anime Bounce cura uno Entonces Para mí eso Pero Si necesitas más Bounce Te pones Y ya está ¿Sabes? Buena Buena ventaja que tiene Es que es un hechizo Esto se con Carbuncle Vale ser Eso sí Eso sí está bien Es una ventaja Claro Muy buena ventaja No sé qué tanto Se va a usar Carbuncle En esta expansión Por lo menos Porque realmente No veo una sinergia clara Sacando Roach Lo único Que yo creo también Sí Pero después Si se juega Tiene esa sinergia ¿Qué te parece a ti Niper el bounceur este? A ver Lo que decía Cuando hablamos del oso De que Hay mucha facilidad De conseguir esta carta Actualmente O sea Ya Ya solo con el hecho De que venga a través del oso Y eso que tiene La dificultad De que es una última voluntad Que no No la controlas tú El tema de La quiero ya Tienes que esperar A que se muera el oso Esta te Es muy buena O sea Es innegable Que esta carta Es muy buena Y que podría ser Mucho mejor Correcto Podrías Podrías estar Robando cartas Podrías estar Haciendo daño Podrías estar Proporcionando evoluciones Sí pero es que Es la facilidad De obtener la carta Lo que destaco Porque Me parece que Es lo destacable De esta carta El tema de que Es extremadamente fácil Conseguirla En esta expansión Es mucho bonzer No deja de ser Al final de un bonzer De uno Que eso siempre está bien O sea Muchos bonzer Aforestar Le puede venir muy bien Pues Nos vamos ya A la clase imperial Aquí ya cambió El orden ¿No? Ya somos el orden Sí Vale Sí Ahora níper Ahora níper Que sabe más de la otra Exactamente 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 A ver Para ching Imperterrito No puede recibir Más de 3 A la vez Es comandante Y heroísmo ¿Vale? Nuevo Tipo Para imperial Aumento 7 Roba carta Hasta tener 7 En tu mano Y cambia el costo De los combatientes Heroísmo De tu mano A 0 Además Su evolución Da la siguiente habilidad Tu líder Obtiene la habilidad Los combatientes Heroísmo Aliados Que entran en juego Obtienen Más 3 Más 3 Y poder de embestida Este efecto Pero no es activo Durante el resto de la partida Y no es Acumulable Pues tenemos aquí Un bichito Que puede aguantar Bastante No puede recibir Más de 3 Y tiene 7 vidas Con la Evo Eso significa 3 golpes Para morir Tiene una capacidad De llenarnos la mano Y encima Podemos Llegar a Bajar Cosas gratis Lo cual está Muy muy bien Y nada Encima Los combatientes Heroísmo Pues van a mejorar En el momento Que le hagamos Evolución A él Muchos efectos Bicho muy molesto Muy pesado ¿Qué te parece En hiperestradi? Mayormente Destacaría el tema De que Es una carta molesta En En la función De que va a sobrevivir Varias veces Su coste es muy reducido Y estamos hablando De coste 4 Que prácticamente Es de turno de evolución Lo juego Y si tengo cartas De heroísmo Directamente Las puedo vomitar Toda la mesa Y llenar la mesa De ellas Y ya se ven beneficiadas Por muchas cosas O sea Es un problema Vale que Si cuesta Para coste 0 Es turno Es coste 7 Es aumento 7 Pero Directamente La jugamos ahí En turno 4 Y a partir de ahí Tenemos bichos Con más 3 al culo Incluyendo Incluyendo Estamos hablando De todas las cartas Con heroísmo El siguiente Que jugamos Es para 100 de estos Tendrá 8 de culo De base Si si Y con esa habilidad Muy bestia Que eso es 3 vidas distintas Las que tiene El colega Si lo evolucionamos Pasaría a 10 Que es 4 vidas Si si Es una cosa Extremamente molesta Vale que no tiene guardia Por lo tanto Puedes llegar E incluso decir Vale lo ignoro Porque proporciona defensa Y todo demás Pero Es una carta Que facilita El resto de jugabilidad Alrededor de los De los De heroísmo Y su aumento Por 3 más Podrías jugar Prácticamente toda la mano Si juegas Con varias cartas De heroísmo Me parece un coste Muy bajo Las podemos llamar Heroes Si creéis Que es más cortito Yo no sé Por qué me han puesto Heroes Los heroines Los heroines Los heroines Le gusta poner Bueno A ti que te parece Para mi Raid es bastante curioso Si si Que te parece A ti Los héroes Son Como concepto Son todos cartas buenas De word y ya está O sea Son Lo típico que esperarías De la clase Este bicho Está bastante Rotito El 4 levo Estos 3 golpecitos 3 golpecitos Duelen Y se se olvide P a 5 O sea Son unos muy buenos Tal de Después el aumento 7 está bueno Porque es medio Un arturo Si Muy parecido Porque incluso Aunque no te robe Ningún héroe Que seguramente Alguno te robe Al menos te llenaste la mano Que eso es un problema Del work Que suele tener siempre Y quedarse sin mano 7 cartas son muchas Y sobre todo Si estás vomitando Leerle Exactamente Y además Si Puedes O robar varias cartas Y A pesar que te salga un héroe O ya tenías varios héroes Y lo tiras por 7 Con los demás héroes Que quieras jugar Si si Además Ahora vamos a ver Adelante Que ahí ahora Es que recuperan PP Así que podemos hacer Todavía más cosas Es el problema De verdad Pues si Muy buena carta La legendaria De héroe Me parece muy buena Comandante además Vale Así que gente Que os guste En los mazos Con comandante Este también cabe Y vamos a ver Otro comandante Otra legendaria El coronel Adinerado A este le gusta El dinerito Monedas Referencia a monedas Elegimos A ver Preludio Agrega una copia De la carta A tu mano Vínculo 10 Resta 3 Del costo De dicha carta Hasta el final Del turno Y Si juegas un hechizo Evoluciona gratis Y ahora Cuando está evolucionado Cada vez que juega Un hechizo Activa unos de los siguientes Efectos Máximo 6 veces Por turno Así que se activarían Incluso 2 veces Primero Restaurado Defensa A tu líder Roba una carta Todos los comandantes Aliados Tienen más uno Más uno Y ¿Cuáles son las hechizas Que podemos elegir? Pues tenemos La tasación Esta Que agrega un calidorado Y un collar dorado A tu mano Y restaura Un punto de evolución Ok Técnica majestuosa Un comandante aliado Tiene la habilidad Cada vez que este comandante Ataca Inflige X de daño A todos los combatientes Enemigos X es igual A los puntos de ataque De este comandante Y la técnica De dos espadas Damos en vestida Un comandante Y puede atacar Dos veces Por turno Un montón de cositas Y nuestro mazo Tiene mucho hechizo Como entiendo Con mazo de monada Bueno Esto adinerado Monada Y también Ella genera hechizo Así que también Podemos tener mucho hechizo Curioso Imperial Con sinergias de hechizo Hechizo bastante buenos Que genera También el vínculo Interesante Porque si no Es muy caro No es que lo hechizo Que genera ¿Qué te parece Tony Para esta nueva legendaria? A ver De por sí El tema de que sea una carta Que nos proporciona Una carta De coste muy reducido Ya es muy bueno El que sea de vínculo 10 Es muy sencillo En esta clase Así que prácticamente Estamos hablando de que La carta va a costar Tres menos Y hay algunas cartas Muy interesantes Entre las que nos trae Estamos hablando de que Por ejemplo La que más destacaría Es la carta Que hizo el mazo De combo De Rewar O sea Atacar dos veces Ya está Es una carta Que hay muchas cosas Potentes En Imperial Que si atacaran dos veces Directamente Estarías Tiritando Hay una que ataca Dos veces Pero normalmente Ese va a ser un par de rayos Que es el Caballero de la espada Pero esto Por ejemplo Le proporcionas El ataque La técnica A dos espadas A uno de los caballeros Al caballero que tiene Asalto De los De los Héroes Sí Eso Pues Está bastante tocho En ese sentido Lo de la tasación Esta No me parece La gran cosa La verdad Pero La técnica Majestuosa Es una carta De respuesta Bastante buena Y Destacaría La técnica Dos espadas Aún así Me parece que Si no juegas Alrededor De como tú has dicho El tema de las monedas Va a ser complicado Que hagas tantos hechizos Como para sacarle Partida de ella Evolucionada Entonces Yo me quedaría más Con la mecánica De los héroes Que con ella La verdad Es un buen soporte Para monedas Pero No me convence Tanto como Como lo que estamos viendo Alrededor de la otra mecánica ¿Qué te parece a ti Si ahí Esta A ver Tengo un problema Con esta carta Que es que La carta está bien Pero estamos hablando De war Para war Hay que estar más que bien Para jugarse Exacto Como la clase Es un poco una mierda Si Hay que llevar cartas Que son mejores De lo normal Entonces Esto es solo normal O sea Puedes jugarla por 3 Recupera un Evo Por 3 Areas de 5 O por 5 Le da 2 de ataque Y sale un 5 5 rush De paso Porque no le vas a dar Que pegue dos veces Ella Porque no sirve nada Para eso Dale el área ¿No? Si Estamos hablando De limpiar Para taparte un comandante O sea Que para Si jugas A la fortaleza La vas a jugar Si Más de la comandante Está bien Si Con fortaleza Si O más que con fortaleza En particular No tengas energía Porque ya pegas dos veces ¿No? Si Por ese lado En monedas En monedas XD Y Si Monedas XD Que el problema Es que es malo De hecho El payoff De jugar 3 hechizos Es un poco Una mierda También Porque Un curador Genial Y ¿Qué más era? ¿Restaurador? ¿Ruguna carta? Un curador Y No 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 3 hechizos En S-World Boludo O sea Te lo van a hacer Con monedas Genial No pasa Monedas Tesoras Que es el único hechizo Barato Que hay Realmente A ver Con la tasación De la mercadera Tú tienes 3 hechizos ahí La tasación Y el cáliz Y el collar Bueno Si Pero es las monedas Las monedas Y los tesoros Grandes hechizos Ya Yo tampoco doy mucho por ellas Ojalá me equivoque Pero No sé Es que el arquetipo de monedas Me parece Me parece malo Por muchas cosas Es que La sinergia De lo que viene Comparado con ella Que es una sinergia De un arquetipo Que no funcionó Es que la legendaria Del arquetipo de monedas Es bastante mala Y eso ya hace Que el arquetipo sea muy malo Pero hay puntos A que te sirve para Te sirve el área El área está bastante buena Es un 5 de área El área es buena Por 3 Y Y que Poder darle doble ataque Yo que sé Un mosquetero Que te sobrevive Está bueno Tesoros para optris Para hacer más daño Pero es que optris Ya no se está usando Con mi clutch A ver Serían más tesoros Para optris Y a lo mejor Puedes incluso Llegar a conseguir 4 tesoros ¿Quién sabe? Sí Poder robar más cartas Con optris Yo que sé Por verle Verle algo Eso es muy lento Bueno pues vamos a esta Otro héroe El Digifriend El Amero Caballero lancero Pero los dos Tienen más 1 más 0 Y asalto Si hay algún otro Héroe En juego Así Jugarlo como un héroe Porque si no esto No es tan bueno Bueno Turno 1 Se puede jugar también Evolución Inflige 3 daño Un combatiente enemigo Obtiene más 1 más 0 Si hay algún otro Combatiente Héroe En juego Así Con que tengamos Otro héroe A su ladito Pues va a ganar Un más 1 más 0 Y otro más 1 más 0 Con la evolución Además ganaría asalto Y sería un 5-4 Con asalto Nada más por uno Por uno Bastante Buena agresividad Mucho mucho dañito El Amero Y por lo demás Una estadística de Goblin ¿Qué te parece Ni para esto? A ver Obviamente Si lo juegas Al lado De otro De otro héroe Como todo lo que vamos a ver De los héroes Todos mejoran Todos mejoran El jugar en equipo Les va bastante bien A ellos Y el tema Es que son cartas subsidiarias Prácticamente de la legendaria La legendaria Es la La que comanda Todos estos bichos Entonces Todos los demás bichos Que estamos viendo Y que vamos a ver De héroe Giran alrededor De que Si hay otro Combatiente héroe Al lado Este por ejemplo Lo estamos hablando De que el preludio Es de que tengas Ya un combatiente héroe Al lado O sea No es que Surjan cosas Y porque hay un héroe Entonces gana estadísticas No, no Es que tiene que Ya existir previamente Entonces Es un Goblin Sí Un Goblin sin habilidades A no ser que tengas eso Si lo tienes Entonces ya Es la leche Es un 2-2 Que encima tiene asalto Es una Vanilla locura Por coste uno Entonces A mi me parece Que es Una capacidad agresiva Que hemos visto En Imperial Bastante a menudo El tema del Quill Blader Y el Quill Blader Que salió Que ataca dos veces Pero cuesta Cuesta dos O sea Este es un Power Crate Del Quill Blader Normal Si tienes las mecánicas Apropiadas Y si no Es un Goblin Con posibilidades Dentro de la clase Bastante buenas ¿Qué te parece a ti, Sai? Otra cartita de héroe Buena Para ir en paz Con las demás Muy buena Pega bastante Pega bastante Eso es bueno Es que lo que tienes que dar Es Wardson En estas cartas Así que Si, si no No funciona la clase Sin esto no funciona Y cuando funciona Tampoco es opresivo Entonces No está mal que funcione Sí Bastante bueno Vamos a ver La siguiente Otra Esto no es un héroe Pero un hechizo De tipo héroe A heredas de tu mazo A tu mano Al azar Dos combatientes héroes Diferentes Entre sí Después inflige aquí daño A todos los combatientes enemigos X es igual Al número de combatientes Héroe En tu mano Si algún combatiente aliado En juego Ha recibido daño Vamos a ver Que esto se va a repetir En algunos héroes Invoca Un defensor Raudo Si tenemos aquí Una cartita Robamos dos cartas Que son héroes Le pegamos Un área Igual a las áreas Que tengamos A mano Y si en el momento Como estoy de hechizo Tenemos Un combatiente aliado En juego Que este hombre De ese héroe Suele estar Dañado Sacamos Un defensor Raudo Que ahora lo veremos Más detalladamente Que esta carta Bueno Un 3-3 Luego es la siguiente Pues una carta Que aporta Bastante valor Robamos dos cartas Es caro Es 5 Pero es cierto Que puede cumplir El efecto de área Y luego Y luego puede sacar Un bicho Que vale 4 Realmente Así que No está mal Si cumplimos todo ¿Qué te parece Ni para este Hechizo este? A ver El coste 5 No hay que menospreciar Lo que pueda hacer O sea Si cuesta 5 Pero te estás robando Dos cartas Que tutoreas Porque son dos Distintas Entre sí O sea Prácticamente Puedes decidir Lo que quieres Y al mismo tiempo Mínimo Vas a pegar Un área de 2 A toda la mesa Ya si encima Te entra El defensor raudo Que no te pone La exigencia De que sea un héroe Lo que esté herido Estás recuperando Dos pp Con un bicho Que tiene asalto Exactamente O sea Te acabaría Costando 3 Esta carta Limpias la mesa Y te entra un bicho Que tiene capacidad De asalto Recuperas pp Y puedes jugar Después cosas Alrededor Después puedes jugar Imagínate Dos De la que hemos visto Antes Dos del amerro Porque te recupera Dos pp Y estás pegando Los dos Del Los dos Dos del defensor Los tres Del defensor Más los otros Dos de los otros Dos bichos Es una Capacidad Muy muy salvaje De agresividad Con una carta Que directamente Es una carta De respuesta A una mesa De rival Pero que tú La conviertes En un ataque Si es curiosa Esta carta Muy intraheróica Totalmente Y no tiene Un límite Porque tiene La capacidad De hacer X Si tienes la mano Llena de héroes Si tienes 6 héroes Si tienes 6 héroes Para un área gigante Es una locura Esto ¿Qué te parece a ti Esta? El chizo Está buena En curva Porque Al final De 4 Va a estar dañado Porque vas a hacer Evo a tradear algo Y probablemente Sobreviva Probablemente Si Muy fácil Y aparte El jugador siempre Le pasa lo de que Sobrevive Uno o dos Si Un token El típico token En teoría No es tan difícil De que haya Uno dañado Pero Como no tengas Nada Estas cartas Son un poco inútil ¿Sabes? Si Luego vamos a ver Que hay una Que la activa todos Pero A ver Tenés que llevar Esa carta Ya Ese es el problemita Claro Es que Sin el efecto Sin el efecto De sacar el bicho La carta es muy mediocre Eso es verdad Para mí Esta es la peorcita De los héroes Aparte No es un bicho Entonces no se descuenta Por el aumento de 7 Correcto Es cierto Eso es cierto Pero Si sale activada Es bastante estúpido Sobre todo Porque Si sale activada Esta Después sale activado El de plata Entonces te recupera PP Entonces puedes jugar Otro héroe Si Si Es estúpido Estás haciendo un poquito Snowball Pero pasa que Es como O es nada Que es Roba dos Hace dos de área Fin Del combo Si O Roba dos Hace área Te bajo un 3-3 Con Storm Que te recupera Dos PP Que te juega Otra cosa Si Si O todo Nada Muy Bueno Habrá que ver Habrá Si el escenario Cuál de los escenarios Se repite más Para ver si es buena O no La siguiente Esta El defensor rodo Que es la que se acaba Si Yo creo que la podemos saltar La verdad Bueno Terrestre asalto Que recupera dos PP Si 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 Es un 3-3 Por coste 2 Que tienes que jugarlo en turno 4 Bueno Tienes que tener un combatiente aliado Que ha recibido daño Os parece Entonces No os parece muy complicado La condición esta Porque La tienen bastante A ver Hay que tener en cuenta De que Vamos a tener Muchos héroes Y Lo mismo De Nuestros rivales Que van a querer intentar matarnos antes de que nosotros les matemos o dedicar sus turnos a limpiar nuestra mesa y con que haya cualquier cosa por muy pequeña que sea ya tenemos función o gastan todos sus recursos en ello o nosotros seguimos teniendo la mecánica ese es el punto ¿a ti este te parece buena Sai? el combatiente este ¿podrías que te lo haga más bueno? el primo perdido del dragón negro si es muy parecido obviamente lo vas a jugar porque te da impacto al coste 4 cuando lo juegas por aumento dice storm las cartas que hicieron storm tienen más probabilidad de jugarse así va el jueguito y necesitas cero para jugar entonces cumple y el coste te da igual si juegas al otro por aumento el otro es muy bueno y aquí tenemos esta ya no es héroe pero es de moneda atracador cortes golpe le da el 1-1 soldado te da una monedita y ahora la evolución cada vez que juegas un hechizo implica 3 daño a un combatiente enemigo al azar una vez por turno si mejora un poquito las monedas y con la evolución te da otra moneda bueno esto un acelerador de monedas porque recuerdo que la habilidad de la moneda es que era a partir de la tercera moneda y este ya puede llegar a dos monedas un acelerador de monedas increíble ¿qué te parece Nipper? una carta para monedas a ver si para monedas está bien pero sigue siendo más lento que cualquier otro formato de esta clase así que a mí no me no me convence tiene golpe de tal sí el daño que haces a la mesa sí no os importa yo quiero pegarle a la cara o sea no no veo tanta importancia en las monedas cuando no empiezan a funcionar hasta pasar de X turno entonces no me convence en absoluto la moneda es que hasta uuuy una suscripción monedas imperial monedas tier 0 esta expa capa exactamente sí 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 ¿qué te parece eso ahí a ti? monedas XB monedas XB ¿no? monedas lo siento fíjame si mejor ahora legendario lo mismo está o se juega algo qué mala vamos a ver la siguiente otra soldadita flageladora mágica por down 1-1 explode inflige da de daño a un enemigo al azar mira esta siempre va a pegar a la cara líder o combatiente vínculo 7 activa dicho efecto dos veces en vez de una vínculo 15 activa dicho efecto tres veces en vez de dos parece muy interesante porque el vínculo lo que la va mejorando y no la mejora así estamos pagando siempre a dos pequeño 1-1 no es mucho pero puede matar algo o puede pegar a la cara qué te parece ni presta soldadito bien estamos hablando de que tenemos a alguien que aproveche el vínculo estamos recordemos que perdemos ahora mismo en esta clase dos cartas de vínculo importantísimas la caballero que entraba directamente en la mesa y dependiendo del vínculo si la jugaste la mano limpia la mesa y erika entonces tener a alguien que aproveche el vínculo y además con números de erika 7 y 15 pues nos permite tener esa cosa en la cabeza de que jugar muchos bichos nos puede aportar muchas cosas entonces vínculo 7 para nada es complicado vínculo 15 sí puede tardar un poco en llegar pero es una gata una gata bastante sencilla de hacer cosas la verdad y lo único eso de que es líder o combatiente si no limpias la mesa hay la posibilidad de que el daño no vaya a la cara esa es la pega que tiene pero es que es muy fácil hacer la mecánica de ella y si no hay combatientes en la mesa puede pegar mucho más que la gata ¿a ti que te parece Sain? me gustaría que fuera primero que no fuera un 1-1 un 2-1 quizás por otra parte me gustaría que fuera el típico efecto de pega a la mesa y si no hay mesa a la cara porque probablemente si hay mesa querés que vaya a la mesa sí entonces no sé pero problema de jugo la gata tiene que ser muy buena para jugarse y no me parece que sea muy buena no parece que es daño sí pero es daño pero le faltan estadísticas ¿no? para que fuera de gara esto lo meto también la diferencia que tiene con la gata es que la gata era todos los turnos esto es un preludio y a un 2-2 además la gata y se acaba bicho con la evo le da vueltas le da vueltas la verdad guerrero chamuscante aquí tenemos el otro héroe el héroe de fuego 2-2-2 preludio inflige 1 de daño a un combatiente enemigo si algún combatiente aliado en juego ha recibido daño inflige 2 de daño en vez de 1 e inflige 2 de daño al líder enemigo bueno pues aquí tenemos una carta esta sí pega la cara siempre bueno no siempre que tengamos algún dañado exactamente 1-1 combatiente enemigo si algún combatiente aliado recibe daño 2 a un enemigo y 2 a la cara está bien si conseguimos la condición de héroe pues no está mal si no conseguimos la condición de héroe pues es un ping a un combatiente enemigo por 2 que tampoco es tan horrible vamos a quitar algún escudito o molde todo algo así ¿qué te parece Nipper? esta a ver una cosa muy buena que tiene este es lo mismo que destacaba de la legendaria que no depende de que haya héroes para que pasen cosas este sí tiene que estar alguien herido es muy sencillo de que tengas alguien herido porque va a tener la mesa llena constantemente es tu mecánica tú tienes que vomitar toda la mano todo lo que puedas y ganarle por por volumen de gente entonces es relativamente sencillo el tema de que el preludio se active con el daño a la cara y eso ya directamente le sacamos partido de inmediato y metemos a un héroe en la mesa para facilitar las mecánicas de los otros héroes entonces a mí me parece excelente en ese sentido puede que obviamente no sea tan bueno como los otros que tienen asalto porque el daño de los que tienen asalto le superan a este pero no deja de ser daño a la cara sin una condición que sea complicada de hacer sin una condición para todo la inmensa mayor parte de los bichos que se juegan tienen uno de ataque en los turnos iniciales entonces es muy sencillo que alguien quede con eso porque hemos visto que la inmensa mayoría tienen también dos de culo en esta clase exceptuando la que hemos visto antes así que es muy fácil muy fácil activarlo ¿a ti que te preses hay este héroe? una carta buena en general de hecho sin activar está buena porque el uno de daño se jugaba antes y no veía una nutra que con Evo hacía uno y era como wow ha rotísimo es verdad recuerdo eso entonces esto está bastante bien y bueno activo ya ni te digo básicamente tiene storm y encima le pego un bicho o sea es muy bueno sí muy muy bueno muy bueno y aparte un héroe como estamos viendo todas las horas aportan agresividad aportan daños está bien muy interesante qué pena que Rowen no sea de imperial y ya no esté muchas penas caballera limpida 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 perdón dos dos comandante ya sabéis gente mazo con comandante esta carta eh descarta una carta a tu mano agrega una copia de dicha carta a tu mazo y luego una carta podríamos meter en ese mazo comandante por ejemplo la fortaleza si ha descartado una carta comandante gana más 0-1 si juega en un mazo de solo comandante está muy bien porque estamos bajando un 2-3 por 2 eso es bastante interesante y poder meter cosas en el mazo también es interesante en general qué te parece en hiperestan una carta de resonancia en imperial wow sí totalmente no obviamente si se juega alrededor de comandantes esta carta yo creo que va a ser bastante buena en ese sentido es una mecánica curiosa te estás quitando un comandante que no vas militar en ese momento y estás robando otra carta estás profundizando en el mazo al fin y al cabo sin quitarte cartas del mazo por así decirlo estás filtrando una carta no me gusta esta la meto y me devuelve otra aunque no sea comandante te estás quitando algo que no quieras en ese momento eso le puede abrir las puertas fuera de un mazo solo de comandantes obviamente ahí va a ser más importante porque gana estadísticas y por dos un bicho con tres de culo pues es hoy ya tienes un bicho ahí un fuerte entonces es un buen filtrador y al fin y al cabo es un robo en esta clase que no está mal ¿qué te parece a ti Isai esta? a ver esto es para jugar con la fortaleza y ya está ¿no? sí y es bueno para meter la fortaleza en el mazo eso está bien agregado extra vamos a la siguiente asistenta de combate otro soldadito coste uno también uno tres embestida mira este se puede dañar muy fácil pero el ludio inflige de daño a este combatiente muy 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 fácil vínculo 10 inflige de daño a todos los combatientes enemigos pues un bicho bastante barato que se hace daño así que la que se sacrifica para que la era en tren prácticamente y el vínculo 10 pues no está mal es un área bastante interesante ¿qué te parece a mi perra esto? es la waifu en apuros es la waifu en apuros sí 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 es de ay perdón me he tropezado yo sola venir venir y ya vienen los héroes están problemas vamos a salvarla y además es que cuesta muy barato o sea imagínate con el hechizo estamos jugando esto y el hechizo en turno 6 y te llenas la mano de héroes y hacen cosas y ya entra el otro ahí de ¿qué pasa señorita? exactamente es una carta muy buena en ese sentido y el vínculo 10 ya hemos dicho vínculo 7 vínculo 10 vínculo 7 es facilísimo vínculo 10 puede tardar un pelín más pero también es fácil y es un área un área en imperial cuidado con las áreas en imperial porque limpias toda la mesa a veces y encima tienen vestida o sea puedes incluso después sacrificarla a un dios mayor sí después de utilizarla la puedes sacrificarla ¿qué te pareces ahí? esta cartita está simple adicionalmente para activar los los héroes bueno los fichos que tengan ese fake no mucho más sí exactamente supongo que está bien pero no sé si la jugas tiene la rush por lo menos así que aunque no te sirva para activar nada por lo menos la puede bajar y que pego exactamente y por lo menos pega ese área algo hace por uno por uno está bien y esta bueno aquí toca la típica carta que saca muchas cartas y por lo menos tiene buena siempre sacamos nada comandante del telescopio así que el nombre guardia pero no la tiene guardia preludio invoca una bucanera una tripulación invoca todo el barco la bucanera la tripulación del cañón y una invasora marítima bueno pues si os gustan los piratas o marineros pues aquí tenéis las cartitas de los de estas que dan tesoro si queréis mejorar los tris pues aquí tenéis un montón de cartas que dan tesoro gente por un bichito que saca un montón de bichitos realmente un cote 6 pero saca mucha mesa saca un montón de mesa en la típica son mucho que te parece un bicho bueno o sea para empezar turno 5 mosqueteros turno 6 es comandante el telescopio la mesa va a estar llena constantemente para el vínculo bueno son cuatro bichos o sea son cuatro bichos y además estamos viendo de que él es un 5-5 con guardia o sea ya es un tío molesto tienes a una que tiene robo de vida tienes a otra que tiene una ofensiva que hace daño y la del cañón tienen vestida o sea directamente se la puedes estampar y darle los zapatos a otro para que se estampe o sea es un tío bastante completo esto me recuerda a la que teníamos la bucanera la capitana del barco de los piratas una versión pero en forma de combatiente que sí cuesta 6 pero te está quedando la maldita mesa sí, sí son muchos bichitos eso es lo mejor que tiene creo yo que saca cuatro bichos ¿qué te parece Sain? ese es el análisis a ver hay cartas mejores sin duda eso está claro mucha mesa poco mucha mesa para nada podría muer y me armaría guarda si no sería horrible no horrible aún bueno pues nos vamos ya a la clase de runico vamos a jugar ajedrez gente madre mía mira la locura el trippy el rey animista el dibujo increíble pues la legendaria tipo ajedrez ¿qué tenemos? al final de tu turno resta 8 de esta carta si 8 o más peón encantados aliados han salido del tablero durante esta partida no puede ser elegido para recibir efectos enemigos y los peones encantados aliados que entran en juego ganan más 1 más 1 y poder de asalto y guardia si los peones protegen al rey y por supuesto él invoca 4 peones nada más vale un impacto bastante bueno si lo podemos llegar a bajar por 8 por 0 o por lo que podamos y el peón está curioso los peones que son 1-1-1 como en vestida cuando entran en juego si os son más peones encantados así de tablero ganan un bono más 0 así puede llegar a ser 2-1 con en vestida o 3-2 con asalto y guardia que sigue jugando el rey enemista una carta que nos aporta bastante asalto este arquetipo nuevo de jadrar sinergia con los peones que te parece mi perestro el dicho claramente a medida que vayamos viendo las cartas vamos a ver el sentido que va a tener este arquetipo pero otro invento más para esta clase o sea el tío que piensa cosas nuevas está solo es main runico ya está en la otra clase no trabaja a ver la carta si la podemos activar que la vamos a activar obviamente es muy buena es muy buena es un 13-13 que no puedes morir a no ser que sea estampando muchas cosas contra él y encima se va a poner un muro entero que ya lo quisiera yo con clerical porque tienen asalto y guardia o sea si 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 son los peones protegen al rey pero bien y los peones van a ser 3-2 porque si no no vas a poder jugar al bicho este de derrubado entonces ya directamente estamos hablando de un muro protegiendo a un tío a ver la podrías jugar si tiras la carta de cote 7 esta que te rompe roba 3 cartas las pone a 0 entonces si si la del demonio la de satán no la de satán no la de el hechizo terror único de cote 7 que roba 3 cartas y las pone a 0 si la que tiene a satán ah que tiene a satán ah en el divos y la en leche si 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 estaba jugando ahora en la copa esta que te roba 3 cartas y era una copa pero vamos sería la única forma de sacarlo antes de cargarlo a ver esa es la forma estúpida de sacarlo que no no lo menospreciemos porque puede hacer caso bueno si puede meterse en el mazo imaginas que que juegas un rey de estos y otro más porque te has tocado dos con el hechizo puede ser puede ser la mesa se llena de estupideces muy grandes y eso si hay que hay que jugar muchos peones que vamos a ver a lo largo del resto de cartas como los vamos a sacar recreación de imaginación esa es exactamente te parece buena carta ¿no? si es buena carta y obviamente el ajedrez en el rey no funciona evidentemente ¿a ti que te parece el rey? me molesta el que no le dio los huevos de ponerle el last word el last word pierde la partida ¿no? no hay huevos no hay huevos en este diseño de carta a ver este tiene el problema de que es un aquetipo con nombre y apellido si entonces a diferencia de los héroes los héroes son cartas buenas y punto esto como no funciona una se caen todos si totalmente ¿qué tanto pueden funcionar? yo lo veo medio complicado por otra parte el rey me parece bastante bueno últimamente lo jugué así es ganar porque es un 13-13 interjetable detrás de 4-ward que van a pegar 12 en la cara entonces la tal entonces depende de que tan rápido lo puedes sacar si lo puedes sacar al 8 para mi está bastante bueno si la verdad que si es una cosa bastante curiosa me encanta esto es bastante lento que así la anda en meta ¿qué meta? ¿qué meta? handless handless es el único el único que tengo claro que se va a jugar handless ritos es la única que me hace ahora de meta y dirt es peor que handless entonces y hace lo mismo entonces pierde contra handless y probablemente pero ahí va el tipo ¿no? si hacemos lo de hacemos la si pierde contra X no sirve la 3000 que es meter la que hace que robe al final del turno y entonces ya handless no sirve porque así funciona ahí está ¿para qué esto lo hace? pues posiblemente sí como es como es rune quizás sí o la dorada la típica dorada en el limitado lo juegan todos los mozos el ángeles vamos a ver la siguiente a mí me parece por lo menos original la idea de esa cosa nueva eso ya eso se celebra y esto ya no está nuevo esto se llama Spellbus Meltina milagros polivalentes 1-1-1 por 3 pero de robadas cartas y aplica cargas mágicas a las cartas de tu mano nada mal el preludio curioso madre mía la suscripción es loca pocas lolis veo aquí tiene una bueno esta no está el loli preludio si el número de veces que esta carta ha recibido carga mágica es 5 o más inflige 3 de daño a un combatiente enemigo al azar y restaura 2 pps si es 10 o más también restaura un punto de evolución y si la evolucionamos asina un combatiente enemigo agrega otra meldina y aplica cargas mágicas dos veces vale entonces podemos llegar a tirar muchas muchas meldinas podemos robar muchísimo podemos ir limpiando exiliando cosas matando cosas bastante interesante lo que podemos llegar a hacer con las meldinas se van ciclando todo el rato que te parece la meldina a ver como alguno lo han nombrado ahí por el chat me escucho a mi mismo chata puedo seguir seguí haciendo la trucha no es que pensaba que era un problema de de yori chata chata ahora si y tú vale a ver es como runi pero tiene la le falta la faceta ofensiva que tenía runi entonces es muy buena en ese sentido recuperas pp's recuperas puntos de evolución pero claro no es runi en ese sentido no vas a ganar con ella te va a facilitar todo lo demás pero no vas a ganar con ella en ese sentido no sé me parece una carta muy buena en general o sea roba dos cartas refererudio qué demonios es brutal pero claro no sé si va a ser tan importante como para decir sí sí vamos a ir a spillbus por esta señorita entonces ya ahí está el tema porque runi obviamente era excelente que runi pegaba la cara pegaba la cara y robaba las cartas metía carga mágica a todo el mundo te curaba esta tiene muchas cosas también robas robas el doble pero no tiene no tiene daño a la cara si restaura es repes por lo que puedes hacer repetir muchas cosas al mismo tiempo y hacerlo muchas veces y tal y cual sí eso es innegable te vas a robar todo el mazo también sí pero claro no sé me parece que runi era mejor en general ¿qué te parece design esto? a ver runi es mejor sí sí es re mejor más que nada por el impacto que tiene de hacer daño en la cara y curar también ¿no? sí pero esto al final es facehand exactamente en bicho ¿no? entonces quizás sí que sea mejor en global pero el problema es que no tiene buen condition realmente ya Kwon ya no es suficiente unitaria y se va Isabel es que Kwon sin Isabel pierde mucho ya que tiene que que tiene que llegar turno 9 y te la Yukishima eso ya es muy supongo supongo sí porque si no si no no ganas es que si tenés mucho motor probablemente de los mejores motores que has tenido nunca pero no tenés como ganar a ver de cara de cara a Yukishima sí estás robando muchas cartas en un solo turno quieras que no me decía Yukishima porque en Spellbus lo estaban llevando para matar algunos enfrentamientos no se roba mucho la carta eso sí es verdad quizás tengas que ganar con Spellbus con Yukishima también pues puede ser y por robar todo se me ocurre una cosa para manaria para manaria es carga mágica si conviertes todas las cartas en manarias pues más todavía estás recuperando pps estás bajando estás robando muchas cartas por lo tanto manarias se potencia yo creo que esto es más soporte de manaria que para carga mágica en general no sé vamos a la siguiente milady dama animista por 2-1-2 tipo jadrez cada vez que juegas un combatiente agrega un intentamiento de trabejos a tu mano una vez por turno cada vez que juegas un exiso invoca un peón una vez por turno y que hace el peón ya lo hemos visto lo tenéis y lo queréis volver a ver y el encantamiento saca peones invoca un peón grabando la carta y si 8 más peones han salido el tablero durante esta partida invoca 2 peones y roba 2 cartitas sinergia pura de peones que podemos llegar a sacar bastantes peones y va sobreviviendo con esta milady y bueno si no además con la evolución agrega un peón encantado a tu mano y cambia su costo a 0 bueno por lo que he dicho muchísimos peones que podemos jugar gente muchos muchos peones encima si la evolucionamos siempre vamos a jugar un combatiente hechizo que genera peones muy buena generadora de peones que te parece mi padre la milady esto es un motor brutal de peones o sea estamos hablando de que los peones estos la forma de generarlos tienes que llegar a 8 pero es que esta señorita con un maldito hechizo está ya proporcionándote todo lo que quieres para más adelante vas a necesitar generar los peones y esto es un motor increíble para poder hacerlo o sea me parece muy 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 bueno obviamente para la mecánica va a ser va a ser importantísima me parece extraño de que ella sea la más débil cuando la reina es la pero bueno es una waifu y tiene un montón de sims ella recibe un super chat y de repente empiezan a salir sims por ahí ¿qué te pareces ahí? milady primero chat a ver antes de preguntar qué piezas faltan y decir qué falta el caballo o qué falta la torre se pueden leer las cartas porque salió el caballo y salió la torre falta solamente el alfil que será la de la mini expansión seguramente que va a ser la dorada de la mini expansión ya se la del antespoño seguro lo cual me molesta bastante porque puedes sacar todo pero decís no, no, no le saco en la mini claro lo puedes sacar como plateado y ya está claro y tenemos dos meses de que el deck a lo mejor no funciona de que está cojo porque le falta una carta totalmente y saldrá otro hechizo plateado que será otra cosa para hacer eso está muy mal hecho de parte del casacal porque no nos están dando más cartas nos están recortando cartas es que encima lo hemos visto en el anime y sabemos que está es que en ese sentido es un sentimiento de DLC es un sentimiento de DLC que vamos a tener con esto es que esto se llama ajadral la gente se sabe las piezas de ajadral no pueden sacar una pieza de ajadral bueno después de esa bronca que te parece la cartita después de eso está bien es jugar más peones es lo que tiene que hacer exactamente favorece la sinergia el más roba una cartita por el hechizo que te da y te baja dos peones el peón que baja el llama el peón que baja el hechizo exacto y los peones tienen en vestida por lo tanto pueden protegerla entre comillas si está bien se estampan directamente si está muy interesante dicen como si pasara siempre pasa siempre a ver cuántas cartas de mini expansión salieron en el trailer salen en el trailer y salen en la mini si si el primer el ejemplo más claro fue el tiranosaurio de natura si correcto en el trailer después cuando no se jugó natura toda la expansión salió en la mini y se empezó a jugar uy que casualidad básicamente nos quitar dos meses donde si el control de daño se pasa un poco yo eso es lo que menos me gustó cuando empezaron a poner las mini expansiones dijeron en vez de hacer balanceo hacemos esto pero bueno política de empresa encantamiento de trabajo ya lo hemos visto el hechizo que saca los peones que ahí decía algo de hechizo alguno no a ver lo vas a generar tanto con la reina como va a ser una carta para hacerlo cuando tengas al otro va a generar los suyos los vas a estampar vas a tirar este hechizo vas a hacer es una carta más para generar mil peones y encima roba buena carta para generar peones esta viene siendo la pieza del peón exactamente como no hay una carta del deck que sea pieza peón esta sería la pieza del peón si es cierto me parece bueno acertado y aquí tenemos el caballo gente si el caballo por 6 asalto eso es interesante donde está uno del costo de esta carta cada vez que un peón encantado sale el tablero me gusta que hayan puesto para el 6 el tablero no destruido si está curioso y cuando jugamos el caballo saca dos peones así que no está nada mal sacamos un 3-2 con asalto que puede ser bastante barato y encima luego saca más peones que van a descontar los otros caballos por ejemplo que tengamos que tenga asalto le da ese impacto directo y me parece muy interesante que te parece el caballito a ver el tema de que sea salir del tablero yo creo que está pensando más que nada por la mecánica que he incorporado ahí para para forestal de salen cosas del tablero salen 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 todo el rato cosas vale pues aquí tenemos un porqué aquí tenemos una capacidad de respuesta porque te puede cascar un caballo contra este ataque y asalto así by the face encima te pone dos peones al lado entonces ahí hay una pequeña curiosidad en torno a eso porque puedes lo mismo jugar con el rey y acompañarle con este y este pega como un peón buffado por el rey cuando pasa de X puntos el caballo es un peón y puede salir por cero en la partida que eso es bastante interesante es que lo tocho de verdad es eso de que puede salir por cero y eso es una locura recordemos que tenía carga mágica que las cosas se podían jugar por cero y había cosas muy locas recordemos los fanáticos que era una carta bronce que tenía tres de ataque y cinco de culo y asalto este tiene tres de ataque y asalto solo que no se juega alrededor de carga mágica se juega alrededor de que los peones salen del tablero que ni siquiera tienen que morir o sea es un fanático al fin y al cabo muy bueno ¿qué te parece el caballito? la línea de las demás tampoco ayuda en el daño baja dos peones que eso está bueno no baja uno solo baja dos para llegar a esas ocho ayuda por otra parte es el que más baja peones pero es el que se descuenta con peones entonces es como un poco complicado bajar pero no creo que lo quieras bajar por cero como pueden ser cartas no no creo por tres por tres cuatro cuando lo puedas bajar lo bajas por tres te convenga hay punto por tres cuatro puede estar bien sigue siendo por tres y poco más el tema es robarlo tarde eso sí es malo eso es muy malo eso es malo también el otro problema que veo con este deck es como lo completas porque obviamente va a poner todas las piezas de ajedrez no te sabe el deck no ¿y qué es el resto? de robo son los de hechizos y robo y aire básicamente robo metatron y poco más el imagination este que hemos dicho antes pero poco más no sé no mira es verdad imagination metatron y algún robo y ya tienes el mazo porque tienes rampeo con metatron y robo con uno y robo con el otro no sé a ver el impacto real que va a tener porque es un mazo que claro todo gira alrededor de la mecánica nueva eso va a ser eso va a ser difícil complementar el mazo va a ser difícil en primera versión va a ser un poco castaña seguro voy a ver con qué lo complementan mientras voy mientras voy mientras seguimos con las cartas pero las piezas de ajedrez si se juegan se juegan todas por tres si de luego si no es injugable es como se juegan todo porque mientras más leones mejor es fragmento de leones es lo mismo encima las cartas son decentes para lo que hacen si pues aquí tenemos a mari conjuradora de cartas por 4-1-1 esta será es pervos carga mágica resta 1 del costo de tu carta preludio agrega desde tu mazo a tu mano al azar una carta con poder de carga mágica excepto ella misma última voluntad aplica carga mágica a la carta de tu mano es una carta que aplica carga mágica suele morir si agrega de tu mazo así roba y luego cuando muere aplica la carga mágica no la va a aplicar jugarla pero está muy bien porque robamos algo y tampoco es tanto coste el que tenemos que descontar no tenemos que descontar 4 no es muy muy cara y no es robo una carga sino que es agrega de tu mazo a tu mano una carta con poder de carga mágica o sea filtramos un poquitito que te parece Niperesta a ver yo creo que aquí caemos otra vez en lo mismo que decíamos con lo de Kwon y todo lo demás o sea carga mágica ahora mismo no está recibiendo un soporte que digamos para chacohetes pero esta es una carta muy buena para futuro a mi me parece que esta es una carta ya os digo muy buena para futuro porque estamos hablando de que es como la que teníamos que metía carga mágica al entrar en la mesa y robaba esta es al salir de la mesa pero escoges lo que robas porque ya filtras un poquito robas algo que tiene carga mágica por lo tanto vas a casar en el demás partido cuando ya muera es una versión lenta del otro pero tiene otra mecánica alrededor solo falta que el mazo tenga una razón de ser para ser jugado no hay no hay nada ahora mismo a mi que me haga pensar de que carga mágica va a ser más prioritario que las otras cosas que tenemos disponibles está ritos de tierra que está un poquito olvidado ahora mismo porque serían cosas mucho mejores o al menos que se juegan más por los emparejamientos y tenemos ahora el tema de los ajedrez entonces yo creo que es una carta más para futuro para que no nos olvidemos de que si es de carga mágica y de cara a dos expansiones en adelante a lo mejor retomamos el tema posiblemente yo veo esta expansión que no han querido como se ha ido mucho nivel de poder no han querido que sigamos con el mismo nivel de poder ahora nos comeremos el nivel de poder que tenemos ya dejarlas y ritos pero el resto de clases bajan yo es lo que creo por lo menos parece que es lo que intentan luego ya veremos lo que pasa luego sale una locura también hay que tener en cuenta que es una expansión del anime intentas atraer a gente nueva al juego exactamente exactamente es un buen punto eso es un punto muy bueno no quieres que haya cosas demasiado fuera de la olla por eso se ha esperado a que fuera la expansión en la que se va Erika que se va Rowan y esas locuras tiene mucho sentido ¿a ti qué te pareces ahí está? otra buena carta del motor de Spellus que no gana la partida exactamente creo que es una buena forma de definirlo tenemos Chakran tenemos Gato tenemos todo tenemos Tatipa tenemos un runny impostor tenemos todo pero falta ganar ¿no? la de ganar no la saben tenemos todo menos lo de ganar que ya cuando lo saquen pues ya ganará el mazo ¿no? mientras tanto se queda por ahí congelado hay mucha munición pero nos falta el arma exactamente somos una carta creo que se lo he dicho muy bien la transposición de reflejo bueno pues si queremos clonar algo muy grande invoco una copia de un combatiente aliado el combatiente invocado obtiene poder de guardia vamos por 4 podemos darle guardia a nuestro bicho más grande por ejemplo hemos bajado el rey yo que sé y sacamos una copia del rey con guardia estaría curioso pues eso clonarnos algo con guardia además coge una copia supongo que la coeta al cual aquí no copia los buffos en este juego si sea un es la característica base pero bueno podemos copiar algo muy grande por 4 ¿qué te parece mi para esta carta? esto es muy específico a ver es que es una carta que yo la veo en tema de que quieras copiar algo que quieras que se muera y no se me ocurre nada actualmente dentro de la mecánica nueva que se está generando que tú quieras que se muera específicamente eso para gastar 4 pps en clonarlo aquí están diciendo copiar el bicho de Kuon es un buen bicho es una buena idea de hecho sí el que mete 3 cargas mágicas y ya tiene guardia o el 10-10 también también sí el 10-10 si clonas al 10-10 directamente la partida se acaba ahí además puede hacer Qon y clonarlo el bicho que por turno mismo turno eso puede ser wincon esa sería la mecánica de la que estábamos hablando que faltaba quizás una buena wincon no hay ninguna tontería de hecho entra al campo y hace más daño menos pero hace más daño es verdad es verdad pues es cuando entra al campo y esto lo invoca va a ser menos porque va a ser 4 menos que el anterior básicamente si logras hacer eso en verdad a no ser que te hagan lo de forestal de que todo tiene uno ataque y después le reduces el ataque pues sería una wincon bastante tocha si no limpias a doble 10-10 te muera no es mala wincon pero más aparte lo mejor es cierto tienes un 10-10 guard un 10-10 sin guard inmunes a destrucción y a vanish un 4-5 guardia un 4-4 ¿no? ¿cuán? sí ¿eso todo? sí creo que sí sí tiene que limpiar eso está bien probablemente tengas una counter magic puesta posiblemente y el mazo sigue robando una barbaridad así que tienes todo en ese turno para robar el mazotero a ver esto por ejemplo sí que puede servir de cara contra handless también le estás proporcionando a guardia algo quieras que no sí da guardia algo una molestia más que entre en la mesa a ver va a ser para dar guardia algo y ya está para 4 es muy caro pero bueno si hay algo grande puede estar bien muy buena idea aparte entra siempre con Q1 por eso de que recupera 4 entonces va a entrar a siempre sí sí con Q1 pues mira eso no lo había pensado y y cambia un poquito todas las perspectivas que habíamos hablado es que es el mejor bicho para clonar así que un bicho súper roto para clonar muy bien interesante yo tampoco lo había pensado y tenemos otra pieza de ajedrez torre encantada tiene guardia preludio dos peones y con la evolución te cura 3 que que no está mal vale ya incluso yo recuerdo la gente jugando el goblin y curándose y restaura un pp así que otro generador de peones que lo podemos utilizar para curarnos un poquito aguantar contra esos mazos tan agresivos esos mazos tan agresivos que duelen mucho a este mazo te van a valer mucho todo el mundo que viene dice y generar nuestros peones está está bastante bien la verdad pieza de ajedrez generar los dos peones no es muy caro estamos poniendo un nuevo el doble 1-1 ¿qué te parece en hiper la torre? me interrumpa pero soy mi familia así que me voy a sentar un rato vale pues vale ahora me avise cuando venga hasta luego 6 a ver obviamente otro motor más de preludio de meter peones lo importante es que tú tengas capacidad de meter peones rápido y estadísticamente hablando estamos hablando de que mete muchas cosas en la mesa si ya estamos pasados de 8 peones a un cima es muy bueno en coste porque los peones ya entran bufados y el tema de curar T3 y recuperar un pp yo destacaría más que la cura el tema del pp porque estamos hablando de que vas primero y en el turno de evolución puedes poner dos torres en mesa y cuatro peones entonces puedes estar respondiendo a una amenaza que te han hecho porque tú vas primero entonces las peones han ido por detrás puede ser turno muy estúpido en plan doble torre ahora como he bajado tantos peones y me sale el caballo puede ser turno muy estúpido sí porque es eso es juego una torre la evoluciono tengo dos peones estampo uno juego otra torre otros peones que entran en la mesa puedes estampar los tres peones he bajado cuatro el coste al caballo ya está de coste dos o que haya jugado cualquier peón antes sí, sí, sí puede hacer un súper turno me gusta mucho eso en turno dos puedes jugar el hechizo que te pone peones después en turno tres puedes jugar esto me cabrea más que no hayan sacado el alfil tío en serio porque es que yo no he visto el anime entonces me pregunto a ver qué van a hacer con el alfil pero es que me parece muy bajo tío estoy de bueno qué rápido qué rápido nada, ya hemos terminado con el la torre es una carta buena es una carta buena y necesaria sí estás diciendo Nipe que es interesante lo de recuperar un PP para poder encadenar torres y cositas así y encadenar las piezas en turno cinco si vas primero sobre todo en lo que he destacado el alfil en el anime hacía era un cuatro PP dos cinco creo no puede atacar y cuando juega hechizo baja peones o algo así era pero sí es de las mejores cartas sí la verdad que sí igual probablemente no sea ese efecto ni de ser sí pero que cueste cuatro está bueno sí, está guapo la torre de hecho en el anime no la había la torre no exacto no llega a jugar bueno pues Higain muy mal lo de no sacar alfil hechicero clarividente bueno pues bueno pues sacamos esto por uno uno dos invoca una copia de otro combatiente aliado de costo uno el combatiente invocado tiene la habilidad al final del turno del oponente este combatiente es exiliado bueno pues nos podemos clonar un peón o cualquier cosa de costo uno no sé si el runico tiene más cosas de costo uno interesantes para clonarse no el peón es lo más útil creo que ya está ¿no? una carta que nos da ajedrez pero para el mazo ajedrez podemos decir si fuera en la mano sería mejor puedes copiar la de la de hombre es verdad pero en campo es solamente un 1-1 es verdad no copia no copia directamente ¿qué te parece Mica? pero esto claramente tienes un peón le tiras esto invocas otro peón y lo puedes gastar otro en la cuenta o se te exilia es uno más que va a salir en el tablero al fin y al cabo tú lo que quieres es eso 8 peones fuera cuanto antes y esta es una carta excelente para ellos baratita teniendo en cuenta que no vas a llegar a las 40 cartas solo con las cartas de ajedrez necesitas cosas como esta esta es típica carta relleno para que el mazo sea un poquito más consistente ¿hay más formas de clonarse de copiarte cartas ahora mismo en el juego yo creo que no por 4 por 4 no pero es que esto además es un googling es un 1-2 por 1 sí sí puede estar bien ¿qué te parece ahí a ti? al final la velocidad que es lo que necesita el deck mientras más rápido salga el rey mejor eso sí lo importante es el rey poder sacarlo el rey es buscable es verdad así con el hechizo este que te busca una carta el de rayos recupera 3 recupera 3 pp y pone el bicho para más coste de rune de tu deck a tu mano y si cuesta menos 9 de quita 2 del coste pues mira que cuesta un poco más de 9 cuesta 3 16 te lo baja 14 te lo baja 14 luego va a descontarse en 8 ¿no? sí mira eso interesante se puede jugar antes del 8 te quedan 6 lo cual está bien cuesta un poco más de pp sí interesantísimo y que quizás lo puede sacar antes depende de la velocidad porque es un poco estamos hablando en el vacío ¿no? porque a ver si robas todas las cartas que robes en una partida para hacer piezas ahí sí pero como se te esconde alguna ya tal claro hay que ver la velocidad eso es un poco como los leones ¿no? es un poco como los leones a ver lo que mola es el tema de que en el rey dice que resta coste no es que se ponga un coste entonces sí que puedes hacer esas locuras sí que puedes sí, sí, sí igual de 8 a 6 no veo la gran diferencia ¿no? porque no la vas a bajar al 6 cargado ¿sabes? no pero quizás al 7 quizás al 7 no tengo ni idea esto ya habla por y no sé que tan valioso sea que te sogren pepes a la hora de bajarlo puede ser interesante porque a ver puedes usar alguna pieza para tradear y después jugar el hechizo que ya va a estar cargado entonces robas dos bojadas o peones y puedes conectar a la cara eso hay que ver eso al final es un tech nuevo ¿no? sí es un tech nuevo y que necesita cargarse entonces es difícil saber porque es complicado la velocidad es importante hace falta también saber los enfrentamientos que vas a tener delante para poder hacer sus cosas vamos a ver la siguiente carta que también es de Carga de Spellbus una carta que aplica a Spellbus al final del turno el pedigitador de los naipes 3-4 al final de tu turno aplica Carga Mágica a tu mazo 3 veces y con la evolución inflige 3 daños en combatión de 1 azar y agrega de tu mazo a tu mano un hechizo al azar aquí aplicamos a Spellbus 3 veces pero no la podemos aprovechar de ese turno tiene que ser ya para el siguiente turno pero aún así está bastante bien en plan estamos pagando 4 para pegar 3 veces Spellbus quizás mucho puedo robar con la evolución tampoco es que sea una super estadística curioso ¿qué te parece un hiper? tiene un limitador grandísimo que es el tema de que su coste no se puede reducir de una manera y eso es lo que lo que creo que yo más le pesa porque estamos viendo que hay otro que mete Carga Mágica en grandes números que tienes que tener 20 cartas o menos y cuesta 3 ese se puede jugar varios en un mismo turno y hacer cosas muy locas este no tiene el limitador de que dependa de la cantidad de cosas en el mazo depende de que sobreviva el turno no es un preludio entonces ya lo que tú has dicho tienes que esperar un turno más entonces entre eso y el limitador de que es muy complicado hacer varias cosas en un turno con este bicho porque cuesta 4 yo creo que se va a quedar un poquito como está ahí pero el tema de que solo afecta al turno que viene y de por si al tocar la mesa tienes que funcionarlo para que haga cosas a mi eso me preocupa ¿qué te parece Sain? no pasar corte útil mucho motor y esto ni siquiera es por motor no muy caro ¿no? si demasiado caro si fuera 3 mira sería otro rollo pero si demasiado coste para mi y este bueno es un chifre interesante coste 2 hidroesfera carga mágica 1 de daño más inflige 1 de daño en combatiente enemigo al azar si esta carta ha recibido carga mágica 5 veces o más no es difícil lo hace a 2 combatientes enemigos al azar esto mejora bueno es diferente porque ya si tiene un hechizo que era carga mágica un daño más pero era un objetivo el que tú elegías este no lo eliges puede ser ventaja puede ser una ventaja una de ventaja pero al pegar a 2 creo que está bastante mejor ¿qué te parece Nipper? a ver si se juegan carga mágica esta carta yo creo que está diseñada más que nada para la legendaria que tiene emboscada de forestal entre otras opciones que podamos ver a lo largo del día está 6 cargas y la tía muere y está sola en la mesa o sea es imposible que no la aciertes entonces es una carta muy muy cómoda para hacer counter a esa si se juega en carga mágica esta carta y forestal juega alrededor de si es famoso el mazo de forestal estamos viendo que hay muchos sis en mi frase entonces depende de muchas cosas porque es una carta de respuesta al fin y al cabo como todo lo que vemos que tiene lo de que esta carta de respuesta depende de lo que se juegue entonces ahí está la duda ¿a ti qué te parece? ahí está este hechizo no, yo estoy peleando yo estoy peleando con el chat porque hay un bot que no se puede banear no me digas ¿inbaneable? no, no ves que mira el chat no se puede vetar no se puede vetar no se puede vetar intenta banearlo la otra nota capaz de dejar ¿el Oscar este? sí el marro que ese el que dice al hoja ¿te deja? ah, pues te deja a mí no me deja boludo porque no eres el dueño del canal no se puede vetar y lo intenté cuatro veces qué raro tío pero Guayano no me deja no, bobo ¿qué ha pasado Oscar? ahora banea el marro que ese a la historia también pero eso es que te tanto mucho eso ¿quién deja a su bot? a ver, conteste ¿quién deja a su bot? el mini Iori acaba de contestarte este también este bot banea lo que pasa Guayano, Guayano ¿qué te parece ahí de chizo? hidroesfera es medio es medio raro porque, a ver al final es es windblast sí sin target que eso depende de cómo es bueno o malo pero como puede pegar a dos probablemente siempre está como bien ¿no? cumple problema windblast no se juega ¿has visto cero juego desde hace dos años tres años más o menos? capaz que esto si sea bueno por eso de matar dos bichos el doble doble de muertos pasa que donde mejor funciona que es en early que te serviría matar dos bichos estilo el pájaro de dos es cuando no se puede usar ah exactamente por razones obvias que estaría rota pero quizás funcione sí sea suficiente buena me parece con hechizo está bien con un par ahí de remuelo está mal pues ya vamos con la clase dracónica con la nueva mecánica los dragones con armamento ahí con la armado me va a dar comentar esta parte otro indis dragón sí otro indis dragón pero este va con armadura tío porque mola más el primo indis indis armadura dragón dragón levachain 5x5 7 combatientes evoluciona excepto por efectos y 4 más combatientes armamento aliados del tablero durante esta partida evoluciona en dragón levetein ataque pero el odio si hay alguna draco arma en tu mano descarta una al azar y puede evolucionar sin usar punto de evolución cuando lo evolucionamos gana 5 de daño en combate enemigo y da una draco arma vale la draco arma esta para 0 eso viene bien si algún combatiente aliado entra en juego durante tu turno uno de dichos combatientes obtiene más 0 más 1 y se convierte en un combatiente tipo armamento y exile esta carta por cierto el combatiente que juega no tiene por qué ser de la clase dracónico aquí no lo pone pues en neutrales vale y si en modo ataque pues es más fuerte 1 8 6 cada vez que encuentro combatiente armamento aliado ataca dicho combatiente obtiene más 2 más 2 evolución inflinge 5 daños a todos los combatientes enemigos y agrega una draco arma a tu mano bueno pues el que haya visto el anime es la versión de ataque pero adaptada al juego vale por llamarlo así una carta que puede limpiar mucho mesa búfalo el arquetipo este y nos da draco arma para jugar con el arquetipo este que te parece niper el bichito estamos hablando de dracónico que un bicho haga tantas cosas por un coste 5 es a destacar o sea es algo novedoso la verdad o sea si novedoso es vale está introduciendo un arquetipo nuevo que es el tipo de armamento y dependerá obviamente de lo que le acompañe como hemos visto lo del ajedrez porque este gira en torno totalmente del tema de las de las armas aun así como combatente individual 5 años de evolucionar a un combatiente enemigo y agregas el draco arma si está potenciando la propia mecánica en ese sentido y si lo potencias encima estás diciendo que todos los que tienen asalto van a entrar con una evolución gratis hecha o sea es bastante tocho para lo poco que cuesta eso es preocupante que esta clase si además la versión de la que puede pegar un área de 5 que es bastante buena que te parece a ti que esto ya está en la primera queda un montón te parece mala hecha directamente hay que ganar en dragon y no esto no gana es un problema muy grande es verdad eso si hace muchas cosas limpia mesa pero así no gana la partida es como el indies dragon el indies dragon también limpiaba la mesa pero tiene que sobrevivir un turno entero para rampear le faltó el atajo ram si le faltaba si tuviera un atajo sería interesante el indies dragon se va por el atajo la lista de armamento que pusieron acá en game no lleva a este bicho no o sea lleva a todos los demás increíble eso es muy malo en el anime hacía dos ataques no sé por qué no le puse en el texto de la siguiente mira así lo jugabas capitán drag por 5 un 3-3 preludio aumenta más 1 tu capacidad de PP mira este terrarampeo eso es positivo si lo jugamos con aumento nos da un dragón de vendaval que es bastante interesante un 5-5 asalto y luego si lo evolucionamos nos da un dragón de llama infernal me enseño 4-3 en vestida pero si tu capacidad máxima de PP es 10 saca otro de vendaval igual que si hubiésemos jugado con aumento puede llegar a ser un bichito que por 7 saque doble 5-5 como asalto lo cual está bastante interesante bastante daño que te parece mi par a ver vamos a comparar este bicho con el anterior si mira te lo comparo este hace 10 y este hace 0 este es como Roy pero sin depender de cosas el aumento es más barato para hacer daño el superludio te rampea dejando un bicho que vale tiene menos estadísticas un 3-3 pero te da igual o sea tu lo vas a evolucionar y vas a hacer cosas y si no lo evolucionas pues mira ya está ahí y has rampeado por 5 y es un bicho que hace cosas le dan mil vueltas al otro y si encima estás en turno en turno 9 lo juegas y lo evolucionas ya apaga bueno se estás pegando la idea a la boca ¿qué te parece Sain? el capitán dragwood el primo pirata de Roy sí bastante bueno la carta se va a jugar dice ramp hace daño a la cara tiene valor en late game exacto algo más cartas buenas este tipo de cartas solo cruza dracónico probablemente igual comparándola con lo que se va que es Roy probablemente sea peor es que me duele decir peor pero no sé quizás solo distinta a ver que rampe también es un punto positivo un punto positivo sí tiene el dragoncito ahí el 7 lo bueno que tiene también es que el aumento es 7 sí combina muy bien con la que recupera Evo que cuesta 3 o sea que en el caso de no tener Evo puedes hacer todo en un mismo turno va a ser muy interesante sí correcto eso está bastante bueno y poco más la verdad pega bastante fuerte eso está bueno buen bicho buen bicho buen bicho y justifica ir al rampeo también eso es bastante bueno rampeo y a la cara dracónico en su fase más pura quizás sí quizás sí sea mejor esto no sé bueno a ver con los otros dragón no ganaba así que si con esto gana ya tal pues aquí tenemos el digifram el dracón y el puño de guberno armamento preludio agrega una dracoarma te da una dracoarma si cuatro más combatientes de armamento aliados han salido durante esta partida te restaura un punto de evolución ya tenemos otra carta de dracónico que restaura un punto de evolución muy interesante eso y con su evolución inflige cuatro daños en combatiente enemigo y agrega una dracoarma a tu mano un gran generador de dracoarma carta baratita tipo armamento que va como nos da tantas armas vamos a tener muchos armamentos la dracoarma además vale cero está bastante bien y no sé creo que está cumple hace unos cuatro daños en combatiente enemigo va agregando armas recupera el punto de voz es muy bueno con un bicho baratito que te parece diper a ver más que nada yo lo que destacó desde que no solo de que genere armas porque sí genera armas genera armas sin parar entonces eso está muy bien está muy bien porque si vas a girar alrededor de esta mecánica necesitas alguien que lo fabrique pero yo lo que más destacaría es el tema de recuperar el punto de evolución porque tú vas a jugar muy agresivo para poder jugar tu mecánica y esto te permite en late habiendo gastado todos los recursos decir ah pues mira por dos recupero un pp un punto de evolución eso es un taketsumi totalmente es un taketsumi además que permite la mecánica que estás jugando y cuesta dos por lo que no te impide jugar en la legendera que hemos visto antes o sea gira muy bien en torno a de su propia mecánica así que interesante tipo armamento también ¿qué te parece esa yesta? quizá estos bichitos si sirvan son baratitos porque son baratos tanto este como el que vamos a ver ahora como el plata de tres creo que vale si esos están buenos sobre todo porque este de recuperar Evo ya dije estaba bastante bueno incluso quizá mejor que la otra de tres que recupera Evo una sinergia con Vascaza depende de depende de obviamente si si armamento funciona claro claro para mí la legendaria no la legendaria es que parece que no es que la peor que me va a parecer un poco como flashback de ¿cómo se llama ese tipo? de la natura dragón sí sí de Valdein segundo un poquito flashback de Valdein pero el Valdein vegetariano sí sí es que se comió los árboles sí el Valdein vegetariano entonces eso está bien Evo está bueno Evo está bien también sí genera mucho mucho dracoarmas de esto está muy bien muy fácil llegar a 4 esta carta ya te genera 2 y ahora veramos 2 que te genera bastantes quizá lo de llegar a 4 es muy rápido muy muy rápido teniendo en cuenta que cada dracoarma que juegues es un nuevo bicho exactamente y tenemos el dracomorfo martillador otro hay mucho goblin en esta expansión por 1 1 2 tipo armamento si encuentro más combatientes armamento aliados han sido del tablero durante esta partida más 1 más 1 y asalto eso es muy interesante 2 3 asalto por 1 está muy bien además cuando muere nos da un mamporro dracónico a tu mano y que hace el mamporro pues por 1 da daño un combatiente enemigo al azar y nos da una dracoarma un remolo bastante curioso más si un poco bajamos el bicho el 1 tampoco está mal porque el remolo está bastante interesante pues otro armamento que con su última voluntad nos da otra arma así que bastante bueno para la sinergia que te parece mi per este un goblin con asalto y potenciarse en más 1 al ataque y en más 1 al culo o sea estamos viendo lo que te has destacado que hay mucho goblin yo creo que eso forma parte del tema de que en early haya cosas para jugar y se ronquice un poquito o al menos que sea interesante antes del turno de Borussia esto claramente está destinado a lo que está destinado y no deja ser un bicho bueno porque en late tenemos un bicho más que pegar dedos a la cara exactamente ¿qué te parece a ti Sain? ¿esta? eso apoya un poco al dragón este que intenta hacer agro ¿no? 4 me parece que va a ser relativamente fácil aparte los propios armamentos te dan más el propio te dan otro armamento digamos entonces los va ciclando entre ellos además hay un hechizo ahora que vamos a ver que roba los propios bichos y el resto de cartas de dragón son para partirle la boca así que sí sí cumple bien la función es lo que decía ahí los baratitos son buenos y la legendaria no sé también destacaría el tema de que esta sería la única cosa que excusaría jugar a la legendaria porque si con la legendaria gana más 2 más 2 no sé quizás luego nos sorprende la legendaria y como rampa y tal y vale 5 que es bastante barato quizás luego el turno decente no no lo sé si tienes 4 armamentos utilizados puede que por 7 estés pegándolo de 8 a la cara puede ser interesante ahora que ver tenemos el ratito de cola puntiagudo también tipo armamento por supuesto por 3 un red 2 en vestida agrega una draggoarma a tu mano por supuesto está bien te da en vista ya te da su draggoarma simplemente por jugarlo bastante fácil conseguirla si 4 más combates armamento aliados al 6 de tablero durante esta partida obtiene más 3 más 3 bastante estadísticas y hace 3 a la cara así que un daño bastante interesante un buen daño que te parece ni para este el lagartete el reptil de toda la particular este me parece que va a ser una de las cartas que la gente más va a dudar si jugarla o no porque es muy jugoso lo de pegar un zarpazo gratis a la cara entonces aquí va a haber bastantes dudas a la hora del gameplay pero depende de cómo vaya el meta en general de qué clases se jueguen qué mecánicas se jueguen es que tiene muchas funciones es un bicho con vestida y 3 de ataque por coste 3 o sea el turno antes de las evoluciones y va a segundo puedes responder muy muy correctamente al mismo tiempo que consigues una dracoarma que mira ahí la tienes para tus mecánicas y como tengas las armas te pones ahí con un 6-5 con vestida que ha pegado ya a la cara de 3 nada mal es algo que hay que tener en cuenta es algo que hay que tener en cuenta bastante o sea lo que veo es eso de que va a haber dudas o me parece que va a haber dudas a la hora de me lo guardo no me lo guardo porque es un zarpazo hacia el cabo ¿a ti que te aprecias ahí el reptil este? además en la línea de los otros dos más daño un rush un 3-2 rush a mi me gustan esos y más dracoarma también sí son muy fácil de generar las dracoarma eso sí que lo estamos viendo muy baratitas salen gratis prácticamente y cuestan cero y cuestan cero así que más gratis no puedan ser son gratis bajamos ganando muy rápido lo único que tienes que jugar un bicho para que se exilien de la mesa sí exactamente sirena cantante un 0-2 si esta carta es descartada estamos hablando de carta gente si esta carta es descartada en tu mano invoca una sirena cantante bueno mira si no la descartamos se juega así que wow ya hay más cartas hay una legendaria que también hace algo parecido se juega también a descartarla ¿qué hace esto? pues te va curando te va curando un poquito de vida la podemos descartar sale gratis te vas curando pero ahora mismo descartes no es un mozo pero bueno vaya a descartar descartar pero lo que digo descartes no es un deck ahora mismo no sabemos luego ¿qué te parece mi per? descartar esto y curarte voy a destacar lo bueno de la carta que es la ilustración me encanta sin evolucionar pero hablando de la carta es como una versión mejorada entre comillas de la que si descartabas te curaba la otra te curaba ya está entra en la mesa y si no la matas es un única pero de dracónico que única es un unicornio tiene un cuerno en la frente es un pararrayos tiene que morir porque si no está curando todo el rato esto es lo mismo es un pararrayos tiene que matarla es un pararrayos que no hace nada en general correcto descartes de dracónico están muertos correctísimo o sea ahí está ahí lo dejo ¿qué decía algo Sai? de la cartera me siento insultado es que es muy fuerte tío esto te saco un montón de cartas de descartes sin mazo solo faltaría que saliera algo de buffo dragón yo sé primero que saquen un mazo con mecánica y luego le metan cartas no al rabat vamos a sacar 20 cartas de descartes bueno pues una carta que descartaba ahora vamos a ver unas pocas más armadura dragón aquí tenemos otra otro draco arma por uno si hay algún comandante armamento en tu mano armada en tu mano agrega de tu mazo a tu mano otro si por uno robamos un combatiente y nos genera ya una draco arma en turno 1 por si queremos jugar en turno 2 algo que no sea un armamento y darle también armamento empezar a jugar con nuestras cositas vamos a sacar un montón de draco arma pero en nada mucho 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 ¿qué te parece ni para esto? te chisillo esta carta es brutal nos ponemos a analizarla comparamosla con una carta conocidísima que es la perspicacia es una perspicacia que tutorea y te genera la mecánica del mazo ¿qué más quieres? o sea es un tutor que está filtrándote el mazo porque te estás robando la carta del mazo no es que te la genere la mano te genera una carta también que es la mecánica de tu mazo y todo en turno 1 o sea no pido más tampoco pido menos baratito y bueno baratito y bueno ¿qué te parece ahí el chisillo? obviamente si jugar armamento lo vas a jugar lo que no tengo muy claro es que tan fácil va a ser tener un competente armamento en mano claro porque teniendo en cuenta que son 4 y 1 estamos diciendo que no queremos llevarlo cierto en la mano va a ser más difícil o sea tenés nueve entonces porque si fuera en mano campo estaría fácil porque debería haber jugado un amuleto y bajar un bicho ya lo tenés en mesa pero como en mano tenés solamente esos vas a tener que jugar la legendaria simplemente porque no hay bastante un poco malo es posible o si no esperas la mini que te van a dar otro es posible porque solo un cuarto del mazo no es tan probable que tengas para hacer esto bien hecho así que al final la legendaria aunque sea aunque no llegue no sea tan sea mala por rellenar por rellenar porque es tipo encima se comen los armamentos que eso es malo ¿sabes? bueno pues nada la carta es buena pero hace falta bastante armamento para que sea esto interesante poder tener armamento en la mano es una condición más complicada hay el dracónico tercero va un momento para masos de armamento pues nos dan otra cartita con asalto barata guardados un 2-4 asalto ofensiva inflige una de todos los jóvenes enemigos con aumento 6 invoca una copia extra de una montadora y con aumento 8 invoca dos copias que es un topal de 3 y su ofensiva es cada vez que ataca pues va pegando un área de 1 si 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 conseguimos sacar 2 un área de 2 pues pegando 2 y si conseguimos sacar 3 pues al final un área de 3 evidentemente si no hay guardias que no paren ¿qué le parece ni para esta? esta es altito barato entre comillas estamos hablando de dracónico los costes son cuestionables entonces por su coste original por solo una no la veo tan rentable ha pasado algo en hiper no te escucho ¿qué ha pasado? hola, hola ¿me escucháis? en el stream mataron a hiper no, aquí no me sale cable no se cuestionaron ¿sabes? ¿y tú me escuchas? en hiper si no entres o algo de la conversación no voy a salir y entrar yo vale, vale, vale madre mía la venganza del pop hawaiano está dando problemas discord conectando RTC sin ruta hay gente problemas de discord que que gracia no se ve voy a cerrar el beacord justamente deja de ver funcionar el decor ahora macho no, necesito la presentación no voy a cerrar el decor el decor es fan de voy a cerrar el decor y cerrarlo voy a cerrarlo y abrirlo problemas de discord gente que bien que guay problemas técnicos problemas técnicos bueno bueno a mi me parece carta un poquito un poquito un poquito me creo que con mejoras cosas ya está ya está yo creo que se cayó el celular de Europa de discord pues puede ser puede ser a los dos los escuchaba pero entre ustedes no escuchaban a nadie sí 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 pues posiblemente se ha caído gracias en qué momento se ha caído porque estaba hablando de la carta bueno qué te parece níper este 2-4 con asalto que se va clonando a sí misma pues destacaría el tema de que esta es la carta que más me parece que justifica la legendaria y no es de armamento si descontamos el tema de los costes que pueda ser un problema porque imagínate que juegas todo el armamento que hay juegas la tratía y todo el rampeo que puedas sí entonces no veo un inconveniente para poder jugar alrededor de esta carta y que esta sea la carta que mate porque el dragón de ataque le estaría dando el buffo a cada una de estas individualmente entonces por 8 estarías metiendo 3 bichos que pegan de 4 a la cara ahí es donde yo destacaría la potencia de esa bicha a ti qué te parece esta carta te parece buena peor que lo que ya hay lo asalto peor que la que ya hay yo creo que también es peor sí no sé si fueran a 3-2-3 estaría bueno con los mismos aumentos pero 3-2-4 es malo sí a mí no me gusta no me gusta a mí esta carta no esta carta si quieres más asaltos pues sí esta sí me gusta esta sí me gusta y combina muy bien con los armamentos esta es la carta que muy muy buena por 2-3-1 cada vez que el ataque o defensa de este combate son aumentados con un efecto durante tu turno roba una carta una vez por turno vale no podemos hacerlo muchas veces te muestro uno que por ejemplo con el armamento sería un 3-2 y roba una carta si fueras activado gana en vestida y roba otra carta así que puede robar un montón una carta que no por 2 pps además puede ganar en vestida la podemos usar para traer algo y encima nos está robando muchísimas cartas esta carta si me gusta que te parece mi peresta a ver esta carta es excelente para armamentos aunque no sea armamento él porque el armamento que proporciona defensa este tiene que carece de defensa o sea si tenemos un armamento en la mesa se convierte en un 3-2 que te ha robado cartas así del tirón y tú estás pagando 2 por ello o sea a mi me parece excelente estamos hablando de que es un mazo centrado en un montón de amuletos que cuestan 0 que proporcionan la estadística que tú quieres para poder robar con él o una de ellas porque ataque sería mucho mejor obviamente pero con que gane estadísticas estás robando de free porque él ha emergido en la mesa entonces una cosa que me interesaría es el tema de que si hay varios amuletos en la mesa y lo juegas a él por cada amuleto robarás una carta o se come todos y gana las estadísticas del tirón y solo robas una hay por una vez por turno me he robado una carta ah vale no leía esa parte entonces estás robando estás robando hasta dos cartas no está mal no me importa está muy bien ¿qué te parece esa y otra? este bichito a mí no me gusta tanto como dicen ustedes ¿a ti no te gusta? o sea quizás por la cinegia de los armamentos esté ok pero supongo que es un bicho barato al que ponerle un armamento y sumar uno a la cuenta y que encima hace algo en el proceso además hay muchos bichitos baratos de dracónico que bufan bufan un más uno y tal los típicos que robaban que roban y todo eso quizás si se pueda jugar a mí me parecía un poco peor igual bufodragón bufodragón bueno pues si queréis un dragón grande dragón titula titula ¿cómo esto? para el dragón de las termas este sepa el dragón de las termas mira mira tú ¿perdónde? prelúdido se daña a todos los enemigos líderes con valientes por nueve un área de seis a todos plaf atajo uno descarto una carta de tu mano y luego una carta si fuere desactivado roba dos esto ya existía como hechizo creo que lo recordad ¿no? sí y era un hechizo que se usaba en el mazo de descartes y esto lo han hecho lo típico ¿no? bicho de coste muy alto para poder usar el atajo otra carta de descartes si hubiera fénix o algo pues sí que podría estar guay este tipo de bicho ¿qué te parece Niper? a ver es un filtrador de mazo así a cabo te estás tirando una carta para robar otra pierdes una carta en el proceso porque pasas de dos cartas a una pero te has quitado una carta que no quieres en ese momento lo mismo que has dicho fénix rampeo en general pues esta carta tiene una utilidad por su atajo ya si la cosa llega muy muy tarde en la partida puede estar pegando de seis a la boca aparte de toda la mesa que eso tampoco es tampoco es un problema sobre todo si estamos jugando alrededor de fénix así que yo lo veo más que como apoyo para descarte apoyo para fénix un apoyo raro porque no es una carta que digamos muy buena en general apoyo para casas que no existen está guapo ¿qué te pareces ahí? ya eso es un problema el atajo puede ser que sirva en algún de el atajo sí de hecho el atajo el hechizo que tenía este efecto de un fénix se jugaba ¿no? sí entonces es probable que algún deck lo aproveche por tema de motor darte una carta que no te sirve contra las dos más está bueno sí, eso sí está bien el atajo el peludio útil supongo depende en alguna partida te serviría para ganar supongo sí, incluso si la llevan no está para eso pero a veces la puede bajar sí, quizás la llevan en un mazo agresivo porque roban mucho con él y en alguna partida te puede dar el atal eso es cierto interesante dragón tritura rocas venga más cartas descartes draco fuerza salvaje si esta carta es descartada de tu mano otra que se beneficia de ser descartada roba una carta si fuese activado inflige 3 daño a un combatiente enemigo al azar bastante barato los efectos por descartarla muchas cosas y por 2 dp descarte una carta de tu mano roba una carta e inflige 3 daño a un combatiente enemigo al azar más cartas para filtrar más cartas para descarte un poquito de efecto de removal ¿qué te parece el hiper esto? están destacando demasiado descarte y la siguiente expansión para mí que va a ser alrededor de esto pero mira ya tenemos algo que descartar tenemos algo que descartar si la descartas con lo otro estás robando si es buena que la quieras llevar solo por el hecho de ese pues para eso llevas una carta que quieras robar en primera en primera instancia entonces no sé no sé es peculiar y yo creo que no pinta nada en lo que tenemos ahora mismo en Shadowverse pero en futuro pues sí es una carta para filtrar el doble de rápido ¿de qué te parece este hechizo de descarte? ahí no está ¿eh? se basó me estaba peinando ah muy bien ¿qué te parece esta? otra carta de descarte no sé ni para qué me haces dejar de peinarme sigue peinando sigo con los míos bueno vamos a dejar de descarte bueno pues ya vamos a la clase nigramante lo de dracónico tío parece un insulto cada expansión fantasma de la mascarada por 5-133 bueno pues aquí ya vamos a cosas potentes gente ya se ha acabado la tontería cuando entra en juego invoca un fantasma los fantasma aleados que entra en juego ganamos el más cero cada conjuga fantasma aleado y exiliado invoca un fantasma enorme ¿qué es un fantasma enorme? pues esto un 4-4 guardia que al ser destruido es exiliado ¿vale? pero no se va al final del turno como los otros fantasmas última voluntad tu líder tiene habilidad al comienzo de tu siguiente turno invoca un fantasma de la máscara de coste 6 sin poder de última voluntad y pierde este efecto este efecto no es acumulable es decir que nos jugamos hacemos sus movidas y encima si lo matan vuelve pues nada mal sinergia buena para los fantasmas mejoramos los fantasmas y encima si van muriendo los fantasmas como es normal para un fantasma sale un fantasma enorme 4-4 guardia que más quieras ¿qué te parece ni para esto? a ver esto es brutal o sea es brutal vemos dracónico y luego es negromante tío a ver también es que hemos ido de dracónico que sí es el icono el icono de la compañía es un dragón sí muy bien pero esto es sombraverso sí sombraverso va a dar esto es sombraverso shadowcraft shadowverse el nombre lo indica todo o sea es la clase que ha dominado el juego desde que tenemos memoria y siempre que pasa algo pasa algo muy gordo con esta clase y nada mecánica de fantasmas a mí hemos visto un pequeño intento de hacer cosas con fantasmas con el fantasma que transforma todo en fantasma a partir de que él toca la mesa no funcionó porque no quieres quedarte sin tus cosas también pero aquí tenemos es un bicho que de verdad utiliza los fantasmas coherentemente tú tienes tus fantasmas tus fantasmas cuando se vayan quedan fantasmas waifus son fantasmas con guardia o sea va a estar protegido el colega y va a estar ahí que va a poder mantenerse vivo y si lo logran matar porque han pasado por encima de los waifus volverá es que es muy pesado el bicho este es un cansino un cansino histórico a ver Sai estás por aquí que esto si te gusta aquí tienes que hablar seguro a ver las dos mejores cartas de shadow que quedan en rotación las dos bajan ese es un problema sobre todo cuando las dos están rotas y yo tengo un problema con esta carta es que no sé si ya lo dije varias veces pero no sé si se van todos los fantasmas al final del turno sale la cantidad de guardias que salieron fantasmas o sale una sola eso es muy importante ver como hay una diferencia entre un guardia y cuatro totalmente esa me hace aberrante porque normalmente estos efectos de que sucede cuando que dice cuando sucede algo activa un activa X ¿no? si hay algo que sucede al mismo tiempo te hace una vez ese efecto por más que se hagan cuatro fantasmas saldría un guard pero acá como está escrito dice cada vez que se va un fantasma los fantasmas se van uno a uno exactamente como curarte varias veces de uno y que se busca con el nala cosas así ¿tiene pinta de que te va a llenar la mesa de waifus igual al número de fantasmas que se vayan? yo creo que sí yo creo que sí eso es una locura sobre todo cuando tenemos porra que baja dos fantasmas es que para pensar eso es de mato a un bicho robo cartas genero dos fantasmas los estampo y oh que has pachado que ahora de repente tengo dos cuatro cuatro con guardia ¿de dónde salió esto? ¿de dónde salió esto? en plan ¿de dónde salió esto? oiga es muy estúpido es muy estúpido me parece muy estúpido me parece muy estúpido bueno ya está ¿os gusta Necromante? pues ya está juega fantasmas y solo hemos hablado de una carta sí, sí no te preocupes que hay más fantasmas vamos a ver la siguiente esta es la otra legendaria esta es de reanimación Trusela somete almas y Dalda por 5 contra 3 cada vez que un combatiente aliado entra en un juego con reanimación si es el primero o segundo gana o suma o suma o guardia si es el tercero o más gana más uno o más uno y asalto además como prelude hace reanimación 1 y 2 bastantes reanimaciones y como evolución hay la tercera que lleva una reanimación 3 así que esa ya tendría asalto sinergia por sí misma reanima un montón de cosas llenamos mucha mesa mesa molesta porque tiene guardia podemos pegar a la cara incluso el mismo turno turno bastante bastante decente que te parece nipel esta trusela y su guarda a ver para ser una mecánica totalmente diferente a la otra legendaria es que es muy interesante lo que tú mismo lo has destacado a ver al evolucionar no gana estadísticas está correctísimo porque está reanimando un bicho que cuesta 3 o sea exactamente no solo estás no solo estás ganando la estadística que es un más uno más uno y asalto porque eso es lo que de verdad vas a notar es como si ganara un más uno más uno y asalto por evolucionar pero es que estás llenando la mesa con tres cuerpos de paso y coste uno coste dos coste tres es muy fácil en esta clase de hacerlo sobre todo cuando estamos hablando del turno cinco muchísimo hay mil formas de poder llegar a este punto y mil formas de poder alimentar el cementerio con cosas para que después esta tía las resucite reanimaciones encima estamos hablando de que son varias reanimaciones por las que podemos hacer cosas muy locas como el esqueleto el esqueleto samurai este que entra por reanimaciones y tal y cual o sea puedes llenar la mesa por completo con esta tía mientras te pegas a la cara exactamente pues muy buena esta tía es un problema muy buena también para las wars así para activar las wars saca tres bichos si obviamente si tienes un tío de las voluntades esta tía aún encima se aprovecha el doble ¿qué te parece esa ya a ti esta el otro legendario? el rey cuando salió ¿y ahora? ya no me estoy riendo tanto ya está la gracia ¿no? es lindo el chiste cuando salió pero ya no a ver este pancio tiene está buena pero tiene dos problemas hay dos cartas que pueden darle storm a cualquier cosa correcto eso es cierto y eso es peligroso y hay relativamente forma de chitear las dos esta es muy fácil porque es la jugas a ella sean unos revise x y ese x sale con storm interesante claro tiene sentido ahora ¿a qué le vas a dar storm? no lo conocen todavía lo van a dejar ahora lo van a ver ahora lo van a ver si eso funciona está bueno el problema que tiene que justamente reanima dos cosas primero tiene que reanimar el coste 1 que es el más complicado o sea si no hay coste 1 no hay efecto de asalto claro necesitas coste 1 muerto en el mazo sí o sí eso no es tan fácil como parece porque hay veces que perdemos ese coste 1 que no está y la otra es cargar ser nulos porque realmente es la única forma de revivir otra cosa porque puedes hacer igual a este y revivir un coste 3 y el storm no es la que quieres da igual a nadie le importa eso entonces eso a ver está por ahí un coste 1 hay uno que genera más sombra me acuerdo yo la de las war y es uno eso es interesante la de las war aparte recibe otra cartita y tiene parte de cartas buenas si ese combo es bueno sirve como finish es bastante interesante por una cientaza que van a dejar de la de nigromante pintan bien qué raro qué raro nada raro bueno si no revivito en bajamut revivito en bajamut el otro problema es el espacio en mesa que es que te ocupa todo básicamente entre esta te ocupa 3 y ser uno te ocupa 2 claro eso sí es verdad tienes que matarte a los bichos habrá que dar no pero nada más que lo que puede hacer ya es interesante su habilidad es muy interesante lo de dar asalto se puede combinar con otras cosas es muy bueno bueno pues aquí tenemos un generado de fantasmas bacherus fantasma pequeñín fantamica pero el último invoca un fantasma si hay algún fantasma enorme al día de un juego encima robamos una cartita si tiene sinergia con la legendaria última voluntad agrega un bacherus fantasma pequeñín de coste 1 sin poder de última voluntad pues aquí tenemos un bichito que lo bajamos y saca un fantasmita simplemente encima te lo matan lo puedes volver a bajar y saca otro fantasmita si podemos llegar aquí a sacar fantasmita muy muy barato y ya habéis visto lo buena que es la legendaria de los fantasmas que te parece el digiframe de nivel mante pues mira un digiframe que de verdad es chulo es chulo porque hace sinergia consigo mismo al fin y al cabo estamos hablando de ello de que si si no hay ningún fantasma lo juegas y genera un fantasma vale si ese fantasma muere y tienes a la otra entra en el fantasma grande si si y podrías jugar a este otra vez si o sea hay mucha sinergia alrededor de los fantasmas al fin y al cabo y no nos olvidemos de que todo lo que diga genera un fantasma estás generando algo como un asalto al fin y al cabo exactamente y eso es un problema también otra cosa este bicho tiene última voluntad otra cosa favorable para él pero muy favorable además o sea tiene todo lo necesario para esta clase solo le faltaría de que muere muere por sí mismo si muere solo no al final de turno no pulsas encima de él y puedes decidir que se suicide entonces se activaría a sí mismo eso sería ya la ecatombe crampus crampus sí es el problema no pero digo sin jugar crampus de que lo pulsas y tienes elección en la carta que se mata que es una mecánica que pueden implementar en un futuro cuidado suicidarse sí ¿qué te parece Sain? ya está esa mecánica se llama jugar locura sí muy buena sí muy buena o sea tiene el assword tiene todo hace doble fantasma porque después te vuelve y por coste una toalla te deja target para corral si querés porque juegas esto juegas corral encima de este tenés tres fantasmas si tienes otro tipo te baja tres guard etc roba dos cartas no nada mal muy buena buen generador de fantasmas que es muy bueno generador de fantasmas y aquí tenemos otro generador de fantasmas si queremos bueno sí si queremos mucho más tenemos por tránsito de extract preludio uno preludio uno de negromancia negromancia uno roba una carta y agrega un fantasma este del fantasma te lo da a la mano el fantasma a partir de la mano con coste uno y lo juega y además con su evolución también invoca fantasmas vale por si queremos combinar también con la legendaria además del juego pues jugamos el dulaján nebramos una evo y sacamos dos fantasmitas más y si queremos metemos el de la mano y son muchos fantasmitas más otra carta que genera fantasmitas captamos una negromancia no es mucho así que tampoco molesta mucho para que haga negromancia no es excesivamente bueno y ya está que te parece el dulaján otra carta para apoyar la legendaria pero estoy viendo una una tónica que está surgiendo con estas cartas y es de que las evoluciones están muy bien pero se acaba de ir luna entonces ahí es donde donde veo la única posibilidad de decir no es que es un punto flaco ahí está el tema porque las evoluciones son muy buenas en todo lo que estamos viendo el tema será decidir a quién evolucionas porque ahí yo creo que está el medio del asunto en este sentido quizás no quizás dos fantasmas ok pero no no sé ¿qué te parece a ti esto? el dulaján este a mí la que menos me gusta es el fantasma porque o sea hay una hay una carta de la expansión pasada que era bueno de la pasada no de este paradise este sí para pensar la carta eh hechos hechos paradise es de esa expansión sí que era burial invocamos fantasmas y la sed es burial a una hospitalidad te pone tres es verdad sí destruye y roba dos sí bueno prácticamente igual que esto y esa no se jugó y aquella es buscable mejor que esto incluso sin eje de burial mejor que esto mejor que esto desde luego si no se juega ese ¿por qué me hace pensar que esto se va a jugar? no creo que se juegue es que la comparas con la otra y es bastante mediocre no no y también lo que yo digo el tema de que donde está el brillo de este tío es cuando lo burcianas yo creo que no es prioritario este tío no para nada no y además te da el fantasma a la mano ni siquiera le invoca te da una carta pero tienes que jugarlo después tienes que pagar una más que en algún momento puede ser beneficioso tener un fantasma en la mano pero lo que te permite es que tú lo puedes jugar cuando quieras sí tú lo juegas al try y luego metes la legendaria y ya sacas el fantasma pero a mí tampoco me convence mucho a ver la siguiente zombie travieso mira un coste 1 con golpe letal preludio un fantasma aliado obtiene poder de golpe letal aumento 7 invoca 3 fantamas y ganan golpe letal y robo de vida 1-1 con golpe letal que da golpe letal a los fantasmas sinergia de fantasma ¿qué te parece? a ver como combatente individual no está mal tienes un bicho de coste 1 que necesitas reanimar cosas de coste 1 hacia y a cabo con la legendaria que hemos visto de reanimación que tenga la sinergia con los fantasmas también le abre la puerta al otro y lo que sí el aumento 7 en lo de generar 3 fantasmas aunque tengas al otro a lo mejor no le sacas el 100% del partido eso es lo que me preocupa de este tío que su mecánica alrededor de los fantasmas no aporta tanto su mecánica alrededor de reanimación sería porque necesitas a alguien que reanimar entonces no me convence no me convence está interesante por el tema de que conecta con ambas mecánicas pero no no es bueno en las dos o en alguna de ellas como para decir oh entiendo al menos no me parece a ti que te pareces ahí está innecesaria bastante inútil mucho valor a un vein que hay clases que tiene para darle vein a cualquier cosa y no está importante no no ni tampoco me convence sobre todo el fantasmas que tú lo que quieres es pegar a la cara con él esta está graciosa Hugin y Munin corte 3-1-1-1 última voluntad por una carta preludio invoca una Hugin y Munin si cinco más cartas aliadas con poder de última voluntad y volvemos un poquito la última voluntad han sido destruidas en esta partida todas las Hugin y Munin aliadas ganan más uno más cero y poder de embestida así que está interesante podemos llegar incluso a robar dos cartas vamos a robar dos cartas y podemos llegar incluso a limpiar mesa mientras robamos lo cual está muy bien coste 3 para robar de la subor que rotaba roto el 3-3 tú pon pues robo qué te parece ni presta está graciosa la carta a ver si vamos a jugar las reanimaciones esta tía es un es un buen motor en general tiene la misma mecánica de robo que teníamos con la negromante de la cadena de antes puede duplicarse incluso eso es bastante bueno estás metiendo dos cuerpos eso implica que tienes dos hudias voluntades activables y tienes dos sombras eso es excelente para todo lo que conlleva la clase en general así que a mí me parece bastante buena y es un bicho de coste 3 que necesitaríamos para resucitar con la otra y entraría con eso con el tema de que tiene un robo un robar carta si se muere y ya tiene vestida de serie la gana la gana pero bueno uno no uno que roba a ti qué te parece ahí está me parece una carta bastante estúpida se acuerdan de la dorada que se ponía el amuleto se moría roba dos si bueno es esto si prácticamente ¿no? es como el esqueleto pero con menos sombras te curaba un poquito el otro te curaba dos te daba dos sombras por el amuleto más la de romper el amuleto más la del esqueleto te daba el doble de sombras este lo que pasa tiene el efecto de los cinco que está muy bien doble en vestida dos uno está muy bien también el otro tenía el el aumento seis que tenía nada a la mesa de cosas sí pero no suele merecer la pena no pues esta es la mejor ley que entonces va a jugar porque la jugar tiene buena pinta sí tiene buena pinta sí buen turno tres para meter dos la war y cinco son muy buenos es la mejor de hecho muy buena metes muchísima mesa en esta clase bueno pues la carta que decías ahí sí la indra putrefacta coste siete seis seis si este combatiente es invocado por un efecto puede atacar dos veces por turno así que podría meter la leche más grande por donde en vestida última voluntad activa negromancia seis invoca una hidra putrefacta entonces aquí podemos como lo decías ahí antes pues si sacamos esto reanimado pegado dos veces y con asalto y si encima la matáramos o algo así volvería a sacar otra y como sería esto cuenta como reanimación no no si no la reanimación es el efecto de reanimar tal no bueno pero puedes pegar hasta 16 con la Evo de hecho pega 14 ella sola porque cuando revive con la otra le da más uno más uno es verdad pega 14 y con Evo son 18 si está curioso el problema es que Bones ese es el combo y él tiene que matar la hidra dos veces más el resto claro supongo que no se muere porque si tiene mucha negromancia claro tiene que matar a más razones hasta que se quede con menos de seis de sombras van saliendo todo el rato eso está eso está guay sí supongo que lo dejan porque estamos suponiendo que recargaste ser nudo a ver si va a tirar ser dunos que tiene que tener 30 y da sombra sabes que sin ser dunos tienes que jugarla desde la mano estamos entrando ya en turnos muy avanzados de la partida a ver si lo juegas desde la mano y tiene 20 y tantas sombras pues un problema si no la matan aquí no hay reanimación mejor que ser nudo más teniendo en cuenta que tenemos que jugar la de cinco al lado exacto creo que no creo que no si hay alguna buena tiene que ser la animación de siete para arriba la animación dos la animación dos la animación cinco uno dos y tres tres seis casi casi tres no no diez pero como uno uno como uno uno no no la caronte es la única que lo baja como la animación bueno se puede jugar caronte caronte es con evo con caronte no sacas con evo y se muere pero se vuelve a invocar la hidra ¿entiendes? sí porque se activaría la última voluntad siempre teniendo en cuenta de que para sacarla con stone tiene que ser con la coste cinco solo y con stone uno no hay otra forma de darle stone incluso puede decir que sobreviva la tipa esta bueno tienes que reanimar dos veces y después hacer reanimar la hidra a partir de la tercera bueno está interesante bastante daño con ese combo aparte del combo ¿le veis alguna utilidad a la carta? bueno reanimar el agua supongo ah no perdón estaba pensando en la coste cinco aparte de eso no no está para eso está para eso quitando la del combo de cernunos es una carta de arena bastante tocha en arena de hecho debe ser en arena es muy molesto porque es que como la dejan viva a ver en arena el problema será generar sombras sí sí una que otra cosa está curiosa esta curiosa carta la hidra ya veremos lo que pasa con esto y tenemos la pincera del fuego infernal curación para shadow por 2 es un 3 2 cuando entra en juego restaura 2 de defensa a tu líder última voluntad restaura 2 de defensa a tu líder una carta muy interesante para una buena reanimación por atrás también cuando entra te cura y cuando muere te cura en total te cura 4 así que no está nada más qué le parece ni para esta tapicera la buena piscera esta es como el ángel que había que tenía guardia que tenía las estadísticas al revés y era neutral sí exactamente lo mismo solo que esta intenta ser más para rayos porque tiene más ataque entonces es de la dobleza arriba no problema es un personaje de curaciones que implica ello que en early no lo vas a sacar partido y en late vas a estar más preocupado de otras cosas una curación en nigromante pues mira no está mal no es la clase que actualmente tenga mayor cantidad de curaciones por así decirlo entonces está bien de cara a poder enfrentarte a cosas que tengan un early bastante tocho la juegas te curas en el momento que la juegas tiene también el tema de que es últimas voluntades para la mecánica alrededor de últimas voluntades y te mantiene vivo para poder hacer tus cosas hacia el cabo no sé depende de qué voluntad si si priorizas sobre fantasmas y sobre las otras muchas opciones que hay ¿qué te parece a ti se ven esta? está buena supongo si queremos jugar contra ahora porque hay mucho de mar de 3 la verdad sí que hay mucho y cada vez que sale esto te cura dos instantáneos y dos más cuando se vaya entonces está bien como te he hecho supongo yo creo que sí que está bien es terminado de escalato una otra con guardia aumento 7 obtenemos 4 más 0 y evoluciona ofensiva con la evolución el x de daño en líder enemigo x es igual al ataque de este combatiente bueno es una carta que tenemos que la evoluciona pues podemos tardar con él y hacer un poquito de daño ¿qué te parece que te parece ni para esta? a ver mínimo por si te está pegando de 7 a la cara sí sí hay un bicho sí 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 o sea mínimo es eso tienes un guardia no te preocupes te voy a pegar de 7 a la boca es una amenaza interesante de tener ahí en ese sentido y menos mal que no existen las motos ya porque si no sería Gandagoza Gandagoza impostor es una especie de Gandagoza Gandagoza impostor sí sí casi 7 por 7 pp en ese sentido ¿qué te parece esa ni a ti esta? carta más random no sé o sea no hay de la nada sí sí un bicho que hace combo hace combo con el hechizo este de 4 que negro 20 le da más de más 10 pero sí 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 la juegas por 2 e incluso le mete el hechizo y no veas curioso ¿la haces 13? no sé la verdad que sí cuidado no es ninguna tontería pero por fuera de eso es rara tío es rara eh es lo que han dicho como una especie de Gandagoza y viene con guardia además el colega que es un 1-3 por 2 con guardia o sea es una carta buena de por sí sí que tenga guardia hace mejor tío es muy random es como dices ahí muy muy random es porque esto pega porque si no es que pega a cualquier lado sí es cual el ataque o sea si pega la cara estás pegándole el doble el doble le podrías dar Storm con la otra tipa también hostia sí si es el único coste 2 entonces le podrías yo que sé hacer la coste 5 sin llevar costes 3 en el deck exactamente este como único coste 2 le haces la otra tipa Evo sale este como tercer reanimado en vez de reanimar 3 reanimas 2 y le metes el buffo y y OTK y lo matas sí sí pues son 11 y 11 qué locura es verdad hay que mencionarlo es verdad es verdad es algo nuevo amigo entonces claro por eso entonces hay que hacerle esa luna si o si entonces no se puede darle Storm no en teoría vale no sería un Gandagoth en ese sentido bueno está curioso está curioso esto pega la cara puedo hacer cositas en algún momento es una amenaza o sea tú lo dejas ahí en la mesa ahí mirándote fijamente y es de sabes que puedo evolucionar sabes que te puedo pegar a la cara el doble o sea la mala siempre está lo de hacer esto Evo con el buffo sí hacer esto Evo con el buffo no está mal un buen daño curioso cartas muy muy raro la verdad y aquí tenemos otra carta de fantasmita barco fantasma funerario 3-1 con embestida que cuando muere saca 3 fantasmas ya está coste 4 embestida y 3 fantasmas que te parece ni para esto el barquito a ver como carta individual es muy cara pero aporta una última voluntad hacia el cabo es un es un un ancestral que cuesta 4 en igual de 1 y yo no la veo si no tienes a la legendaria en juego si no está en juego como que pierde mucho es verdad si con la legendaria es muy buena si no 3 puntos de daño por 4 y matas a algo ¿no? ¿a ti qué te parece ser? ¿qué te parece a ti esto? el barquito negro impulso malo negro impulso de los chinos si es una buena explicación si si negro impulso malo es un fantasma menos y no están bufados si 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 es un negro impulso malo totalmente me parece una buena definición y hablando de negro impulso negro carnaval mismo con zombie y un fantasma por 2 aumento 6 activa reanimación 5 en vez de invocar un zombie bueno pues tenemos otra carta baratita para sacar un fantasmita sacaremos un zombie y por 6 podemos una reanimación de 5 y un fantasmita ¿qué le parece mi per? a ver estamos metiendo otra otra reanimación de un coste más elevado en la palestra siempre se puede buscar partido alrededor de ello reanimación 5 implica que es de 5 o inferior así que cualquier cosa que cueste 5 o menos puede volver a entrar a la mesa por aumento 6 no sería un coste demasiado elevado estamos invocando también a un fantasma así que al final de cabo está pagado y por coste 2 un zombie y un fantasma está mejor pagado incluso todavía porque el zombie cuesta 2 así que no está nada mal estamos también generando dos sombras porque el bicho que reanimamos o el zombie genera una y el hechizo genera otra así que es una carta correcta no veo yo donde va ahora mismo pero es una carta correcta a ti ¿a ti que te pareces ahí esta? a ver tengo mis dudas porque está bien bajo fantasma y quizás sea suficiente pero aumento 6 si el bicho de 5 es demasiado bueno sirve pero si no es simplemente un peor de la mascota ¿no? sí el dodos es una mascota peor el dodos genial pero el dodos no importa bastante poco incluso te puede molestar si barra ni más cosas yo que sé te sirve un poco de lo mismo pero es como necesitas 6 de la mascota digamos realmente no lo sé quizás eso el fantasma sea suficientemente bueno y revivir la posibilidad de revivir el otro bicho sea suficientemente bueno sí quizás nada más que por la legendaria todo lo que invoca fantasma se revaloriza mucho eso pues pasa que va a pasar es muy bestia de efecto eso quizás por eso sea suficiente y se use por aparte te revive la de 5 vas a tener otra porque te tuvo que haber muerto el turno anterior ¿no? entonces va a tener 2 va a pegar por 3 cuando se vaya el fantasma te baja 2 guardias verdad oh mira esto va y te va a dejar otro con last word ¿no? va a tener uno de los dos que están ahí va a tener last word va a volver super molesto entonces quizás por eso por eso valga la pena pero tengo miedo pues vamos a vampirico ya vuelve la locura divertido demonio chirriante por 5 en 5 5 pero el último te daño a todos los componentes enemigos si locura no se ha activado te pega atrás a la cara si locura se ha activado él evoluciona y cuando evoluciona gana asalto y robo de vida tomo un buen mazo de locura ganamos curarnos porque no hemos hecho mucho daño a nosotros y pegar a la cara siempre es positivo ¿qué te parece el demonio este? hay super metal primero vamos a decir de que Urias no está Urias se fue importante detalle cuando hablemos de locura porque no está Urias entonces el daño que nos hagamos no se mitiga en nuestro turno así que viendo todo el agro que se nos está presentando no sé yo qué intenciones tiene la gente que quiera jugar locura la verdad a no ser que las partidas sean muy rápidas para el rival pero si llegamos a la locura es un mito bastante decente o sea asalto y robo de vida te vas a curar una burrada y estás pegando a la cara a lo mejor el tema de que sea mismo coste mismas estadísticas aún evolucionado pues le quita como importancia en ese sentido porque oh sí tal y cual sí pero tienes que haber hecho todo lo que has tenido que hacer para llegar a este punto ves deberías tener locura en turno 5 si no estás muerto antes que decir ya el tema es ese si no estás muerto si no estás muerto está bien porque te cura a ti que te pareces ahí está está bien yo en principio pensé que era un poquito inútil pero al final es un poco como el Omniphase es un área pega 5 te cura 5 a la otra edad si pega 5 a 3 bichos hace 6 te cura 6 si entonces es un poco lo mismo más barato 2ppm es bastante más barato y encima es un evo que puede ser útil si puede ser interesante es un evo gratis es un evo gratis si queremos juntar evo con locura con locura por lo que sea no sería un item no sería un item juntarlo entonces cumple supongo madre mía esto sí que es una locura muchas gracias muchas muchas gracias bueno yo voy en las suscripciones loca hoy se nota el September muchas gracias a todos por las suscripciones vamos a ver la siguiente legendaria que esta sí tiene que ver con Evoz tovarigata maléfica por 2 1 3 al final de tu turno si el número de veces que ha evolucionado tu combatiente durante esta partida es 5 o más te daña al líder enemigo y te cura 3 de defensa a tu líder además al final de turno tienen que matarla preludido al comienzo de tu siguiente turno roba una carta así que nos ayuda a tener la avaricia siempre con la Evoz que gana gol para tal muy bien pues muy bien una carta más una carta para vampirico de evoluciones efectos buenos hace daño y te cura eso me gusta bastante y encima nos va a dar una carta que nos va a ayudar a matar a avaricia el siguiente turno con otras cartitas muy buenas sinergias que te parece mi presta a ver es un combatiente muy barato para todo lo que aporta estamos viendo de que te asegura la avaricia el siguiente turno o sea estamos hablando de que es un bicho que te va a proporcionar robo y no vas a gastar maná para obtener ese robo en el turno siguiente o sea incluso jugarla en turno 2 si quieres tener la avaricia en turno 3 ya la puedes tener avaricia en turno 3 y eficientemente porque este es un bicho que tiene 3 de culo o sea es muy probable que sobrehiva si llegamos a la capacidad de que pueda evolucionar y demás pues ya tenemos aquí una evolución bastante decente en esta señorita muy buena las curaciones las curaciones también son interesantes en esta clase porque tenemos mucho daño que hacemos mucho daño que recibimos por cómo funciona la clase y tenemos robo tenemos curación tenemos posibilidad de daño a la cabeza a mi me parece que está muy completa para lo poquito que cuesta y no tiene un requisito de aumento que eso sería el problema que podemos encontrar con ella ¿a ti qué te parece Sain Tobari la gatita? más Evo más Evo me hace mucha gracia cómo se esfuerzan de que las cartas no se jueguen en handless que todo roba sí sí todo roba sí pero no sé es el mismo efecto que la que tenía la de flicones sí exactamente era un efecto bueno y más o menos por el mismo turno la otra también robaba ¿no? puede que sí sí lo único que la otra era el Nexo era más fácil de cargar sin un mazo de evolución es que esta a mí me parece de cargar el Nexo entre comillas en cualquier lado sí exactamente de la roba así está ya teniendo cinco evoluciones puede estar sí el perdón tienes que tener la de antes y que se vaya cargando está está bien supongo pasa que ya sabemos el problema sí ese Evo seis Evo tiene que bajar a cinco si no lo hacen es que no va a funcionar nunca yo no sé por qué no lo hacen no va a funcionar nunca estamos hablando de la legendaria de siete sí es decir todas las cartas de evoluciones el número es cinco esa es ahí ¿por qué? cuando es la no es la peor pero está ahí es estúpido arreglar vuestros errores por favor bueno vamos a ver la siguiente aquí tenemos el demonio un diablillo macarra que no es gracioso ahí está triste uno cinco con golpe de tal y robo de vida al final de tu turno inflige un daño a tu líder activa este efecto dos veces ¿quiere activar locura? él te ayuda pero el odio sin locura se ha activado evoluciona y con la evolución a un 3-7 con golpe de tal guardia y robo de vida nada nada mal un bichito que nos va a ayudar un montón a activar la locura y luego nos va a curar bastante muy interesante ¿qué te parece Niper? el Digifrende Blob a ver claramente locura necesita este bicho o sea esto Bania y ese tipo de cosas las necesita para poder para poder trabajar necesitas cosas de coste bajo que ativen varias veces la locura al menos te acerques rápidamente a la locura y que tengas la perlita esa de que tienes robo de vida de base en un bicho con vale tiene un culo bastante elevado si el turno lo evolucionas lo que quieres es que sobrehiva para que puedas curarte del turno que viene y el tema de que tenga golpe letal puede hacer que tu rival diga a lo mejor no me conviene gastar 5 de daño en un bicho de mierda si 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 porque ya ha hecho todo lo que tenía que hacer al entrar en la mesa ya ha activado la locura en dos contadores entonces es un bicho ignorable que eso hay que tener en cuenta que es una faceta muy interesante de algunos personajes que son ignorables porque no merece la pena pero después van a pico pala pico pala y al final consiguen algo o sea te va curando de uno en uno hace daño de uno en uno es como metatron metatron hace uno de daño y te cura uno exactamente en este sentido es un bicho que está de por ahí en la mesa y a ver quien decide gastar algo en matar a un bicho que tiene 5 de culo y golpe letal es una decisión interesante puede matar lo que tu quieras además que eso está muy bien que te parece esa de a ti a ti que te parece que esta es raro porque tampoco te cura mucho tiene guardias está bueno con el ego si el golpe letal ayuda también es lo que yo digo lo del ataque infinito ataque infinito exactamente pero es como que la mascota más discreta no no sé cómo está la locura de activadores pero creo que todavía tiene suficientes suficientes volumen de pins para hacerte para activarlo rápido yo diría que si como para que no te falte sí entonces no sé está bien que tenga robo de vida me gusta pero no sé quizá no entera el corte pues bueno a mí me parece bastante decente vamos a la siguiente el director de orquesta diabólico por 2-1-1 eludio si locura no se ha activado inflige 1 de daño de líder y robo una carta si locura se ha activado agrega una dirección si me da tu mano y cambia su costo a 0 última voluntad al comienzo de tu siguiente turno inflige una de líder y robo una carta si hay otra carta que nos pega 2 pins de locura y con la locura nos va a dar esta cartita que también es carta que la tenemos 1,2-1-1 y poder de investida si locura no se ha activado 1 de daño de líder si locura se ha activado roba una cartita extra este puede darle investida al otro amigo también pues una carta que nos activa 2 bases locuras está muy bien nos puede dar el hechizo que activa más locura o nos permite limpiar buen activador ¿qué te parece Niperexta? a ver este es un activador incluso más veloz que el otro en general cuando entra te estás robando cartas mientras estás haciendo eso ya de por sí eso es muy beneficioso estás adquiriendo más recursos para poder hacer tu mecánica estás consiguiendo más opciones sobre todo también es un activador de avaricia en el momento que tú lo juegas estás robando en el momento que lo juegas y eso es brutal sobre todo turnos 4 y cosas así es excelente vemos que también hay una que se juega en handless actualmente que es si tienes avaricia te hace daño y ganó más o menos 1 por coste 1 entonces veo que tienen bastantes sinergias en general con todo lo que hay y lo que pueda haber y la última voluntad que también te sigue haciendo el tema este es excelente también tienes dos robos como un bicho y hay que matarlo muy barato ¿eh? y tú vas a preocuparte en matarlo o si no estamparlo todo lo que puedas para que sea una molestia ¿qué te parece a T-Side este bichito? me encanta como todas las cartas baratas de Blood roban por culpa de Handless está mal ¿sí? está robado más buena carta para para locura sí más robo de carta el tema que todo roba pero nada quiere ganar entonces es un poco loco sí y el problema más interesante con que te voy a jugar esto es que si te encuentras un Handless estás jugando co-op para matarte sí básicamente es una botada Blood es malo contra Blood Diablo del Trombón perdón si locura no se ha activado inflige una daña a tu líder si locura se ha activado puede evolucionar sin usar el punto de evolución y cuando está evolucionado hace una daña a tu líder y dos de daño a todos los enemigos líder y combatientes aquí tenemos otro bichito para locura este solo te pega un tick pero si la evoluciona pues pega otra más y puede pegar un pequeño área a todos los enemigos pega también a la cara bueno eso es interesante mira este no robo ¿qué te parece Nipper? esta a ver este hace falta este tío hace falta si vas con locura porque entiendas también capacidad de limpiar la mesa al mismo tiempo que sigues haciendo daño a la cara hay que bajarle la vida al rival eso es imperminable entonces una cosa que te permite hacer eso por un coste tan reducido es es brutal y no tiene impedimento a que tú lo evoluciones manualmente así que siempre puedes jugarlo por adquirir la locura por adquirir el pin de daños y tú tienes un activador extra de locura con este tío en el momento que tú quieras y puedes pegar de 6 a la cara en el caso de que tú lo evoluciones tomas por 2 y si no te lo matan puedes pegar de 6 y eso está muy bien ¿qué te pareces ahí a ti en el diablo este del trombón? ok supongo es que no creo que se juegue no es demasiado no es demasiado importante el efecto para el requisito que te pide que esté en la locura sí y esto lo traes un pin o sea es un pin nada sí sí y el cordón quizás hace falta yo qué sé a esta altura puede ser lo que me parece raro es de que te siga haciendo el pin de daño aun cuando evolucione con la evolución gratis porque te permite evolucionarlo sin gastar punto de evolución pero el pin te lo llevas bueno está bien muchas veces era un problema no te lleva el pin ah bueno la del evo sí sí es que eso es bueno eso es bueno porque el murciélago está en este juego así que es que dejaba de escalar es que dejaba de escalar y eso era una putada espachín malévola plateada por 4 a 2 agrega de tu maza tu mano al azar un combatiente de clase amplícola de costa 2 y restaura dos papás con la evolución 4 daño en combate de enemigos bueno porque aquí tenemos un coste 4 que nos roba un coste 2 y restaura dos así básicamente bajamos un 2-2 que nos roba otro 2-2 y podemos jugar los dos en el mismo turno y aparte nos podemos hacer evolución a ella y matar algo y tal ¿qué te parece mi perestar? pera china no sé por qué pero me recuerda al plural al fencer por alguna razón o sea llena la mesa con dos bichitos te estás tutoreando algo muy importante el tema de tutorearte algo que tú escoges el coste y después te doles dos pps para que tú lo puedas dedicar a yo que sé dos goblins también estamos hablando de que te devuelve dos pps después de haber robado puede que esos dos pps los gastes en dos días de las de coste 1 que tienes avaricia se ponen en 2-2 y tienes una mesa de 3 cuerpos 6-6 en total si la evolución es algo encima es un tradeo doble muy muy bestia tienes 8 de daño a repartir entre dos fuentes así que está curiosa no me parece raro verla aquí en esta clase en concreto pero no está mal y el tema de que te busque exclusivamente cosas de vampírico también te quita en medio que te robes alguna cosa de notar al que no quieras de coste 2 específicos que te pareces ahí a ti un poco rara un poco que no tiene nada que ver con nada a ver te roba las dos costes 2 de blood de boss tanto la que evoluciona sola con avaricia como la que evoluciona sola por evolucionar otro supongo que supongo que por eso y te roba vania y vania también vania también la roba sí pero vamos yo más que nada lo veo por vania vania yo lo veo en maza de ava para ser el típico turno de doble coste 2 de doble evo el único que le veo mal fuera de eso y está bien si en turno es turno 4 va para hacer dos evas está bien está ok supongo pero ni para tanto ni para tanto menos mal que esta tienda salió en imperial imperial sería otra cosa y luego rabioso por 6 en 4 va embestida última voluntad inflícatele a la tabla enemigo líder y conveniente interesante y lo podemos jugar por fragmento al comienzo de tu turno si tenemos puntos de evolución restantes que el oponente resta 1 de la cuenta regresiva de este moleto y cuando se rompe el amuleto sale el lobito el lobito que cuando mueves pega un área detrás interesante poder jugarlo como fragmento podemos sacarlo bastante antes y pega un área detrás que podemos sacar con embestida ni para otra cosa ni para bastante ¿qué te parece? nivel este es un lleno diablo muy nerfeado fragmento funciona igual con la 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 es un es un 4-2 que lo vas a estampar para para que se muera ya un área tiene fragmento tampoco es tan barato ahora atrás es que se ha fragmentado aún el fragmento 3 a lo mejor le hizo un pelín para atrás porque es carillo muy caro ¿a ti qué te parece ese y el bichet? recuerdo ese momento en que los amuletos que invocaban biches eran solo mecánica de Haven sí ha llovido bastante desde entonces y ahora Haven no tiene identidad pero bueno sí es verdad aparte de eso es un poco como el área este que pega 3 a todo de de blood sí ¿no? sí sí si se lo que este trae algo y después es el área exactamente pega la cara también y por lo menos no te pega vos algo salvo sí eso mira eso está bien que no te pega a ti también pero es un poco raro el amuleto quizá sirve por eso de que lo juegas por 3 y ya después sale solo sí porque sí puede llegar a servir depende de cuán muerto esté el turno 3 sí que no hagan nada en turno 3 estamos viendo muchas cosas de turno 2 turno 1 turno superiores al al 4 quizá le ha aportado un poquito un poquito de daño a algunos mazos mazos de voz por ejemplo sin que le ha faltado daño pero no sé una carta no lo veo mal del todo porque limpia y pega la cara pero tampoco la veo es rara tío la carta rara ya la veo en algún arquetipo ni idea no esto es un gabunga puro y duro o sea este no depende de un arquetipo este es un gabunga para adelante muy caro para por ejemplo un mazo de handless atrás mucho si a ver handless esto se le va se le va demasiado a ver pega luego una barbaridad ¿no? pega más la mate pega más la mate o sea si vas handless la mate pega más que este si quieres daño tienes daño por todos lados es caro si el fragmento fuera más barato quizás sí que es fuera mejor diabla enganada esta te da mira invoca tres murciélagos y todos los murciélagos del bosque evolucionan bueno por 7 trasé a vos sin turno curioso y como atajo uno inflige un daño a tu líder e invoca un murciélago del bosque más para locura más para Bania para tener más murciélagos y tal ¿qué te parece mi presta? esta es un muy buen soporte para Bania muy muy buen soporte dudo yo que la juguemos alrededor de su coste íntegro si son las estadísticas que se pone sobre la mesa son una mania de locura pero no vamos a llegar a estos turnos para hacer estas cosas mucho menos va a haber una Bania una Bania viva no hay que sacar otro murciélago con Evo exacto eso es un grave problema estamos hablando de que sería turno 9 y no es algo no es un turno que querramos ver en nuestra partida con el juego vampírico entonces es un atajo que te mete un murciélago por uno y un pin de daño o sea no está mal no es nada despreciable ¿qué te parece a ti Sayeta? el atajo bueno para Bampi atajo bueno para Bampi aparte sinergia también con locura incluso probablemente se puede jugar en handless esto esto sí se puede jugar está bien sí coste uno extra y tiene sinergia con Bampi que la lleva el mazo vale sí se puede llegar a jugar interesante esta carta y te permite jugar cartas para que por ejemplo el murciélago gato este raro gane estadísticas que no requiere de que escarte otra cosa simplemente se juega a sí misma interesante eso arpía desalmada 2-2 embetida venganza ahora si venganza se ha activado obtiene más 2 más 0 y roba 2 cartas bueno 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 un 2-2 embetida que como si con venganza un 4-2 que nos da 2 cartas mucho robo mucho mucho robo para mazo de venganza que eso no sé ahora como después de que se vaya mono no se va a pasar con eso creo que no mucho ¿qué te parece ni pereza cartita? que te venganza esta señora o ha venido muy pronto porque vienen en expansiones muy futuras o vienen muy tarde pero robo un robo tan salvaje estadísticas ganadas en ataque sin tener nada más que embestida con venganza señora señora se ha equivocado ¿a ti te pareces ahí? sigamos hablando de expansiones futuras como las cartas de manaria que vienen en esta ¿no? sí se lo olvidó creo no lo veo mal no lo veo mal para dejarles tampoco de hecho no, no está mal porque estamos hablando de que venganza no es tan raro verlo sobre todo si vas mal y esto te roba cartas que es lo que necesitas cuando vas mal y si no sigue siendo pero quizás no entran los cuarentas aparte tienen embestida sí está bueno para los límites sí interesante de carta es posible que se juegue ya el lugar sobre todo pasa que si ese mazo es como ya hay que ver que llevamos que no y tenemos el monstruo de la espada maldita toma ya evolución invoco en espada del diablo hasta el final de tu siguiente turno venganza se activa no vamos a traer más activada de venganza que en toda la vida del juego venganza se activa aunque tu líder tenga 11 o más defensa por otro activado de venganza que nos mete esta espada amuneto que había de coste 4 al final de tu turno todos los comandos aliados obtienes más 1 más 0 inflige de daño a tu líder si venganza no se ha activado pues todo algo que nos va bufando la mesa lo mete gratis no con evolución no con la evolución metemos eso y encima tenemos venganza activa otro activado de venganza más caro de venganza que de parceniper a ver es una castaña el amuleto en el sentido de que al final del turno aumenta el ataque si se es mi castaña ni siquiera se rompe con el tiempo o sea una vez se termina el efecto del monstruo empezarás a comerte daño y si querés como el de dracónico que da más 1 al daño que era infinitamente mejor no es que este da más 1 al daño pero pero al final del turno o sea tienen que sobrevivir las cosas malísimo no 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 me gustan en absoluto a ti que te pareces ahí arena sería bastante mejor si no te piden a lego la verdad si lo jugara con promotor si el buffo al final del turno es medio raro no sirve de nada y y eso si no fuera con ego estaría si fuera algo la jugadora por ejemplo sería bastante bueno en handless por activarte venganza y te activa todas las cartas que tienen venganza que llevas de por eso si estaría bien es que le hago más vivo gratis con más murcielos y esas cosas pero así está medio como que no si no me convence tampoco te acojo por todas partes a mi gusto aquí tenemos la de esta que ya hemos visto con el otro bicho pero se acaba y nos vamos ya a la clase clerical gente que esta clase importante clase de la mecánica de la genita y empezamos con la jerarca diamante este comandante no puede ser destruido con efectos cada vez que te comete obtiene poder de asalto durante el turno un comandante aleado sin poder de asalto lo gana cada vez que te comete un combatiente gana guardia un combatiente que no tenga guardia lo gana y ahora ofensiva si este combatiente tiene poder de asalto y guardia destruye todos los combatientes enemigos pues nada esto va dando asalto a quien no tenga guardia a quien no tenga y si ella tiene las dos cositas rompe todo nuevo arquetipo asalto guardia con fragmentos ya lo veréis y esta es la legendaria que te parece el hiper la legendaria tu clase favorita a ver a ver aquí tengo que recalcar lo que dijo hay de que que pasa con con mi clase preferida que ahora mismo es una cosa muy extraña es un engendro muy raro pero si a ver estamos hablando de una carta que aporta una cosa nueva totalmente que es el tema de la guardia existía o sea hay muchas cartas que tienen guardia ahora mismo lo del asalto es lo raro porque quien tenemos que tiene asalto la caballero si la paladina ya está entonces esto y teniendo en cuenta que muchos de nuestros combatientes tienen mucho culo y poco ataque en sí mismo y aquí vamos a ver de que sigue existiendo desde natura podemos decir que no había un clerical de asalto prácticamente sí sí tuvimos la iglesia que era una cosa rara y después natura que era y también teníamos los leones que se jugaban las leones sí pero sí a ver ha habido épocas en las que se ha jugado con asaltos en clerical pero juntar asaltos y guardias es la curiosidad de aquí sí sí y esta señorita lo bueno que tiene es que tiene un coste muy muy reducido y podemos llegar a conseguir estas dos bonificaciones relativamente más fáciles con las cosas que vamos a ver más adelante así que es la clave o al menos la representante de la mecánica en sí misma y una posibilidad de poder limpiar toda la mesa cuando no puede morir por efectos que tiene que morir por combate puede estar muy bien en el tema de que a lo mejor solo le hemos dado salto y no guardia entonces tienen que matar a todos los que tienen guardia y ella no puede morir por un área no puede morir por por te la mato exacto o sea hay que morir por combate sí o sí así que podemos llegar a protegerla y que ella vaya proporcionando asalto a todo el mundo pero claramente si le damos guardia y asalto pues entonces esto va a ser una locura que es la de limpiar la mesa y eso va a estar muy bien con otra carta que vamos a ver más adelante de coste 2 ¿a ti que te pareces ahí? esta legendaria con esta nueva mecánica lo que costó costó darle un poquito al cerebro y poner algo nuevo costó 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 por dios que llevo casi dos años y algo sin jugar heaven y ahora por fin mañana voy a poder jugar heaven fíjate y clerical va a tener asaltos o sea no va a tener que estar esperando si tío puede hacer cosas antes de no solo curarte gracias gracias si juegas pues me alegro que mañana pueda jugar heaven me alegro la gente segura piensa no te gusta heaven es mi cuarta clase más jugada más que dragón más que ward más que blood más que portal para que veas y está ahí porque antes era la tercera pues vamos a ver la siguiente el lumen a ver porta rayos mira porta rayos porta rayos como le gusta a nipper 4x4 por 6 este tiene asalto si has usado el poder de desfragmento aquí empezamos ya con esta frase la vamos a leer mucho se usa del poder de desfragmento 5 o más cartas durante esta partida al jugarlo restaura 2 papés fragmento 1 cuenta regresiva 2 última voluntad implica de daño con el enemigo al azar y agrega un numen a diar porta rayos a tu mano vale entonces tenemos aquí lo podemos jugar como fragmento 1 se rompe bastante rápido y vuelve a la mano igual si queremos volver a jugar por fragmentos ya no lo queremos quedar para hacer sus cositas que te parece este pajarito este pajarito claramente vamos a ver a lo largo de la expansión que hay bastantes cartas que requieren de esto de 5 fragmentos jugados y esta es una carta esencial por tema de que es un fragmento que cuesta muy poquito y se rompe muy rápido eso es una faceta muy importante porque hay fragmentos que les cuesta romperse y son huecos en la mesa ocupados al fin y al cabo entonces esta es una carta que también te justificaría incluso jugar a la legendaria que vimos antes que si le descuentas de 1 a un amuleto y se rompe te vuelven la carta a la mano entonces tendríamos esa sinergia entre las cartas antiguas y las cartas nuevas sin ir completamente a Gilbert cartas de Gilbert se van a utilizar porque hay cartas de Gilbert que son la leche pero el tema este de que tenemos una mecánica que las dos cartas funcionan con el resto de cartas en sí mismas con la misma mecánica es una expansión bastante bien pensada alrededor de todo lo que sale de Clerical y lo que teníamos anteriormente o sea no es un borrón en cuenta nueva es una mejora de lo que había ¿qué te parece a ti Zayn? esta esta cartita está bastante buena el bicho de por sí es medio malito porque es un 4-4 Storm por 4 pero está más o menos pero el fragmento te ayuda mucho sobre todo por eso necesitas jugar varios fragmentos en este deck y tiene sinergia sobre todo con el señor Skullfane porque es un fragmento barato con cuenta revisiva baja exactamente entonces puedes hacer el Skullfane romperlo volverlo a jugar y te vuelve a la mano así que obviamente lo vas a ir loopeando hasta que el Skullfane baje barato y te lo juegas con la otra le metes Storm con el ahora con el con la mascota cariñosamente le decimos la mascota Miraculous el que haya visto el anime sabe por qué pero pero está para eso interesante está bastante bueno muy buena sinergia casi todas las cartas que vamos a ver van a para el mismo deck así que podemos decir prácticamente que todo va a para el meu deck de hecho sí menos dos las últimas dos además uno es uno de los que dan gratis ¿verdad? sí me lo voy a pedir muy recomendable muy bueno yo voy a gastar en esto dependiendo de lo que abra seguramente irá esto pero si me toca yo voy a ir ya no sí sí yo creo que yo creo que yo creo que es el más rentable a ver depende depende si los hegebre están buenos pues tenemos a wingy piedras procesas pero el último los combatientes aliados con dos menores de ataque obtienen guardia aquí ya vamos vamos si has usado el poder de fragmentos en cinco o más también ganan asalto sí ya ganarían las dos cosas con variantes pequeñitos con poco ataque pero luego puede incrementar el ataque o lo que sea ya cumplimos con esto una de las cosas importantes que era asalto y guardia como vimos con la primera legendaria ¿qué te parece Niper el Digiferent? pues esta carta es la que une las dos mecánicas en sí porque es la la que más sencillo te explica la mecánica de las dos legendarias requiere rotura de fragmentos y al mismo tiempo le proporciona a precisamente ella que es un 2-2 las dos cosas que necesita o sea esta carta conecta las dos legendarias las conecta bien coste muy reducido aplica todo perfectamente simplemente jugándolo ya te está proporcionando guardia a dos bichos a un bicho que si es ella está proporcionándoselo a sí mismo también o sea es excelente para todo lo que está saliendo esta carta es excelente exactamente ¿qué te pareces ahí? a ver primero está el combo de dos cartas sin más de esto más la legendaria igual darle storm a cualquier cosa exactamente que no sé qué tan relevante sea pero ahí está está bien sí 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 y después está el que te van a matar con esto y la legendaria porque de hecho con esto sin más bueno con esto la legendaria sí porque de hecho lo pusieron en un video sí lo pusieron tirarlo con Skullfane con estos dos Skullfane con estos dos pegaría 8 porque hace 4 en área más los 4 que pega con el storm después otra que se me ocurrió fue la tipa esta que tiene Ward que si tenés 4 bichos sale con Evo si tenés 2 te roba carta y de Evo tiene que cuando pega te bufa la mesa ¿te acordás? sí es así le das el storm antes del Evo y después le haces Evo pero cuando pegue te bufa ah interesante interesante claro entonces pegas más también entonces este deck sí que para mí debería funcionar se me haría muy raro que no funcione tiene muy buena pinta parece que está muy bien hecho para que sinergice bien son fragmentos baratitos encima la otra te limpia la mesa y la limpia no con daño sino con destrucción y ahora está dejando varios Ward en el proceso y qué pasa necesito algo más para que esto funcione pues yo te doy el templo de las gemas cada vez que un combatiente aliado con poder de asalto y guardia ataca dicho combatiente obtiene más 1 más 1 si es usado el poder de fragmentos 5 más cartas para esta partida dicho combatiente obtiene más 1 más 3 si hay algún otro templo de las gemas aliado en juego lo destruye y robo la carta básicamente como el otro amuleto de uno el típico efecto de amuleto unitario exactamente solo quieres uno pues aquí tenemos la carta que bufa a las altiguardias bastante que te parece Nipper este amuleto es muy baratito si a ver es muy barato pero hay que jugarlo con cabeza por el hecho de que estás ocupando un hueco vas a ocupar huecos con los fragmentos con tus bichos o sea yo hasta que tenga claro cuando sale rentable jugarlo por ejemplo no es una carta que juegues en turno 1 esta carta porque no te aporta nada estás perdiendo un hueco en la mesa simplemente a no ser que tengas dos en la mano es imposible que le saques partido hasta que empieces a jugar bichos que tienen las dos habilidades al mismo tiempo entonces ahí yo veo un problema con esta carta una vez tienes las mecánicas entonces son todas ventajas pero sigues perdiendo con la mesa no hay que olvidarse de esa parte a ti que te parece Sai el templo este a ver ya había pasado antes tenías la iglesia la jugabas tanto un huevo el espacio así que como que no la vas a jugar al 1 en el anime la juegan al 1 es verdad de hecho en el anime la juegan al 1 si el anime tiene la razón el caso para liberarte espacio de las amuletas está scullfing porque te acelera cada amuleto está ahí un amuleto que hace básicamente el efecto scullfing que es acelerar también y no hay amuletos que te bajen bichos realmente ya no hay uno poco poco tenemos a la que se juega por fragmento 2 que es un 4-4 que tiene la skin de la suma musume pero no la vas a jugar no la cosa que que vayan acá pone el área visca el área ese si baja 2 bichos de hecho que de hecho es buen target porque claro te pone el tigre que el tigre le puede dar storm también que el pájaro ya tiene está bien está bien está correcto sobre todo eso lo que te digo vas a hacer tu combo ponele que no lo matas te estás limpiando la mesa porque la legendaria te limpia y no te la limpia el skulfame si si y encima vas a tener guardias bastante grandes porque los dos pasan a ser 3-5 exactamente pasan a ser 3-5 entonces son todo con guardia entonces tiene que pasar ya tal no vamos a que funciona muy bien la carta entre sí muy buena sinergia que digas Jafiro 2-2 cada vez que otro competente aliado ataca si has usado el poder de fragmento de 5 más cartas durante esta partida robo una carta preludio si hay algún muerto aliado en juego robo una carta ah mira dice que la va a jugar el 1 con esto es casi así y con la evolución otro competente aliado con 2 o menos de ataque ha ganado el poder de asalto y guardia mira cuenta con la evolución la dama asalto y guardia si tenemos la legendaria se le da otro y va saltando es que te parece ni per esta y esta es la que os decía de que había una carta de coste 2 que en turno de evolución si vas segundo directamente toda la amenaza que exista en la mesa de rival va a desaparecer porque le darás asalto y guardia a la legendaria legendaria se lo dará a esta y estás pegándole de 6 a la cara mientras has limpiado toda la mesa eso en un turno 4 en el que vas segundo ya está has limpiado toda la mesa y le has pegado de 6 en la boca y tienes 2 guardianes además de 6 o de 8 si ten el amuleto bien, cierto y encima no creo que tengas 5 fragmentos para turno 4 pero no podría estar no, es igual de 3 de día muy potente entonces ¿qué te pareces ahí? sí, porque sería turno 1 juegas el amuleto turno 2 juegas un aclérigo de estas turno 3 con cualquier cosa y en turno 4 revientas la opción es saber cómo está bueno quizás el único problema que dirías es que estás gastando a final una carta muy importante que es legendaria en final es parte de tu hipotético quizás un combo contra un mazo muy agresivo como un jales o algo así no, obvio a ver hay que hacer lo que hay que hacer sí, sí a ver hay que pensar que es contra un mazo que te está llenando la mesa imperial dimensional mierdas de esas es que lo que yo siempre digo hay que hacer lo que hay que hacer si lo necesitas lo vas a tener que hacer solo que como que duele es como la típica mono turno 2 que te hacías en el máquina anterior ¿sabes? es como hay que hacer lo que hay que hacer pero a la larga me va a molestar o comerte una lábica o iriana sí, sí, sí esas cosas pero obviamente esto se va a jugar ¿no? si va todo con el pack muy buena además está asalto y guarda lo que tú quieras bueno, con dos manos y el robo y el robo también y el robo otra cosa no pero amuletos vas a tener alguno siempre sí me parece muy buena muy muy buena la ratoncita das dos por seis cada vez que juega un amuleto reza uno del costo de esta carta esta tiene asalto y te roba un amuleto bueno, pues sí te robará el amuleto si no creo que los demás son fragmentos este te roba el amuleto y y la paces contando con el otro amuleto buena sinergia ¿qué te parece mi pala? un bicho con asalto que se puede jugar por cero o sea no hay no hay posibilidad de hablar mal de esta carta si fuera más difícil hacer los fragmentos pues vale pero es que no va a ser difícil hacer fragmentos otro otro bicho más que tiene asalto y una cosa interesante también tiene asalto vale no tiene guardia el digimon este proporciona guardia de debilidad básica o sea tendría forma de esta tía aprovechar la mecánica de asalto y guardia simplemente por jugar el dimo encima de ella aunque no tengas los fragmentos jugados que difícil será que no los tengas porque habrás bajado el coste de ella pero bueno está la posibilidad ¿qué te parece a ti estás ahí hasta que se reduce mi charla de siempre de las cartas que se han reducido de este juego se han jugado todas menos una cierto dijimos y la única que no se ha jugado era porque era muy mala condición de reducirse esto estamos hablando hace media hora de que vamos a jugar a molestos muy barato además y esto se va a reducir muy rápido dicho esto no lo he visto en las listas puesta lo cual me sorprende y quizás la única forma la única forma de que no entres es que haya 40 mejores hay que experimentar bastante con esta lista creo pero yo considero que es suficientemente buena a mí me parece buena carta a ver a mí me parece muy buena pero también hay que tener en cuenta un pequeño efecto que puede tener que tienes que robarla y tenerla en la mano si la tienes que robar bastante rápido porque Raider también si pero Raider tú podías evolucionar varias cosas en un mismo turno y de una forma muy estúpida y acá que puedes jugar no solo en una moleta solo en tu no no digo no pero el Raider es que pegaba 4 de por sí mismo más 1 por cada bicho evidentemente pegaba en el Raider pero bueno este mazo esto se va se va embufando va a hacer una cosita y que se aunda yo creo que es positivo para las sinergias no es que al ser 2-2 es que por eso le afectan los efectos del otro exactamente ahora la siguiente a ver esto es un amuleto con cuenta regresiva directamente cuenta regresiva 3 protección de Taurus 5 más amuletos aliados ansia y destruidad durante esta partida resta 2 de la cuenta regresiva de esta amuleto y cuando se rompe esta amuleto sale una carta antigua el gran Taurus coste 8 5-3 con asalto ofensiva si ataca a un combate de enemigo inflige esquí de daño a dicho enemigo antes de recibir daño por el impacto igual al número de puntos de ataques de este combatiente wow esta carta no recuerdo no pues un 5-3 con asalto que puede matar cosas con su capacidad de ofensiva y no se muere esto no cuenta como fragmento porque esto es un amuleto así que para esa sinergia sí que no cuenta pero sí que se beneficia de bueno este sí 5 más amuletos esto es diferente esto es más para amuletos no para fragmentos ¿qué te parece? ¿qué te parece? a ver tiene algunos errores de concepto esta carta el primero de ellos es de que es un amuleto si estamos buscando amuletos puede que nos venga este en lugar del otro segunda para que salga rentable jugarlo tienes que haber hecho ya los amuletos y tú normalmente querrás hacer los amuletos para hacer las otras cosas no este y el gran taurus tiene asaltos sí pero su mayor potencial es el tradeo porque tradea matando cosas que tienen el doble de defensa que el ataque que tiene él entonces es una carta como muy intermedia de muchas cosas pero no no es no es excelente en ninguna y eso pues me parece a mí que le va a sacar del mazo ¿a ti qué te parece a Sai? a mí me gusta el amuleto pero yo estaría en otro mazo ¿no? no en el de fragmato sí ese es el problema bueno en otra cosa sí claro ese es más el problema porque al final es un amuleto por 3 que saca un 5 de storm estamos hablando de que teníamos un amuleto antes que por 3 saca un 3-4 sí y era muy bueno en un mazo de amuletos que no sea con la mecánica de asaltos guardias o sí puede estar bien lo rompes con el otro el otro hace 4 encima si ya rompiste 5 vas a jugar este con 1 Skullfane se rompe solo exactamente lo que pasa es que yo no sé si en el curva no está mal porque le bajas al 3 y sale al 6 esto sería full amuleto esto sería otra cosa no sé yo si va a ser viable pero por ahora no lo está haciendo actualmente no lo veo pero de cara a futuro a lo mejor sí bueno a ver la carta hay varios amuletos que con un poquito de soporte se puede sacar a partir la carta individual es buena la carta sí es que el bicho que sacan es malo es un bicho que te sirve para atradar y también te sirve para pegar la cara está guay Tauro se jugaba por 8 sí se jugaba por 8 no me acuerdo porque era el bicho con asalto más potente que había en la clase pues esto es muy barato bueno pues es una carta interesante no tiene que ver con la sinergia pero sí que tiene que ver con la sinergia de amuleto está bien lo mismo puede salir algo de amuleto quién sabe doncella esmeralda aquí ya tenemos las gemitas por 6 un 2 4 guardia los demás combatientes aliados de clase critical que entran en juego ganan guardia y como preludio saca este pajarito que es un 3-5 con embestido que ganaría guardia y si no queremos jugarlo por 6 porque es muy caro pues no hay que preocuparse fragmento 1 cuenta regresiva 3 cuando se rompe robamos 2 cartitas es un juego bastante interesante en el mazote ¿qué te parece Lipper? más que nada como un fragmento de una Sacresplea es un amuleto de coste 1 que se rompen 3 turnos y roba 2 cartas o sea Sacresplea de toda la vida solo que a través de la mecánica fragmento porque como combatiente es muy 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 cara muy muy cara no si te aporto 2 bichos 2 bichos que tienen guardia pero no me convence en absoluto para lo que es ¿a ti qué te parece Saint? ese que le explico en patas si buen fragmento barato y ya está quizá el problema es ese cuenta regresiva 3 pero si que el turno está bien sin más payaso ratoncita dice que esta es mi hermana porque como yo soy de payaso madre mía alto lo haré 2-3 asalto y guarda mira esta ya tiene asalto y guarda de serie preludio invoca una payasa ratoncita salen 2 y ahora está interesante fragmento 1 cuenta regresiva 3 como estáis viendo todos los fragmentos son muy baratos última voluntad cuando se rompe puede ser una payasa nada mal nada nada mal ¿qué te parece ni para esto? esta payasa a ver es que es útil en las dos formas en verdad porque si tú tienes ya las mecánicas activadas vas a caler partido por coste 5 y además es un partido bastante decente y si no pues siempre la puedes jugar en turnos iniciales y es un bicho que ya tiene las dos mecánicas activadas tú si juegas el amuleto de coste 1 desde el principio esta tía cuando aparezca ya va a hacer sus cositas ya va a ser un bicho más gordo de lo que es aquí en esta imagen o sea cuidado porque es una carta muy muy interesante muy mucho y muy barata y es un fragmento bastante bueno que necesitamos ¿qué te parece la payasa? a mí el fragmento el bicho no me gusta mucho porque en los tres no siento que haga nada pero como quizás necesitamos simplemente fragmentos 1 porque realmente tenemos a la a la que vimos recién la agenda de 6 el giga chat y está realmente cosas buenas entonces quizás esto es un fragmento barato simplemente por barato saca un bichito hasta tu guardia a ver todas tienen dos ataques si te paras a fijarte menos la legendaria al principio si si me ha encantado ataque de serie no pero esta tiene sentido que tenga dos ataques porque la gracia de que tenga dos ataques es que le de stormi guardia y esta ya tiene si ya es por eso es una payasa puede ser porque es una payasa si no sería una 3-2 podría ser una 3-2 una 3-2 si si perfectamente pues tenemos aquí un guepardo el guepardo queda con dos más sagrados porque es un guepardo y te va a decir a ver me puedo meter el dos más sagrados o me puedo meter el guepardo que me da el dos más sagrados pues como tú quieras que te parecen hiper el guepardo este de coraza por madura a ver hemos nombrado antes el tema de las cuentas regresivas las cuentas regresivas de 3 la mayor parte de ellas y el dos más sagrados de por sí es una carta que también proporciona robo así que ahí tendríamos una forma rápida y sencilla de poder robar cartas de poner los fragmentos en cuenta regresiva 1 para poder activar a la legendaria aquella y y que sigamos teniéndolo a la mano o sea el dos más sagrados es una carta que no está mal actualmente y estamos metiendo un bicho que sí no tiene guardia no tiene asalto de nada entonces es una carta vanila puramente dura pero lo que proporciona a lo mejor cobra sentido más que nada por el tema de que las cuentas regresivas son superiores a 2 en muchos casos estamos viendo ahora mismo entonces no sé no sé habrá que ver ya cuando tengamos el mazo construido y todo lo más porque no he estado viendo telecrafting de clerical entonces no sé qué han pensado la gente pero el dog más sagrado es una carta jugosa que no sé yo si va a ser importante en esta expansión por ahora tengo mis dudas ¿qué te parece a este guepardillo? no entiendo por qué un guepardo me está enseñando el dogma pero yo tampoco ¿verdad? no sabía que eran cristianos los tigres aparte de eso dogma es una carta de mierda que debería costar uno hace mil años y por último ¿para qué mierda quiero que un guepardo me dé el dogma? si me puedo meter el dogma yo bien para ser el payaso fin tres problemas tigres aquí tenemos otro dogma hace años que dogma debería costar si debería eso lo tendrán cambiado cuenta revisión cuatro de otro muleto cada vez con combinatabilidad desde clase que el canal entra en juego restaura uno defensa tu líder estamos curando si te lo han matado el muleto aumento 8 invoca un ajedote de santuario y una vulpi guardiana ejecutora que le echa son 4 o 5 con asalto y el 4 o 5 guardia ok un amuleto que lo que hace es curarte hasta que se rompe no se sinergia con la maza de geal que te parece de esto nipper es muy caro es muy caro tarda mucho en romperse las curaciones no son la gran cosa y el aumento 8 es como reírse en tu cara o sea uno tiene asalto y el otro tiene guardia me los dan los dos juntos y es mejor que decir algo de estos hay a mi no me disgusta pero obviamente no para esto sino para un heal para jugarlo un heal está bien cuando se rompe no hace nada cuando se rompe no hace nada si empieza a desaparecer da la gracia da la gracia el aumento no está malo tampoco W4 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 W5 perdón estamos en guardia a mi no me disgusta a ver si bajas mucho pichito para todo te curan mucho a ver para la tercera de lana este amuleto tiene que ser la leche porque te curan cada vez que entro un bicho jugando con tres pasos jugando con tres tres conejitas de estas que las conejas con hijita lunar y te curan doble con cada una bueno bueno esto puede ser interesante no se va a curarse y vamos ya con la última clase que llevamos gente 4 horas y 24 minutos de vídeo lo sé lo sé y nipers me está cagando en todo bueno pues tenemos vermedia portada sintética artefactos ya directamente las cartas que tienen sin eje con artefactos ya son artefactos ya se convierte en lo normal al final de tu turno si se llaman cartas artefactos leados diferentes si han sido destruidos en esta partida los combatentes de artefactos leados obtienen más uno más uno y guardia preludio si usas funeral funeral ya importa ya está normal invoca un artefacto afilado el que cura está bien la verdad tener el artefacto que cura por atrás está bastante correcto y nada más vas buffando la mesa así vas dejando dejando artefactos es otro artefacto más es decir mejora para artefactos más números y saca el artefacto afilado que es bastante bueno que te parece nipers bueno tenemos otro personaje que tiene el requisito de espinaria de seis artefactos diferentes entre sí y lo que proporciona es una capacidad de ofensiva bastante interesante a ver cuesta tres ahora mismo ha decaído un poquito la cantidad de recursos que teníamos al jugar alrededor de artefactos sobre todo el del cambio paradigma entonces es un buen soporte para artefactos en general yo lo dejaría por ahí en sí el problema que tiene esta carta es de que solo sirve como funeral hasta hasta el momento ese y vale si te ponen que tiene el que te cura y eso está muy bien pero solo sirve para eso hasta el momento ese lo único decente es el tema ese de que como no hay tanto cambio de paradigma o no tenemos tanto recurso que recibamos de expansiones anteriores es que tenemos ya dos artefactos que entran en juego diferentes ella y el afilado ya estamos acelerando mucho así que este sería primero sacrificas a una de estas y ya la siguiente es la que aportará exactamente ¿qué te parece a ti en el media? me da pena que el buffo lo ponga al final del turno en el momento porque sería muy bueno para hacer turno 6 post cargar 6 post deus podías hacer esta por 3 te recupera 1 génesis te recupera 1 jugas tus dos storm buffados en teoría tus 4 y 5 de daños ahí a la cara le partís la boca pero bueno no buffa al final del turno no está mal y son dos nombres que no teníamos exactamente está bien así que y otro al menos es un payoff te pone el guardia que no está mal sí ella por lo menos va a la guardia muy buena se va a usar obviamente por 3 y artefact no pierde nada por fin no pierde nada y le dan cartas buenas sí sí la verdad que sí se cumple costó 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 y otra absoluta de esta esta es de defensa absoluta costa 10 defensa no tiene nada hijo de puta 5 5 cada vez con combatiente de la de destruido resta uno del costo de esta carta tiene guardia la juega así le da un enemigo evolución roba hasta tener 7 en tu mano como es decente puedes ir toda la mano posina la mano ahí con la bolsa sale una carta y tal que te parece niper la decencia la decente a ver con los anteriores absolutos que teníamos eran eran generadores de daño esta no esta es de hola soy un guardián relativamente gordo porque sigue siendo 5-5 no soy un muro impenetrable y si evoluciono le proporciono mucha mano a mi dueño vale me quedo aquí ya está no aporto mucho más he exilado algo cuando he entrado por cierto no lo ya está o sea comparamos esta absoluta con los anteriores absolutos que eran que eran absolutamente estresantes saber que existían o sea tiene un impacto mucho en la mesa si exil es un bicho tienes capacidad de robar la mano entera y encima te puede salir gratis eso es un punto bastante interesante a su favor muy muy interesante sobre todo el tema de que estamos hablando de que es cualquier combatiente aliado que puede ser con marionetas y las marionetas son muy fáciles de generarlas hoy en día así que es un poco fuerte para marionetas bastante tocho en ese sentido quitando de marionetas pues no sabría yo pero si es un más que está por ahí ¿qué te parece a ti Sain? ¿la decencia? todas las cartas que se han descontado en la mano se han jugado menos sí 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 Puppet sigue estando no pierde bueno pierde una carta importante pero tampoco puede suplir puede suplir esto da un poco de robo no sé qué tanto le faltaba robo a Puppet no sé después de Orchis si desinflaba tanto pero está bien es un buen soporte se va a jugar 100% con Lichena y Puppet porque va a todo junto siempre puedes comerte todas las marionetas con Orchis también en un solo turno y robar un montón o jugarlas o jugarlas entrando en juego o jugarlas si puedes jugarla mejor bueno pues vamos a ver la siguiente BIL dominador de dispositivos 6-1-3-3 invoco una copia de 3 combatientes artefactos aliados diferentes de diferentes costos destruidos durante esta partida atajo 1 destruir una carta de artefactos aliada y te cura 2 defensas a tu líder aparte de robar una cartita interesante eso para como los negramantes limpiar un poquito la mesa y nos vamos curando vida y si no pues podemos sacar una copia de 3 combatientes artefactos aliados curioso también eso carta de sinergia totalmente de artefacto ¿qué te parece ni per esto? a ver esto obviamente con el cambio de paradigma esto es una locura tienes combatientes de coste 3 uno de ellos lo podemos haber metido con la otra señorita ya tenemos a alguien que tiene un coste bastante elevado que entra en la mesa podemos tener un analítico sería entre el analítico y el antiguo este el ancestral y el tercero puede ser ella misma que cuesta 3 ya tendríamos una mesa llena de 3 cosas que vuelven a entrar en la mesa son 3 bichos más que pueden morir para la absoluta y el atajo pues mira es un filtrado de mesa bastante tocho el resto horas dos de robas una carta y matas un bicho esto de cara a lishina de cara a marionetas en general está muy bien o sea si quieres jugarlo en marionetas obviamente solo vas a pensar en el atajo y coste 6 a lo mejor es un coste muy elevado para lo que estoy diciendo de que te generas uno ahora mismo hemos visto uno que tiene robo de vida y en vestida otra que existe y igual al viento o sea no son cosas impactantes a la partida en instantáneo yo por eso más lo veo este de cara al atajo porque una marioneta entra en la mesa y no la puedes matar porque no hay nada contra el que estamparla la matas de esta forma y robas cartas y no está mal además te estás curando en el proceso pues sí yo creo que el atajo es más importante ¿a ti qué te parece Sainn? este Gilk no sé qué opinar del primo de Krampus la verdad el primo de Krampus que te cura básicamente es eso el problema es que solo destruye cartas y artefactos ah es verdad entonces marioneta no lo destruye bueno tiene que ver te destruyes cositas entonces te sirve para quitarte artefactos de la mesa y hacer quizás algún tipo de jugadas en algún momento es que comparémoslo con la que te daba el paradigma que era básicamente lo mismo te daba un paradigma en vez de robar una carta te cura y esa se dejaba de jugar al final sí esta te cura quizás eso sea relevante que te cure 2 no creo yo bueno el problema es que todo lo que he dicho yo pierde sentido el de revivir 3 estaría bueno si los tokens de la de la modestia no del genesis no costaran 4 podrías revivir el genesis medio garantizado y hacer leo y bajar una mesa de 5 bichos a ti pero pero está no sé no sé si eso fue quizás porque romper al final el artefacto te deja ese mismo turno llegar a tu sexto quizás sí eso puede ser interesante romperte tu propia carta es interesante sí a ver estás robando y curándote eso por uno estás robando una carta estás abriéndote un hueco en la mesa que si es un analítico estás robando dos cartas y encima te curas de dos a Nigromante le va muy bien eso de matarse al picho sí pero Nigromante es una clase muy apreciada por KBR dejámoslo a ver la siguiente el arca al final de tu turno activa uno de los siguientes efectos al azar un comentario de 2-3-1-1-1-1 en uno y te cura uno o agrega de tu maza a tu mano un comentario de clase dimensional al azar si tienes más puntos de evo todo vale así que tenemos que un amuleto que mete varios efectos bueno un efecto o varios efectos si tenemos más puntos de evolución hay efectos que pueden que no nos sirvan si no tenemos combatientes por ejemplo que no nos sirve pero por ejemplo curarnos siempre sirve y robar siempre sirve recordemos que no tiene cuenta regresiva este bicho infinito o sea es forever esta mierda esta mierda es para siempre y eso me preocupa porque estamos pudiendo tener vida máxima aumentada todos los turnos por el resto de la partida a partir de turno 2 y te digo yo turno 2 si lo tienes lo vas a jugar lo que pueda pasar o sea te va a dar igual lo que pase o sea que le da más uno más uno a un bicho y no tengo bichos que más da a partir de ahora hay una posibilidad entre 3 de que me aumente la vida hay una posibilidad entre 3 de que agregue una carta desde el mazo dimensional a mi mano o sea un robo gratis tutoreado de clase al menos es un aumento de vida máxima porque patata y si aún encima tengo bichos que es una clase que no carece de bichos pues aún encima puede embufarse o todo al mismo tiempo porque sí tampoco porque sí no comprendo como de esta carta no sé yo en el punto de batalla en las partidas pero me parece súper estúpida dimensionada la clase contra definitiva ¿qué te parece esa ahí? el arca prohibido el arca prohibido tiene sinergia con resonancia pero después me sí es que realmente con que te roben dos cartas ya está más que pagado obviamente si ese segundo tiene más valor ¿no? a partir de 1-4 en lo general casi toda la partida pero después no sé una carta con mucho valor ¿no? casi infinito valor en realidad valor cero bueno sí valor porque te robo la carta pero sí y es random no te robo siempre por ejemplo con variedades incluso puede que no gastes evoluciones es que dimensionada no recupera Evoz ¿no? porque si no no ha perdido la carta que la recuperaba Evoz bueno menos mal porque si no esto ya aún así si tiene un poquito de suerte y Heiro lea un poquito de robo esto está ok es que menos mal la resolución anónima madre mía es que esta moneda es muy molesta es que como te se ha quedado tres cartas esta moneda has pagado dos es que la juegas en turno 2 y en turno 5 seguro que ya está pagado que no sé si pagaba interesante esta carta el arca el arca y como vaya segundo encima en el turno 4 se van a activar los tres efectos es que es verdad es potente muñeca de la limpieza a limpiar 1-1 cada vez que un comentario le devoluciona durante tu turno una marioneta a tu mano y las marionetas aliadas que traen en juego durante ella más oportuno ganan gol para tal mira si queremos gol para tal para marioneta esta muchacha nos da gol para tal y aparte nos da marioneta también con las evoluciones ¿qué te parece hiper esto? esto es una buena sinergia para Orchis tenemos una generadora de marionetas a la mano que simplemente por existir es un 1-1 es ignorable por completo vas a dedicar un recurso a matar un 1-1 por el hecho de que le estás dando recursos a la mano al rival si es molesto pero tendrás que hacerlo y Tindador que no va a estar generando marionetas 2-1 con golpe letal todos los turnos mientras esta tía está el lío es alguien que tiene que morir y ahora te genera una marioneta por turno que más quieres es más que suerte tampoco es que vayas a evolucionar muchas cartas por turno no ¿qué te parece esa dieta? la de la limpieza por rara creo que necesite estos puppets para mejorar quizás porque es barato pero después no no le veo no es tan importante el golpe letal ¿no? es lo que dijimos antes bueno las puppets tienen un poco más de sinergia porque al final son bichos que se van a ir sí o sí y tienen rush sí puede que eso es alguna puede que eso es alguna copia pero sí para limpiar la limpieza para eso está no pero digo para el lichina para el lichina es muy buena sí para el lichina está bien son bichos de coste 1 te va a generar bichos de coste 0 eso para la evolución de lichina viene muy bien para la cantidad de muertos también sí está bien a ver yo creo que si se juega tampoco es muy barato bueno pues vamos vida tridimensionada aquí esto con alienígena no sé por 5 1 3 4 en vestida ofensiva si ataca a un combatiente enemigo lo exilia antes de recibir daño por el impacto ¿no? algo que mata cualquier cosa pero solo cuando ataque no como el de clerical que es siempre ya no pero por 5 más damos lo que queramos si le podemos pegar y este es tan catástrofe mejor aún lo he dicho dile que es mejor lo manda a otro mundo ¿qué te parece el hiperestón? destaco de que es la primera vez en mucho tiempo que un dios muy feo no está en clerical sí eso es bien y más que nada es una especie de vamos a meter aquí al abuelete de clerical pero un poco de franje no puede reducir su contra sí es más chico no sé es más 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 puede sacar partidas inmediatamente pero no sé yo no lo veo actualmente esta carta no sé a qué viene ¿a ti qué te parece esa idea? totalmente reactiva no aporta una mecánica de victoria por sí misma en ningún caso totalmente reactiva ¿qué te parece la línea gena? carta de arena muy buena la arena sí la arena esto revienta revienta la arena bueno y aquí tenemos el cambio de paradigma diferente que no va a coste sumación de la reliquia elección de artefacto aéreo y el defensivo solo invoca una copia de ambos aumenta 6 no una copia de los dos y aumenta 6 los dos son el otro el de este que hace asalto y dando daño y el de golpe y ya está por 4 saca 1 o por 6 saca 2 lo que tú quieras otra cartita aparte ¿qué te parece? mi per ya no vamos a acabar no te preocupes ya queda poco esta se va a jugar siempre por aumentos si es que se juega porque se va a jugar si se juegan artefactos si se juegan tener 6 distintos se va a jugar porque son dos nombres nuevos eso está claro y estamos hablando de que es el cambio de paradigma dividido en 3 o espinaria o cuando se juega por el aumento por su coste sí espinaria se acaba a 2 espinaria se acaba a 2 o 3 si esto sería como una espinaria sí espinaria es como espinaria dividirla en 2 en 2 cartas distintas que tiene un coste muy elevado entre todas juntas al mismo tiempo y por aumento 6 pues mira tienes 2 nombres distintos uno de ellos es muy molesto que es el defensivo ya que tiene guardia y golpe y tal y es una molestia bastante tocha y el aéreo pues es daño asegurado al fin y al cabo así que son las 2 mejores de cara a defensiva y ofensiva porque sí normalmente evolucionábamos al que tiene robo de vida pues porque estábamos muy jodidos en el momento en el que podíamos hacer las cosas ya con esto es otra mecánica alrededor distinta tenemos más rápido al otro al de robo de vida o sea no ese problema tan a menudo y con esto pues son los importantes de verdad si pudiéramos ir full defensivos o full ofensivos muchas veces se perdía la velocidad de ofensiva porque tenías que curarte en ese turno o si no te morías entonces está curioso ¿qué te parece a 6? ¿te parece jugable esto? creo que es innecesario la cantidad de artefacto que tenemos yo cada vez que la veo por 4 bajar el storm por 4 bajar el guard 4 guard está bien porque un 4-6 sí pero el coste está bien pero no yo también la veo yo cada vez que la veo digo esto sobra sí y el aumento para ese turno quiere ir a matarlo necesaria y una 1-1-1 bronce que te da un artefacto mítico no sé si os acordáis el 2-3 guarda que te da una carta pues ya un 1-1-1 y te lo das otro artefacto que no sé si salía de alguna forma así con el hechizo pues ya salí pero era solo si tenía más puntos de voz otro artefacto diferente que los genera este bichito ¿qué te parece Nipper? ¿crees que merece la pena llevar este bichito? el artefacto místico tiene un problema de que hay que jugarlo y el bicho cuesta 3 ¿rubas una carta? sí pero cuesta 3 el cabrón o sea también hay un paso intermedio entre la criada y poder jugar el artefacto que te genera la mano de 1 pasamos a 3 entonces es otra forma de tener el artefacto místico otro nombre distinto ya vemos que están intentando dedicar en esta expansión en dimensional que todos los artefactos sean invocables con recursos propios de esta expansión sí yo creo que básicamente está centrado alrededor de esa cosa de que tengamos dentro de esta expansión todos los cobres y ya está sí, tiene pinta ¿a ti qué te parece esa y esta? ¿esta cómo la ves? tiene early game que eso está bueno para artefacto y no me parece malo meterte un artefacto a la mano porque le puedes hacer burial si quieres y ya cuenta el nombre que lo que quieras realmente creo que está bien y si no malo lo juegas por 3 porque no siempre va a tener un turno 3 no mal turno 3 2-3 guardas de robo una carta está ok además ese nombre lo tenías solamente una vez que es en el hechizo y en el hechizo y el hechizo no salía siempre solo cuando tenía más Evo que el otro solo cuando tenía más Evo entonces era lo último necesario digamos sí está bien esto puede ser interesante eso para mí creo que sí se puede jugar y tenemos el señor marioneta rompecorazones marioneta rompecorazones cada vez que una marioneta le entra en el juego hace X de daño al líder enemigo X es igual al ataque de dicho combatiente pero lo último con A 2.0 en la marioneta si la juegas es 4 que si juegas más marioneta puede hacer más daño pero vale muy caro quizás demasiado caro no tiene atajo ni nada no, no tiene atajo ni nada bueno con Orchie puede comer algo o sea hace un poco más de daño pero ¿qué te parece Sniper? a ver el bicho cuesta una burrada pero hay que tener en cuenta que ya por resistir hace 4 de daño y las marionetas cuestan 0 así que es una forma de conseguir que las marionetas peguen a la cara es como si tuvieran asalto las puedes jugar en la marioneta estamparlas contra cualquier muro que haya delante tuya y hacer y repetir o sea es una forma de tener la mano totalmente arrebosada de marionetas y lanzarlas contra la cabeza del rival como si tuvieran asalto y todo eso por el mero hecho de existir de tocar la mesa si tuviéramos una mecánica en la cual pudiéramos proporcionarles asalto a la cara pues mira esto duplicaría el daño en ese sentido o sea es una carta que ya de por sí hace 4 daños a la cara que es algo respetable yo lo diría por eso y son dos fuentes distintas también que son a la hora de quitarte limitadores por ejemplo con el limitador de daño que hay en dimensional seguirían entrando en daño no es verdad ¿qué te parece a ti Sayeta? no sé qué pensar porque entra bastante bien en lo que viene siendo Puppet ¿no? que es cagarte a piña sí, eso sí es verdad hay un hechizo para buscar las Puppet en la mano por cierto que le da más 4 ataques eso es interesante eso sí era más 4 y golpe letal ¿no? no sé creo que era más 4 más 4 solo pero da igual le da 4 ataques 4 ataques o más 4 más 4 pasaría a pegar 5 las de 0 o sea pasaría a pegar 9 ¿no? con los 4 que hace este por sí mismo y no sé después de Orchis quizás sí se puede jugar para terminar de acabar la partida con tus margenetillas que te queden en la mano y tal puede ser interesante no sé es que es tocho es tocho y vanilla hace 4 de año y no es nada malo eso no me digusta cuidado había por ahí una carta que daba salto a la margeneta ¿verdad? pero sí tiene que decir 3 es el listo y tiene que estar ya 20 destruidas esto si las da asalto con eso con esto puede estar en asalto y daño esto puede ser uno de muchos daños duplicarían el daño de cada margeneta curioso ojalá ojalá se pueda hacer algo con esto sería interesante y tenemos el gran soldado descompuesto carta máquina por 5 166 máquina si este combatiente invocado por un efecto evoluciona y cuando evoluciona tiene asalto y él tiene guardia esto para la carta de estas máquinas que sacaron que invocaba cartas máquinas destruidas pues este lo invocaría y tendría asalto así que el pegar asalto podemos acabar en máquinas asalto ok 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 ¿qué te parece un hiper pichaco pichaco ¿a quién le gusta tanto negromante que sigue saliendo cartas de negromante en dimensional? totalmente totalmente no 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 me no me parece que vaya a estar en lo que vemos aquí ya te dice ¿qué te parece esta máquina? y venga vamos a tomar cartón máquina para justificar que el glaius existe supongo glaius sacaría esto y sacaría la la otra la naramia ¿no? ya está creo que no hay más máquinas aquí creo que ya no quedan más todo nada van robo gente por si os gusta jugar glaius podéis meter esto y sacáis glaius con pichaco ¿le va a gustar jugar a glaius? alguna habrá seguro que hay alguna para el chat coalición de marionetas agregado marionetas mira he tratado marionetas perdón vínculo 10 bleachos combatientes ganan poder de última voluntad oh te damos de marionetas hijos de puta esto está bien está bien esto voy a sacar 4 marionetas curioso por coste 2 estamos metiendo 4 marionetas está muy bien ¿qué te parece? es muy estúpido y lo mejor de todo es que no te ocupa huecos en la mano verdad verdad porque tienes 2 marionetas sí pero esas 2 marionetas valen por 4 no tienes que andar haciendo gestiones de mano y esto viene muy bien como munición para el otro que hemos visto vínculo en dimensional parece que últimamente solo veo más en imperial ¿qué te parece esto? es que se habían olvidado por completo el vínculo para todas las clases menos para esa ¿te gusta este género de marionetas? sí un poquito más de valor yo creo que esto es la típica carta que te paga calma cargas lisena también mucho antes con lisena ya está cargado con lisena con lisena es que directamente tú tienes el amuleto negro en la mano jugas las marionetas de este hechizo y te ha bajado a la mitad del coste pero ganamos por coste cero porque las marionetas que has jugado te cuestan cero y salen otras dos de coste cero ya vamos a acabar creo ¿esta es la última o no? sí, es la última gente, muchas gracias por pasaros llevamos 5 horas aquí porque me ha empezado un poquito más tarde de... madre mía lo siento Nipper bueno, Nipper sabía que esto iba a pasar sí no me esperaba ver que se hacen las dos justo ahora pero sí sabía que se iba a dar un poco porque había muchas cartas nuevas sí, sí bueno yo creo que una expansión que pinta yo creo que una expansión que pinta muy bien no sé qué va a pasar pero bueno aprovechar estos primeros días porque va a ser una locura bueno si se hacen a jugar Handless se dan puntos sí y en Shanghaime se ponen a probar cosas sí si quieren subir rápido juegan a Handless porque va a haber mucha gente probando cosas bueno ¿queréis decir algo antes de cerrar? la verdad que a ver qué les ha parecido a ellos la la expansión en sí misma y y a ver en qué quieren gastar sus viales porque hay muchas opciones ¿en cuántas horas salen poquitas? ¿cuántas horas? ya te digo ¿cuántas horas ya empieza el parche? las 9 10 11 12 cuando yo vuelva de trabajar 8 horas 8 horas cuando cuando yo esté a mitad de trabajo es cuando ya terminará la expansión bueno pues nada grabaré vídeo a levantarme pues nada muchas gracias por pasar a todos si tío es lo que tiene tener mi propio horario es una ventaja pues nada muchas gracias gente por pasaros mañana a probar más citas todos y ya me vais contando muchas gracias como siempre por haber aguantado 5 horas y nada espero que podáis disfrutar la expansión también empezar a verlo bien pues yo voy a dejar gente voy a ser hosteito voy a dejar ya la grabación vale vale gracias gracias gracias